a ver si se va todo bien y si se os escucha a vosotros, sobre todo vale en teoría que ya llevo 10 segundos voy a ponerlo en el mío, aunque sea vale, Twitch ya se ha dado cuenta de que estoy en directo a los 22 segundos, ostras así me gusta ay, pues sí, pues sí Isai ¿se puede hablar de qué posición has quedado tú a la reestructuración de tu equipo? ganar o sea, tú eres el caballo de batalla ese es mi trabajo bueno, es un trabajo que por ahora no se ha estado mal un trabajo difícil ya quisiera yo que me dieran ese trabajo y que pudiera cumplir vale, voy arrancando esto a ver si la cuenta atrás va moviéndose y puedo leer el chat al mismo tiempo o tengo que sacar el móvil pues yo que se voy a sacar el móvil ay, el móvil está donde es como si estuviera en la luna vale pues sí, tío estaba maldito flipando con el vídeo ese es un youtuber que me gusta ver porque sobre todo los vídeos que sube a su canal este son vídeos de comentando cosas que que normalmente la gente se suele callar por eso de a ver si vamos a cancelar tío, lo que salía con el Harry Potter tío, este ay, cuantos tontos cuantísimos tontos yo me lo he pillado y me lo estoy gozando yo estoy viendo como lo juegan algunos y si eres fan de Harry Potter ese juego te fliparía es que es buenísimo el juego y a mí Harry Potter me gusta un poquillo pero es que como te enganchas y luego el sistema de combate que tiene la magia y todo lo bien hecho que está bueno, si yo he visto a la gente jugar en difícil y ese sí, gente no, yo en difícil los combates chungo me matan cuatro veces sí, sí a ver, eso de pero lo disfrutas, ¿sabes? porque dices, coño, estás guapo a ver eso de que tenga la marquita encima de la cabeza de ahora protégete y responde a mí me parece siempre un pelín fácil es como por ejemplo pero son muy pocos segundos yo me muero es muy rápido está bien hecho porque parece es muy fácil que va, que va porque como está en mitad de un conjuro no sale la esquiva entonces a ver, esto es una animación es lo normal exactamente pero por ejemplo me parece que tiene más capacidad de respuesta que el Dark Souls entonces si has jugado me hizo mucha me hizo mucha gracia este meme muy fácil a ver me encanta vamos a ver el meme ahí lo puse en el grupo vi otro que decía que es a ver si invitan a Raja Lucaria al próximo torneo de los tres magos que es como se llama la KML a mí me molaría de que hiciera un juego de Harry Potter o una historia spin-off pero que no sea de estas de hoy en día de que retuercen la historia para contar su idea de cómo tiene que ser el mundo en lugar de contar una historia y hacerlo bien de otras de otras escuelas de magia de Harry Potter o sea se pueden inventar lo que quieran porque todo es Inglaterra 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 y Hogwarts y es de vale que es el el Oxford o el Harvard de ellos pero vemos que hay gente muy subnormal que trabaja en Hogwarts y que es alumno de Hogwarts o sea no pueden ser tan meterse un bolígrafo hasta el centro del cerebro en otras escuelas de magia del mundo es más en el juego este te encuentras con una maga que viene sí que viene de África o algo así viene de África y te dice en África no usamos varitas eso es allí usamos la magia con las manos aquí te quitan la varita y no eres capaz de hacer magia por eso digo es que sería estupendo o sea que usen tatuajes por ejemplo o yo que sé mil movidas puede que incluso sea magia de esta a los Cyberpunk de que te subes todos los puntos a meterte claro para inventarse lo que quieras y estás dormido en una cama mientras estás conquistando el mundo además eso me ha gustado porque simplemente la magia de Hogwarts es la que hacen en el Hogwarts luego en el resto del mundo la hacen de otra forma eso está guay porque sí porque es un tipo de enseñanza al fin y al cabo claro tío está guay eso me gusta ese rollo de la magia diferente y que las varitas están todas regladas que todas se compran en el mismo sitio eso es porque el ministerio de magia quiere controlarlo y por eso saben cuando alguien utiliza un sitio hay monopolio hay monopolio totalmente controlado muchas muchas así muchas IPs tienen un problema para expandir el mundo que es como Harry Potter por ejemplo Harry Potter es como Harry hizo esto no pero es que el juego el resto no importa es que el juego lo hizo de puta madre porque han dicho nos vamos 200 años atrás o sea solo tenemos que contar algo que desencadenó en otro algo que eso se ve un resquicio de eso en la historia actual de Harry Potter pero es que 200 años son cuatro generaciones han hecho muy bien porque no sale ni ni el Voldemort que es lo típico porque es imposible te quita eso te quita eso y ya está mira cuatro generaciones sería si tuvieran hijos si tuvieran hijos los de 50 años cosas que sale lo fantasma sale lo fantasma ya pero es que porque llevan muertos muchos manos no no pero es que es mejor aún todavía porque una de las preguntas por ejemplo yo he visto a uno que ha ido a Ravenclaw y hay una pregunta que le hacen porque en Ravenclaw en teoría enfatizan la inteligencia y la pregunta para entrar a la habitación es de ¿qué es más antiguo? ¿un Polter's Gate o un fantasma? o sea ¿qué tiene más años? ¿y sabes cuál es la respuesta? ¿cuál? ninguno tiene edad porque ninguno nació buenísimo claro totalmente lógico es que es un acertijo del estilo de la esfinge y esos acertijos molan o sea que le han puesto cerebro y ganas al juego y además mecánicamente es una pasada y estéticamente ya ni hablemos porque los escenarios y cómo está hecho hasta el más mínimo detalle si te metes en una película de fantasía total es que eso eso es lo que necesitamos juegos así juegos que es de me la suda lo que diga la gente yo vengo a divertirme y a contar la historia y no dejarme influenciar por gente que no va a jugar a mi juego y ahí la posadera es trans ¿sabes? la posadera es trans es que es más divertido aún porque tú te puedes hacer el personaje como quieras te puedes hacer físicamente algo que parece un tío ponerte voz de tía buenorra y después de todo eso que dices esa voz es porque tiene ciertas cuerdas vocales pero no, no es un mundo de magia y fantasía puedes hacer lo que quieras entonces después escoges si eres mago o bruja o sea tienes tres tres opciones de jugar con eso y que venga alguien diciendo tonterías alrededor de ello es que es más es como lo que estamos hablando de lo de la ceguera todo viene de un tuit que puso la JK Rowling esta lo interpretaron por eso uno no, no, no JK es transfoba eso no se discute ahora que no juegues al juego por eso para mí es un poco estúpido es que a ver es como por ejemplo no es transfoba es recotra transfoba pero da igual da igual es más mira Elden Ring o Dark Souls toda la historia de esos juegos de ese estilo de juegos ¿de quién viene? ¿cuál es el autor que hizo esas cosas? ¿que puso esos esos voces en el ideario de la gente? como como Cthulhu ese era Lovecraft ese tío JK Rowling ella es la más LGTB del mundo comparado con ese tío y la gente y la gente lee los relatos a mí me hace gracia porque hay algunos que estaban diciéndole a a la gente que no jugara a Hot Wars y recomendando Dark Souls y es de tú no sabes quién era Lovecraft no tienes ni idea de quién era Lovecraft es como ahora por ejemplo un juego que va a salir de que es como Bioshock o como o como el este que es de armas nucleares que está todo hecho una mierda en el futuro ¿eh? no, no Fallcray no Fallcray no Fallout Fallout ahí va me comí el Fa va a ser así distópico de la Unión Soviética como si la Unión Soviética hubiera ganado de la Guerra Fría se hubiera vuelto ultra tecnológico y hubieran hecho IAs y esas IAs le hubieran cada vez dado más y más importancia a la IA y al final hay una revolución de las máquinas y matan a casi todos y tú tienes que ir ahí como un agente soviético a investigar qué ha pasado y a restaurar la IA y hay gente que le está tirando mierda porque el estudio y el juego fue desarrollado en Rusia y es de ¿qué tiene que ver? han nacido allí están hablando precisamente de algo que ellos han vivido o sea y un juego no se inventa en un año que ni siquiera lleva un año lo de lo que está pasando por ahí no lo digo específicamente porque no sabemos Twitch como es pero todos sabemos de lo que estoy hablando y es de eso no lleva ni un año un juego además de esa calidad porque he estado viendo algunos gameplays y es de ostras que es 4K el juego pero de los chulos o sea no 4K de esto de que te mareas como si vieras avatar sin gafas no no y mecánicas de ultra de que hay que ser bueno jugando para poder jugar a esa mierda y la gente le está tirando mierda y es de tú espera que salga el juego y después si se ponen a decir cosas o si el juego en lugar de contarte como en la Unión Soviética era una puta mierda la glorifica entonces ya haz algo pero es que ahí lo que te ha presentado el tráiler es de la Unión Soviética es la hostia en este mundo paralelo que no el mundo real y se les fue de las manos hay un caso real que es Chernobyl o sea se fliparon con Chernobyl y pasó lo que pasó es de a lo mejor es que están intentando contar la historia de Chernobyl de fliparse con que somos los putos amos y liarla pardísima a nivel catástrofe mundial o como el lago este que secaron que era el lago más caudaloso del mundo y lo secaron y han desertificado kilómetros y kilómetros cuadrados de una zona que era súper fértil por una construcción soviética a lo mejor es que están intentando contar esa historia es como es como el problema cuando usan la palabra apología que todo el mundo la usa mal todo vos haces vos haces algo que sea no sé robar está mal ¿no? haces un vídeo que dice robar está mal suele estar mal ¿por qué haces apología a robar? es como ¿estoy diciendo que está mal? es como es como si ¿sabes la definición de apología? es más ¿tú conoces el juego Wolfenstein? sí pues es que es como si a esa gente les dijera ahí va si ya entendí ya entendí estás haciendo apología de los nazis porque aparecen nazis estás matándolos literal tu gentil más gracioso que quieren borrar la historia quieren borrar la historia para escribirla a ellos más gracioso juego satánico Doom ¿en qué consiste Doom? vale ya llevo la cuenta y matarlos a todos ¿no? es como que más católico que matarlos es la sobresimplificación tío vivimos en el mundo de la sobresimplificación vale os voy a decir en el minuto de que estoy porque se nos ha pasado lo del 000 estoy ahora mismo en el 1145 46 47 48 menos más que me he adelantado y lo he ido mirando yo es que nos ponemos aquí a hablar y por eso quiero que hagamos charlas tío algún día tendremos que hacer charlas pero tienes ganas de hablar bueno me parece bien a ver precisamente llevo unos meses en mi trabajo en los cuales necesito hablar con gente cabal me han metido en muchos problemas y muchas quehaceres y muchas multitareas y de todo mi piel está agobiado y nos dejan desahogarse y aún no ha terminado o sea esta semana tengo una prueba que es a nivel de varios países y tenemos que pasarla nosotros a bien yo también este fin de semana tengo una prueba que tengo que ganarle a varios países eso también tiene su cosa que bien se le ve con las cámaras puestas que se la han puesto así que bien se le ve a ver respeto a tu trabajo pero el mío creo que es más difícil la forma más que nada porque no depende solo de ti a ver cada quien tiene cada quien tiene sus problemas si un trabajo fuera 100% más fácil que el otro a todos los rasgos entonces porque porque la gente hace un trabajo y no otro o sea hay cosas buenas y cosas malas y dentro de la cabeza de cada uno es valorar si una cosa le merece más la pena que otra pero bueno vamos a hablar ya de lo que viene aquí que es el torneo y veo que tenemos 8 espectadores así que poquito a poco va entrando la gente además ahora que ya ha empezado por así decirlo el casteo seguramente ¿la publicaste en facebook? mejor ¿la publicaste en facebook? yo no tengo facebook me han baneado tantas veces por una publicación de hace 7 años me siguen cayendo bans y no puedo eliminarla ¿ah no? ¿tienes cuenta de facebook? sí tengo cuenta de facebook y tenía una página para el canal pero pero me caen bans cada 3 meses o algo así porque el robot de facebook pegó un barrido y dice esta publicación no me gusta sí yo no lo uso de esta forma facebook yo hace mucho que no lo uso tengo una cuenta y personalmente o sea yo por mutuo propio hace mucho que no lo uso es que llega a dirigir comunidades allí y cuando diriges una comunidad y tú eres el que eres el encargado de de que las reglas se hagan respetar hay veces en las que la gente le da muy fuerte al botón de report últimamente me está entrando un salpullido contra las redes sociales por lo gusto que estoy en mi discord en mi youtube es que discord es la leche discord es la leche porque tú creas tu comunidad y es tu comunidad o sea si alguien entra y la lía le dices tú como persona fuera de aquí es tu casa o le das un rol que es de solo puedes ver una página en este discord que es de eres un pesado y sea el único canal que pueda ver que más de una vez he pensado hacerlo pero como mi comunidad en discord es super sana no lo he hecho pero si algún día se me presenta el caso es de tío que es pesado le quito todos los roles y le pongo solo un rol que es de eres un pesado y solo puede ver esa página dentro del discord y no se le puede ver un pesado exacto más de una vez lo he pensado pero no me hace falta ahora mismo tengo la gran suerte de que se se autorregula y a veces tengo que reconducir alguna conversación estoy creando canales todo el rato de off topic y cosas así para que si alguien entra nuevo pues por ejemplo si entra en el canal de Granblue Fantasy pues que se hable de Granblue Fantasy ahora con lo de Relink y con lo del Rise que es el la 2.0 del de lucha pues he creado canales independientes por si es una conversación que se desarrolla por ahí ya que están relacionados pues al menos que pueden dirigirse ellos hacia ese canal si lo suyo es que si veas que la gente habla mucho de algo le hago un canal te quita problemas es más es que es más fácil de que se se conozcan entre ellos con una temática porque lo de crear roles de por ejemplo crea un rol para la gente que quiere buscar a compañeros para combatir a un boss porque normalmente cuando están desesperados para matar a un boss en el Granblue porque les queda poco tiempo o lo que sea pues lanzaban el arroba Granblue Fantasy y es de no no lancéis el arroba Granblue Fantasy porque eso lo utilizo yo para avisar a todos cuando subo un vídeo entonces les creo uno para pelear y quien quiera pelear me lo pide y yo le doy ese rol está bien más que nada porque se me olvidó de cómo hacerlo automático lo de tengo una página donde tú puedes asignarte los roles pero me olvidé cómo se hace bueno bueno ya vemos aquí el torneillo de Shadowverse de SEAO primer torneo de 2023 de nuestras religiones porque Japón ya sabemos que cuando salen cartas ya tienen un torneo al día siguiente y SAI acaba de decirnos de que ha ganado un torneo con su equipo hoy mismo hoy a la madrugada ganamos no nos salvamos de descender está un poco al otro lado de ganar un torneo diferente bueno si ganaste estás hablando de tu victoria como el que queda segundo en el campeonato del mundo y dices soy el primero de los perdedores verdad lo es pero no es el segundo aquí ganaste y lograste que otro no se ascendiera y por cierto ese señor casitas se va a quedar como casitas o sea además es que el cabroncete tiene kanji nos tenemos que inventar a ver cuál es la traducción literal dependiendo la literalidad le vamos a elegir un nombre muy bonito que como sea muy complicado se va a llamar José el segundo y el cuarto kanji los conozco pero ahora mismo no sé qué palabra está formando yo lo voy a buscar lo voy a poner en el google translate y dependiendo de lo que me tire le vamos a poner uno pero otro mira y aquí nos van a mostrar los mazos de Ryzen que es el que nos ha sorprendido porque va de condimensional y es el que más puntos consiguió en el suizo sabemos que los suizos los suizos en CAO a veces son un poquito de meme y después el que queda haciendo un perfect se estampa en la primera ronda pero yo creo que este a ver a ver qué nos ha traído depende de lo que haya traído condimensional votaremos por él o no porque vale todo el mundo va con runico todo el mundo va con con nigromante y la diferencia es entre qué tipo de runico utilizan y si utilizan imperial o no porque la mayor parte de los el tercer mayor mazo es imperial como se dice sign flores de noche lluviosa como le podemos poner margarita flor de noche flores de noche lluviosa jambín tío la traducción literal casitas margarita girasol girasol para qué nombre de flores súper disrespec margarita está bueno narciso narciso es bastante disrespec pero hay que decirlo varias veces margarita pero cómo se pronuncia su nombre lo copias lo pegas en google en el google translator y llegas a que te lo leas me parece margarita me parece largo por cierto estaba en chino así se lo pongo en el chat a ver su eres de asiático puede ser chino o japonés puede ser lo que sea y mira el cabrecete va con armaduras también armaduras es un mazo preocupante para enfrentarte a él porque los tres mazos que están arriba del todo creo que le ganan con mucha ventaja pero como no te salga bien y le salga bien a él de hecho te puede reventar es gracioso de hecho no lo hace lo único bueno que tiene armes de salud sobre todo ese puta ese puto lagarto de tres lleva dos copias de plata que como te meta armadura turno tres con este probablemente te gane si porque te ponen dos de ellos y uno tiene tres de culo y tienen embestida encima que le faltaba eso y que si sobrevive uno después le pueden meter un buff si los buff hace de turno saca otra copia y como te haga armadura es el lagarto y en turno cuatro te haga metatron y otra cosa el lagarto es inmortal o sea y como te hagan turno uno es que es lo que dices ahí te ganan el early básicamente ya con levatain si acaso es para rematar los últimos puntos de vida yo por ejemplo cuando acento este mazo levatain me preocupa menos que forte a la hora de las victorias siempre me han ganado más veces porque me juegan a forte que porque me juegan a levatain porque levatain normalmente lo llevan a jugar de otra forma todos los decks pueden matar a forte hoy día ya no tiene la gata o directamente un instended es ward quizás es el que menos puede pero le tiene que porque le tiene que hacer sí o sí bárbaros si porque es inmune al daño de debilidades y sefi sefi le hace sefi y ya es lo único no bueno sabo que esté dañada le puedes hacer urano pero eso ya es raro debería haber tradeado la forte no tiene sentido exacto y sobre todo porque le ha dado armaduras que es todo el tiempo defensa entonces sí la única forma es sefi pero sefi es mucho más fácil de robar que barbaros y este es el mazo dimensional marietas además es el típico de toda la vida llevan cut rod nunca entendí por qué llevan cut rod tipo lo he visto varias veces pero no entiendo por qué ¿lo activan en este mazo? no por early no tiene sentido por early el único aumento que lleva el jetpack es el único aumento que lleva no tiene sentido hombre no es mal no es mal aumento está bueno está bueno sí pero es que suele una carta realmente bueno ah bueno también lleva el amuleto claro también lleva el amuleto es que estamos hablando de eso igual no pero mayormente yo creo que es porque es una carta más de todo uno y tiene golpe letal y me hago que el gachapón yo prefiero el gachapón pero pero también para el gachapón no pondría solo una copia no sé tío al menos yo yo no solo pondría una copia no sé si me tengo el cut rod yo supongo que en algún enfrentamiento lo que sí no entiendo por qué lleva el el tesoro el se llama ¿no? el treshoop sí supongo que por el cut rod es que no le veo otro sentido porque no es útil contra prácticamente nada del meta yo lo creo yo creo que lo tiene por daño ya está entre es útil a medias contra shadow porque negas el que te pueda hacer Cerberus buffo pero si te haces tenderte el rompe el amuleto exacto es que solo te protege de unos Cerberus cuando ganas con Cerberus ya está en el el y roba dos cartas contra 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 da un poco igual porque te mete bandera por un culo claro entonces da un poco igual te quita un poco de daño barbaro punto y después contra Cerfi te quita un poco de daño pero no creo que ganes por solo eso Cerfi te debería ganar por otro lado a ver te quita lo TK pero te quita pero te quita un daño por cada cosa ¿sabes? sí solo uno bueno en vez de matarte te deja cuatro de vida y te mata después a ver como no sea por Leviateng porque a Leviateng sí que le jode al mazo de dracónico bueno pero si va a jugar contra dragón que te habían 30 en un torneo de 200 personas bueno no sé el Yukishima que lo están diciendo ahí por el chat Yukishima que Yukishima en la vida no vamos a ver hoy no vamos a ver un Yukishima estoy seguro no deberíamos jugado por 9 ¿no? claro obviamente y estamos hablando de ese no sé porque probablemente uno de los spellbus haga el Yukishima es algo que te he bañado sí pero después me parece rara la lista pero bueno no sé yo porque pero se ha hecho se ha hecho un perf en el suizo a saber a lo mejor es que es muy bueno yo yo no me suena no me suena haberle visto a este nunca jugar a Ryzen a mí me suena pero como es un hombre tan normal como que a lo mejor me lo estoy inventando sí perfectamente lo que está claro es que este mazo tiene muchísimo early muchísimo early y aquí vemos a Burn que supongo que será su primer rival mazo típico en todos los sentidos lleva 3 generales yo llevaría 2 tan duda pasa que Maximus es de las mejores cartas de Word sí lo es pero si te robas 1 el segundo ya es que eso a veces sirve hacer Maximus Maximus 5 Maximus 6 se puede hacer pero normalmente quieres hacer otras cosas entonces no sé lleva un Kage una Ginelise sí el Kagemitsu es que no te pesa Kagemitsu no sé si te pesa un montón porque Maximus que te saque crees que Maximus te saque Octris sí lo demás da igual a veces te sirve el pirata dorado pero es situacional preferís a Octris si te van a elegir sacaría siempre a Octris Octris es mejor sin duda porque le evolucionas y ya le sacas partido a ver su evolución claro es como si te hubiera robado tiene el tesoro de dos trillas el tesoro de dos trillas en la Rage habían si no me equivoco 8 Swords y solo 2 llevaban Kagemitsu si no me equivoco por 1 para evitar eso claro pero acá se lleva mucho más Kagemitsu no sé por qué siendo que es una opción alternativa digamos ¿y la Ginelisa? Ginelis 1 o 0 de hecho eran mitad no eran 10 ahora me acuerdo porque te iba a decir mitad y mitad de Ginelis y eran 5 y 5 son 10 entonces de 10 solamente dos llevan un Kagemitsu la Ginelis en verdad es como una respuesta no como algo para ganar con ella creo yo a menos claro Ginelis sirve para esas partidas que se puedan estirar mucho que puede pasar aunque la verdad sí que entre directamente muchas veces se llega cerca pero nunca se llega al 10 hombre al 9 ya deberías tener una partida si al 8 o 9 ya este mazo te puede hacer una barbaridad si ha llegado a eso aunque está más que nada para curarse lo importante es llegar al 7 o al 8 dependiendo el tema que es Word es Word no necesita tanto Ginelis porque la Ultimate Hollow hace más o menos lo mismo necesitas un bicho oponente le das 4 años y te cura 4 en vez de 6 sí es parecido sí por eso no sé yo si no existiera Hollow probablemente se haría más Ginelis es más lo que está diciendo ahora mismo a Zaru yo creo que el Kagemitsu en el Mirror es hasta perjudicial porque te lo puede robar Ortiz estás hablando del mazo anterior estás hablando del mazo anterior si te lo roba si te lo roba Kagemitsu es feo en el Mirror Kagemitsu 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 tú lo tienes en la mesa Kagemitsu no es tan importante como Kagemitsu no es que te casca un Ortiz y es de vale gracias por invocar a un Kagemitsu para mí Kagemitsu si no tuviese tantas banderas y tantas leches el mazo pues bueno pero es que tiene mucho daño no es que sea tan vital a ver es fácil cargarlo la bandera estúpida hace por uno tras daño y a la mesa a ver es fácil cargarlo el Kagemitsu porque hay cosas que evolucionan gratis pero aún así no creo que sea tan importante y aquí el mazo este de carga mágica es un Yokishima carga mágica puramente ya está Yokishima ahora empieza Yokishima Urano carga mágica no tiene rindos de tierra no tiene rindos de tierra lo que me pareció raro cuando vi la lista que no lleva misil a mí me parece una trolea no lleva un misil ¿misil qué? misil mágico lleva telescopias a la izquierda del pájaro entonces ¿qué no llevaba? porque tiene que cortar algo ¿qué no lleva? ah Mari no lleva Mari de verdad no la lleva no la lleva me parece un poco troleado sí por un lado a ver está el problema es que Mari es robar por cero y también te da espeluz por más que sea lento ¿no? sí es que acá estás será por lentitud creo yo y ha metido misilas ha metido tres misilas no es que da igual el espeluz es lento pero el robo es rápido porque te cuesta cero en vez de uno o dos claro claro y estás metiendo cargas con todo lo que tienes en este mazo todo metió cargas y de hecho si Mari no carga significa que sobrevives y sobrevives un daño es más de todas las cartas que hay en este mazo solo Yokishima y Urano no meten cargas o juegan con las cargas bueno y la orquesta del mage Shimael Shimael también bueno se carga aunque no mete a carga sí pero pero que tiene una mecánica alrededor o ayudan o se benefician bueno este es el mazo que creo yo que todo el mundo conoce de esta expansión lleva tras copia del 1-2 este que te va a romper el bicho de coste 3 yo ese no lo tengo yo ese no lo tengo sé que se ha llevado por algo se ha llevado por algo no me acuerdo por qué el mirror quizá para romper no el mirror no si para que que quieren matarlo los bichos no es verdad que el amuleto no rompe no es más para el mirror tienes el el de coste 7 solo rompe el bicho es una es una gata extra te rompe un bicho tuyo rompe dos del oponente no hace bueno tuyo o el mismo el se rompe el se rompe solo si no tienes nada como poronga funciona la ticha no sé ahora lo mostrarán porque es la carta el bicho en la mesa pero que puede ser él es la versión mejorada del bicho que cuando se moría mataba un bicho oponente el urchin pero se puede matar el mismo se puede matar el mismo si no tienen mesa se mata el mismo la carta por qué no la van a pinchar 3 preludio destruye un bicho aliado random es random last word destruye dos del oponente pues no lo ve nada mal o sea espera o sea que si lo bajas a mesa vacía se mata el mismo se rompe el mismo y mata dos a ver que como remo vale bueno y no dejas cuerpos por el coste y no dejas cuerpos en la mesa entonces debe ser por los ambushes de word puede ser por eso y fuerte y fuerte también le afectaría entonces también la mata claro ostras no está mal y le bateen también lo mata en forma defensiva no está mal igual quita esos dos y pone otro guineli y otro bufo y el triple crampus yo creo que con dos te basta y sobra actualmente no me gusta la versión cuando yo he estado probándolo y me conformo con dos copias y para eso meto meto a los perros que por tres tienes dos bichos más con última voluntad robaste la lista de mi tier ya lo saben entonces el bicho ese simplemente porque él piensa que necesita más más tener la gata y cocolar como solo tiene tres para tener más a ver al final mientras más tiempo pase para Shadow es mejor entonces esto te compra tiempo no me parece mal bicho realmente pero un mazo laguor total tiene laguor y mata cosas a ver es una carta en respuesta al meta al fin y al cabo sí, sí, sí es más imagínate juegas a este bicho y no tienes el combo con la legendaria tienes a Cerberus ahí está y quieres pasar a través de un muro de que te han puesto un muro grande pues juegas a este juegas a este y una gata encima y por cinco limpias tres bichos quizás después de la rotación lo veamos más a este bicho como rotan varios laguor sí sigue siendo un laguor baratito rota la gata por ejemplo sí, cuando rota la gata este tío cobrará importancia porque la gata es que es espectacular para limpiar bichos del rival el deck va a seguir funcionando porque las cartas importantes que son el coronel el extendead Cerberus y el buffo siguen pero claro hay que poner hay que rellenar con laguor del resto si matara hasta dos bichos sería hasta mejor sería mucho mejor si matara a dos en vez de uno tuya digo a ver todo lo que sea matarte a tus propios bichos en este mazo siempre es beneficioso porque hay muchas veces las que conviertes a los bichos en fantasmas sería más coste realmente y sé cómo que sería menos si estás matándote más bichos en este mazo sería genial eres negromante todo lo que sea matarte a tus propios bichos es como vampírico cuando haces daño a sí mismo papírico locura que está la gente está jugando un poquito más alrededor de ello por el tema de negromante y tal y no está mal pero yo no lo veo para un torneo a ver para ladder para ladder sí para ladder está interesante no tampoco todos los decks se van guinellis es que no estamos en meta donde te bajen un super megabicho tron cada turno de normal te bajan uno muy de vez en cuando estás con la gata suficiente si bajaran mucho pues sí ese bicho se jugaría vale le han baneado dos cosas a Raizen y ninguna a Gurn o como a este el shadow el shadow está baneado al de Gurn yo creo que simplemente el portal está como muy muy oscuro nada más es verdad sí yo creo que sí no sé el portal está muy oscuro porque está el mismo tono que el que el de Rony y tenía que ser azulito claro para mí para mí están en azul o sea Raizen tiene que ganar una partida con eso y ya ganan una ronda el portal está aún en azul muy claro quizás está como súper opago pero yo creo que sí o sea comparado el Rony no está en azul el Rony no está en azul así que por defecto porque tenemos el ejemplo al lado así que por defecto sí o se han equivocado y han puesto da igual según la nos cae mal y solo puede jugar un mazo tiene que ganar con todos los mazos que entra en la partida y solo entra con uno así que ya está ahora lo van a poner de nuevo vale sí es el Rony con el que habían quitado es que se ve fatal ese tono aún me parece baneado ahora mismo pero bueno Dracónico contra Imperial le han puesto una X le han puesto una X no os preocupéis la mano es interesante es 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 bastante rápida la de Ryzen primero Dracón uff Dracón ¿qué haces? ¿intentas aquí te cae el coste único hombre le puede ganar el early a Imperial sobre todo cuando va primero armadura vale y ya está pasa turno no tienes nada más que hacer no puedo hacer nada lo que necesita ahora es conseguir el lagarto ese plateado el que se clona si lo consigue ya pone un aprieto en el todo el early si no lo consigue Imperial debería una mala creo que es muy mal uff esa carta no está mal y aquí sí que la puedes jugar en turno 3 porque lo que quiere es presión y esa le da bastante mira el general supremo está bien tenerlo aquí tienes que jugar al que se pone invisible a Arsene sí porque la otra es mejor la otra es mejor y además va segundo siempre va a poder curarse con Inelice y la otra para qué vas a jugar la para que te la maten además esto sobreve a los típicos bichos embestidos si te hace el dragón ese asqueroso por ejemplo a ver si se lo roba no, no no se ha jugado armamento no es tan buenillo va Kata tiene dos bichos con tres de culo y ahora le toca a Lagardo ostras cuidado, cuidado esto pinta muy mal fuera de tempo pero bueno tampoco está tan mal ¿sabes? tiene Metatron la mejor carta de juego acá supongo que a ver está todo está todo muy mal está todo muy mal Kata el tesoro para tradear el 3-3 y juegas a otro Arsene sí yo gastaría el tesoro y jugaría a otro Arsene Metatron bueno no está mal tampoco o sea Metatron y el tesoro sí y el tesoro a Metatron bueno la idea sí va a estar mal va a estar mal sí sí, sí a los otros no y tradean mejor ¿no? a ver igual por lo menos tenés para contestar y después tenés máximo se está bien entre todo y no pega ni tradea ni nada eso no me no pega si viene el amigo si viene eso no me ha gustado juegas el lagarto ¿no? fuera de tiempo sí yo creo que sí le partan la cara ¿no? sí yo creo que sí esto fue una más fácil de limpiar incluso ¿me hace el coste 1? pues no hay que jugar dos armamentos bueno si guardo armamentos si guardo armamentos significa que sale el otro ah si entre tú no le va a tener hombre si carga el le va a tener supongo que sí está bien aunque creo que le ha acabado uno quería que el bicho quería que el bicho hiciera daño ¿no? no se acaba de matar uno y estos tres son tres armamentos sí, sí, sí bueno tienen que morir los tres a ver que a lo mejor si no mueren pues le partí la cabeza sí así que sí está bien sí, está bien supongo mejor que la otra jugada porque la otra jugada bueno con la otra jugada también podías no podías cargar doble armamentos a ver aquí lo que puede hacer ahora mismo Burn es tirar Ginnelise y limpiar toda la mesa tira Ginnelise el 1-1 evoluciona Ginnelise el tío le da un tesoro y tira el tesoro además que no creo que quiera tradearle todo claro quiere que yo haría yo haría hubiera hecho Ginnelise mataría a los dos más grandes y dejaba uno y vivo y lo otro ¿cómo funciona al silenciar contra los armamentos? le debería quitar el tipo ¿les quita el armamento? si lo tiene de base creo que no o sea claramente al otro al dragnir no se lo quita le quita las habilidades al bicho al otro debería quitárselo sí, sí debería quitarle el tipo por lo menos debería no sé cómo pero los silencios en este juego son muy especiales hacen lo que le da la gana por ejemplo el levatine silenciado cura a tu líder y bueno no cura no, reduce el daño de tu líder un levatine silenciado eso a mí me explica ah, porque te da te da efecto de líder ese efecto de líder sí, pero está silenciado bueno, el levatine ya está brillando en amarillito no, no siempre brilla en amarillo porque es el efecto de descartar supongo supongo que si le quita porque acaba de hacer dragnir en vez de hacer levante porque si no a catarabia se hace levante claro, claro yo creo que lo debe quitar debería quitarlo pero es que lo he dicho los silencios en este juego me rayan porque hacen cosas raras y no y sigues en jugar en el lagarto ya supongo que ya se lo guardo mira, ahí tiene el cocinero ese que cuidado lleva de mucha ventaja ahora mismo es Raizen bueno, el problema es que ya hablamos que la única forma de limpiar fuerte es con barbaros y yo no veo barbaros en esa mano sí, eso es cierto ahora sería jugar al general o curarte con un hechizo de actriz cargadora puedes limpiar si limpias todas las mesas pero complicado el problema es que ahora mismo está obligado a tirar al general en lugar de curarse bueno, tirado 13 no está mal esos son tesoros gratis o algo, algo el tema es que le vas a jugar fuerte en esta mesa no evolucionas a actriz a ver quiere quitarle más veces eso de que sean tesoros o digo de que sean porque no evoluciona a actriz por eso por silenciar wow tan relevante es quitarle los dos si al final te los va a jugar igual pero si ya llega si le faltaba es mejor el hechizo lo va a echar en falta y el tradeo está siendo un poco bueno supongo que lo dejas en ambush para que no se lo están lleva dejándolo en ambush tres turnos o sea si lo quita ahora bueno si a ver activo no está ah claro contra el 4-1 no lo puedes claro ah entonces tiene tres ahora mira no puedes tamparlo ni con el 4-1 ni con el 2-4 bueno esto tiene pinta de que va a ser ahora mismo una forte ah forte bueno una forte que tampoco está mal fuerte y plantearle lo va a hacer con el otro buffo va a meter va a meter el otro con buffo en serio ah claro porque si fuerte sobrevive está bien y si muere tiene un rato si lo tiene barbados ya perdió bueno unos 0 barbaros mod check es la única carta es la única carta en teoría no está muerto todavía porque fuerte tampoco recibe daño así que puede hacerse guilnelise puede hacerse guilnelise en teoría puede hacer guilnelise y y curarse con ella 6 y que ponerse a 12 pero estaría tiritando sigue sigue tiene otra forte se puede curar más si porque tiene el tesoro que le da ataque y tiene el cáliz por lo que se puede curar un poquito puede tirar puede tirar ese cáliz o puede tirar hollow a la forte aunque no le haga daño y te curas 4 es verdad pero tendría que jugar los tesoros y no sé cuánto le falta le faltan bastantes lo bueno es que va a empezar a generar banderas pronto porque este tú no juegas mucho a tesoros mira tiene 2 de buffo eso más cura pues esto es tirar otro más otra cura y pegar si no tenés si no te da el cuarto con el que con el con el cáliz te tira otro buffo pero entonces porque no te digas el cáliz no quiere tirar hollow puede creer que a lo mejor no quiere tirar hollow yo el cáliz al menos si que lo tiraba no quiere tirarlo lo aseguraba lo aseguraba no morirme mira otra forte otra forte 8 de daño se puede hacer nada difícil a ver también puede limpar con el lagarto y ya está si no quiere complicarse la vida mucho supongo que va a ser armamento lagarto o algo así si no se complica pero mira fuerte esta ya el daño ah lo va a hacer con fuerte el daño es estúpido con esto a recuperar pp mata el nice para traer eso mata aquí traer a lo importante y va a cara déjate a la de vida claro si no en el siguiente turno te dan el levaterin si te limpian y si no te la mata está bien supongo y también tiene a la dragona que a estas alturas ya está cargada pues aquí tiene que tirar el tesoro de curarse con la forte que puede atacar y si no tienes barbados estás en la mierda sí porque eso son los daños y fuerte era inmune al daño encima le metes no puede ser atacada no puede ser atacada ni dañada dañada de ninguna forma tiene que morir por un efecto que le haga target sí destrucción o exiliar o que no le haga target como por ejemplo en nigromante así última de hollow no tienes robo en la mano así que tienes que jugar con lo que tienes supongo que simplemente va a rezar que no tenga levaterin en mano y ya está solo con el daño que tiene ahí bueno a ver que no tiene evo mira el levaterin está mandando por hecho pero no tiene evo es verdad y caliz es verdad que no tiene evo order sí la verdad que sí tiene que verlo jugando allá y se robó un armamento como ese ya lo mata ya está para las dudas robo otro mata allá acá la mata 100% piquea piquea el defensa piquea el defensa se puede piquear el defensa lo mata igual sí lo que quieres pasar a través de esto y que se haga puede hacer lo que quieres el ahamer tiene asalto no hagas PM cabrón si un poquito no si va si va a jugarlo o juega el defensivo no el de área el de área el de área el de área era más daño que con el de ataque que con ese para una vez que puedes jugarlo aunque sea totalmente irrelevante muy mal si querías hacer BM hazlo bien bueno no era ni BM o sea el de área era la más óptima bueno se está enfrentando a burn que ganó en julio del 2021 aquí no importa 2021 sí ya ves tú a SAI no le importa nada en 2021 fue un muy mal año para ti lo dice en serio o lo dice en broma en broma porque a lo mejor pensaba que 2021 fue el año que me fue mal no post pandemia está difícil contar los años igual a lo mejor se podía ver equivocado es como una pausa mental esos dos años ahí que parece mentira pero fueron dos años lo que pasó yo en mi cabeza el año pasado que haya sido como fue que hace que incluso se nos vaya la mente al del mundial como el último pre pandemia que jugábamos el lana justo antes de la pandemia jugábamos el lana sí la lana no 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 natura estábamos jugando natura natura justo justo en el mundial se jugó natura 2019 qué bueno entonces estamos jugando natura imagínate con el valdein bueno natura natura y sin y sin al machinos natura valdein pero vegetariano el valdein bueno el único valdein bueno o sea siempre ha pasado tiempo y la biblioteca que estabas ahí o el combo este de runico con karil 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 ah pero eso ya ya ese en pandemia es karil era mucho karil fue de poder si fue el año que gané o sea 2021 marzo 2021 bueno poco antes karil puede salir antes de hecho cuando yo gané con karil fue la última vez entonces claro karil fue de antan karil es 2020 principio bueno 2021 la dica viendo esta mano de runico tú qué harías porque es una mano peculiar pero aquí más primero ah no puede quedarse toda la mano si iba segundo te quedas toda la mano si iba primero no puedes bueno se la quedó bueno está es lo mismo a mí me da una rabia que pase eso porque es de hay 27 opciones y me no 37 opciones realmente te está dando otra carta otra copia no te puede salir la misma copia o sea si vas a tener una carta por uno y la metes al deck y le toca ahora el pollo en turno 2 es que es muy triste vas a hacer misil en serio no esperas a uff yo me hubiera esperado eso es punis no si le puedes hay un punis gordo si si yo me hubiera esperado porque cuando tienes una mano así en la que no ganas nada en realidad por hacerlo el pollo ese se le puede quedar más muerto completamente como ahora bueno mira bueno ah bueno tal pero si tiene ángel está bien puedes ir jugándolo mira ya lo jugaré y ahora todavía no lo puede jugar además el ángel este es el único turno en el que podía jugarlo creo que lo va a jugar lo va a jugar porque va a ser meltina si tiene robo y pollaco pero estáis viendo la velocidad en la que está teniendo ahora mismo raíz en la mesa que tiene una marioneta ya en la mano y tiene la la que se clona a sí misma y le falta orchis no más realmente ya tiene casi todo y aquí pollo pollo creo que es la mejoración porque te están pegando demasiado fuerte y para ese mismo turno tu yuki puedes hacer yuki puedes hacer chakram yo creo que puedes hacer yuki uy una licinita yo creo que depende de la mesa que te pongan y como la van a poner ahora mismo la mesa gigante a ver tiene dos opciones o rampea con metatron o tira el hechizo vale metatron creo que ha tradeo una papi hay no pues va algo a hacer es que rampear es que rampear para qué si no tiene orchi a ver si tuviese orchi en la mano sí pero si no para qué no tiene ni orchi ni el ni el pero si está rampeando el síndrome el síndrome de metatron pero 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 por lo menos pega 4 la cabeza pero os habéis fijado que ha evolucionado ha rampeado rampear a qué al aire realmente da igual porque tiene lisena sí 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 por eso bueno puede ser lisena más un coste a ver que no no es que haya rampeado porque necesitara rampear ha evolucionado la metatron porque es lo que pegaba la cara yo lo que veo veo que no está tan mal por eso porque tenía la metatron ya en mesa eso sí es cierto eso es lo bueno porque realmente ha ganado dos veces daño entonces está bien y el siguiente turno pues lo tiene súper fácil de jugar porque ahora mismo burn dudo yo que pase este turno sin evolucionar algo y ¿qué puede hacer? la verdad está bastante jodido Yukishima y dicen voy a tragar un poco de daño pero ya también puede hacer la legendaria de coste 3 y tirar el chacran y con el chacran hacer cosas ¿cómo lo veis Yukishima? y bueno venga que me pegue 5 a la cabeza es que 5 no es muy bueno también puede tirar la pedrada y chacran yo en esta mesa haría yuki porque no va a hacer mucho más este turno porque chacran chacran no hace una mierda y más tarde va a salir más barato y tampoco a ver le va a meter daño pero tampoco la partida pinta pinta mal pinta mal pinta mal aparte de jazan 5-1 que no se ha traído solamente un bicho y aquí fíjate va dice bien a Lissena y a partirte la cara y no tengo ni problema y además con 3 bichos en la mesa incluso trae bofeis ahí riquísima y vas Metatron o sea y si te logra limpiar toda esta mesa que está por ver pues si no logra está muerto pero yo creo que sí puede es posible si roba un hechizo de verdad sí oh mira la ha matado eso no es eso no es un hechizo no está cargada la meltina le falta mucho a ver igual puede hacer chacran si con el chacran carga la meltina ya limpia todo seguro pues lo hace al revés si no va con meltina primero quiere robar un hechizo entonces con esto sí limpia todo sí ahí descartas probablemente crash en reino o grano probablemente crash en reino porque tiene tres sumas poca broma bueno aquí poca broma tiene tres sumas a él y exiliar las pelotas aquí chacran y limpia porque si no están muertos chacran limpia tres y con crash en reino puedes congelar uno puedes congelar uno sí por el spell más que nada es más si pierdas con eso con la carga sí metes chacrama tres y crashing reina uno que tenga dos de vida ahí está a la elixir da muerta oye que poca broma lo suma ah claro se puede guardar el crashing claro claro se puede guardar para el siguiente turno dejar el bicho ahí que tiene ya uno de los hechizos pues aquí es tradear y pasar turno ya el siguiente turno y hace estas cositas como pillé un poquito de hechizos a ver que tiene la de robar va a robar un montón y ese robo hace daño que le no sé si le puede matar pero tiene un montón de daño no se lo hago kills a él 9-11 y de los combatientes que tiene en la mano solo urano no quiere es el que no se beneficiaría por yokishima ya te digo si lo mata yo creo que sí yo creo que debería porque empezas con crashing rain haces story para robar 4 sacas 4 buffos y lo que sí que tienes que robar es hechizos es el único problema realmente tienes que robar más hechizos y los suma se pueden buffar bastante todavía más claro así que lo mismo con 2 es suficiente aunque se buffen un poquito sí y ya pegan más de 14 acá en turno tienen pizza con crashing rain descarta urano y robo 4 a ver que pasa y aquí juegas una veneta para diversificar las posibilidades y nada y tiene que ganar ya porque si no está muerto literal bueno todavía no bueno no se quedaría uno el mano no tiene daño el mano no tiene daño es verdad y que se puede robar la que se puede robar la que cura sí 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 es verdad si se roba la que cura se puede curar la mesa se va a limpiar sola la mesa se limpia sola sí nada más que robando porque son 8 de vida y le va a hacer 5 7 porque la crashing yo creo que lo mata yo creo que lo mata a ver tiene que robar hechizos buenos eso descartas el ángel no 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 descartas el urano acá se es crashing para quitarte una carta de la mano y haces descartes el hechizo de 0 lo puedes jugar antes para un hueco más antes 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 primero tienes que tener más posibilidades quieres robar hechizos y si quieres robar hechizos tienes que quitártela ahora descartas urano sí urano no ha descartado al ángel pero por qué descarta eso si lo quiere matar pues no lo quiere matar bueno se va a curar con urano eso es morirte a orchis o algo así puede tirar el pollo también primero tiene que silenciar a esa tirar a urano y después tirar el pollo si quiere solo curarse es eso pero yo creo que se está arriesgando tiene 11-14 de daño ahora en la mano hay que recordarse que se me ha contado por cierto orchis orchis los mata sí sí, sí orchis los mata se está arriesgando demasiado creo yo tío, ¿por qué no paran de salir todo el rato a vivir? no tiene el problema es se está suicidando si tiene el urano ahora bueno, espérate puede que gane la partida porque no tiene orchis lo mismo no se la roba sí, tiene orchis sí, la acaba de robar ahora ah, no la había visto tío la ha robado con el analítico que se ha muerto sí, ciego supongo que va a ser Shumael tiene que hacer Shumael buffo acá sí bueno, buffo puede no hacerlo pero yo lo haría vale, vale para no morirte de orchis también es verdad que el Sheva tenés que pensar que lleva el escudo así que uh hablando de pero no lo mata pega 3 eso pega 3 no, no pega 4 pega 4 elige el tesoro es verdad es letal es letal no sé qué tanto estás pensando la verdad pero es letal entonces creo que que tenía que haber hecho quitarse el urano y a ver si la orchis también sirve ¿no? sí, porque tú están pasada ahí al Lloyd y alguna manera fusiona una también que el otro es más fácil pero creo que te da igual ¿no? sean asuna este es la orchis la cesebo ¿no? sí, claro y la puppet de uno y ya es lo mismo el otro era más fácil pero vale sí, el otro era más fácil era simplemente él jugaba pum 4 y le da igual a los huertos pero le gusta hacer la jugada me gusta el BM carta a este chico a este chico le gusta yo creo que yo creo que no lo vio puede ser también realmente creo que no lo vio sí, crees que no lo vio directamente yo siempre pienso que pega 3 pero me olvido claro, puede pegar 4 claro, por eso 4 pues ha sido una paliza pero no me ha convencido mucho el jugador ¿pero por qué no te ha convencido? a ver he estado mirándole también a la webcam cuando hacía las cosas y el alegrarse tantísimo cuando hacía algo que era obvio no sé a lo mejor es que está jugando en piloto automático o algo por el estilo pero no sé si está con la mentalidad ahora mismo pero le ha salido muy bien esta primera ronda también a Burn se ha estampado yo no le he visto nada a mí me molesta lo que celebra no quiere la felicidad en el mundo no quiere que te cubre la ceguera no me van a ver celebrar en pantalla que convenientemente cuando yo gane el SUV o se haya cortado la cámara es un tema que me sirve específicamente para decir lo que digo ahora nadie vio mi reacción ese día nadie sabe lo que dice te imagino lanzando al gato por el aire se desnudaba y te pones es como Lee Sin con lluvia encima pero sin taparrabos corriendo por la casa con una cinta en la cabeza es lo que hay ay Dios mío que mal estoy bueno ha sido rapidito ha sido rapidito esto sí a ver la primera ronda se lo ha cepillado Sai piensa que se la tenía que haber jugado yo sé sí yo creo que mira de hecho había una oportunidad que era tirar simplemente el Stay in Paradise y ganar el 50-50 de robarte la que cura con la que cura la bufabas y podías dejar doble ward y curarte 6 sí y si no por mala suerte yo creo que sí que jugarte la que no tenga la tal un mazo que puede sacarle a tal tan fácil que lleva también el coste 7 este acordémonos la orchis o sea pensar que tenía dos formas de matarlo yo creo yo también es que creo que hubo algún tipo de order lul en la jugada en la que jugaba el urano para mí el urano era innecesario el urano era quitárselo es que el otro era el robo que te podía venir mejor ¿sabes? y al final cuesta lo mismo el robo ese que el urano cuestan 3 los dos ¿era el turno? yo iba a matarlo yo iba a matarlo yo creo que era mentalidad tiburón esa jugada y piensa que tu rival no tiene algo para saltarse muros o sea siempre si le pones dos bichos de esos gordos 4 de danos bueno sí que tenía el 4 puntos de danos pero 4 el amuleto si te curabas si te curabas 6 claro si te curabas 6 ya no te moría sí 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 literal también estamos hablando de un 50-50 te podía robar o el hechizo que le quedaba de robar 4 o la que le curaba que eran las únicas dos que le quedaban en el deck porque el Yukishima ya lo había jugado sí sí y ¿cómo se llama? y había jugado este imparable bueno y ahora vamos a ver a Pabst que Pabst sí que lo conocemos de todos los anteriores y a ver qué es lo que nos trae este señor viene con este imperial que viene con el vanguard que algunos no lo llevan yo no lo llevaría yo no lo llevaría no sigue la mecánica del propio mazo sí es un gublin con esteroides pero con condiciones o sea yo creo que sería más potenciar lo que ya tienes e ir a tu mecánica al fin y al cabo tú tienes que ganar por tus propios medios en este mazo y cuantos más tesoros más rápido consigas más rápido tienes a la barba descargado más rápido te ponen las banderas todo lo demás ¿lo llevará contra algún enfrentamiento en especial? por un bicho que mata mesa es por las metas de mesa claro es para eso a ver esto si te juegan varios bichos a mi robine bien ese bicho por ejemplo porque a la que juega tres bichos te sale un 2-3 con rush sí yo creo que puede robarle el tempo incluso incluso si el otro empieza y te juega un coste uno le juegas ese y le contras eso es verdad sí y más que nada sobre todo si va segundo y por ejemplo contra el acónico también viene muy bien para parar de leerle para estos mazos de mesa robar el tempo a otro mazo de mesa puede ser la partida de hecho si va segundo y le puedes ganar el tempo probablemente ganas la partida sí porque ellos comprometen su primer turno a intentar ganarte el tempo y si tú lo respondes ya directamente han gastado recursos que no pueden recuperar porque además el vanguard va a sobrevivir ese enfrentamiento no hay nadie con dos ataques en turno uno se volvió a poner al recluta este porque no había turno uno que pudiera jugar porque muchas veces la que roba la jugabas y te la mataban fácil y el otro tipo querés que se haga auto evo entonces tenías que tener algo para jugar al aire y para eso entra el tipo ese y aquí tenemos otro coste uno que es el gobling esta lista es normal de hecho la lista estándar esta es la estándar estándar tres copias de todo menos Yukishima que llevas dos metamos la neutral básicamente rune metamos la neutral mete la neutral que tenga y el dedo del rayo para hacerle contra el shadow nada más por tres le rompe el amuleto y le mata el 6 que bueno tío no lo había pensado que bueno yo he ganado bastantes partidas porque lo llevo y hay gente que se lo gasta en los primeros turnos por el tema de robar o por cargarse de últimas voluntades y es de yo me lo voy a guardar si estoy enfrentándome a negro amante me lo guardo porque no se esperan que te lo juegues dicen nada si me lo rompen tengo un 6-6 ya pero es que son tres manas aún me quedan más manas lo normal para contestarlo es hacer tres con este y dos guinellis si o si no si tenés cobaya si ya tenés mesa obviamente es más fácil y si no una cobaya 5-5 la dejas prácticamente muerto o directamente un águil ya mata al general que sale de ahí y te curas la vida que te va a bajar es bastante buen counter se mata más que la de hasta la zona y además te cuesta 5 el cómputo total que no es para nada preocupante hay que tener en cuenta eso también cuando juegas neuromante pero cobaya cuando juego con neuromante si estoy contra contra mazos como ese pues yo tengo que tener cuidado siempre o juego mi general que aquí en inglés lo he llamado coronel lo han desgrabado o lo juego en el turno que gano o lo juego en respuesta porque él ha jugado el suyo pero no puedes dejarlo ahí porque tienes un turno 2 muerto y pensar de que todo va a ir bien no en realidad sí de hecho realmente mientras contra gente que lleva eso vas primero haces coronel al 2 te chupa todo un huevo me lo rompes da igual si no lo rompes al 7 sale y suena sí da igual listended da igual todo va a salir al 7 y al 7 lo mata de hecho en la que gané hoy lo jugué lo jugué hasta el 2 realmente está genial coronel al 2 haciendo t-post le jugué y sobre todo donde más brilla esa jugada siendo primero en el mirror porque en el mirror vos querés jugar coronel antes porque los dos hacemos un pacto de que nos ponemos coronel y nadie se los mata exactamente porque el que juega extended la caga entonces vos ya tenés tu coronel en mesa que es algo que querés hacer sí o sí estás invirtiendo esos dos pp que vas a tener que hacer eventualmente y que puede salir naturalmente sin que vos tengas que hacer extended eso significa que no se te van por ver un coronel enfrente ¿entiendes? a ver también tiene una ventaja de que es más fácil si ya está jugado en turno anterior de hacer el turno con el hechizo del buffo porque ese buffo cuesta 4 y piensa que estás jugando al mismo tiempo el extended entonces son 6 pp que estás comprometiendo en esa jugada entonces si ya tienes algo jugado antes no estás en turno 8 entonces puede ser turno 6 sí y y la otra cosa es que es muy fácil porque si sale coronel con un combo de dos cartas lo matas que es el buffo y Corral y por 16 2 de Corral y 20 muerto ¿cómo ves el hecho de jugar a Cerberus antes de que tengas 5 últimas voluntades jugadas? si las haces en turno 2 sí si las haces más tarde no ahí está esa es la respuesta que buscaba sí no se puede jugar está bien porque te ha dado la ward por 1 que es verdad yo lo pensé eso es muy horrible está bien dos las ward por 1 está bien o sea a ver preferís hacer yo que sé asbald quizás coronel depende del matchup quizás incluso doble thunderlord o sabes cosas así doble 1 de cualquier forma pero está bien después te queda en turno 3 hacer cualquier cosa aquí tenemos el primer ajedrez y bueno y el único sí básicamente es un compañero tuyo es ave mejor jugador de ajedrez del mundo y bueno cuéntanos qué es este mazo porque no se suele ver habitualmente qué puntos fuertes le ves en enfrentamientos cuáles son los rivales contra los que quieres enfrentarte con este mazo o cuál quieres evitar ya te digo arroba ave esto a qué le gana esto a qué le gana por curiosidad estos tipos a ver estos tipos me están pidiendo que me expliques los matchup si lo cargas su diente puedes ganar porque tienes una mesa súper fuerte con muchos guardianes y todos tienen asalto o sea y todo eso se saltan los buffos defensivos porque son tres de daño cada uno y tienes una mesa mucho más rellenable que tus rivales siempre yo sé que a mí me matan con este mazo al side no sé ya le pregunté tipo de la watch party me están preguntando cosas del chairrun yo no tengo no tengo idea no tengo ni idea yo no sé eso no sé he hecho la pregunta al aire para que tú la contestaras ya pero pasándose la bola pero vale está está diciendo que Saito juega a chairrun yo no pero él sabe se estudia los matchup yo no miento en teoría yo no miento en teoría se estudia los matchup yo no miento si yo no sé eso es mejor alimentártelo pero bueno ¿dónde está el alfil? lo importante es ¿dónde está el alfil? no hagas daño tío de eso ya haces daño el alfil son los amigos que hicimos en el camino y la reina tampoco está la reina la reina la ha quitado sí 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 y creo que creo que es buena idea acabar con la reina la reina es que es un pelín lenta a la hora de pensar uno es que los otros son muy buenos meten ya directamente la verdad yo creo que la verdad la carta que aportaron ahora nueva de ajedrez en la última vez sustituye a la reina mejor no lo quiero decir pero la verdad es que ave es machista por eso he quitado la reina se puede sonar con el rey así que por eso ¿no? estás insinuando estás insinuando que el caballo mejor me callo no puedo seguir la frase no, no, no no está insinuando una del caballo por favor y por qué lleva y por qué lleva la torre la torre sí es el torre bueno el señor Torres es el señor Torres el Torres recuerda recuerda que Fernando Torres en inglés se preguntan que por qué le damos género a las cosas sigue siendo el peón el caballo el rey ¿no? está muy bien y el alfil el alfil es él el desaparecido sí es porque es cura se ha ido se ha ido con el cura la reina y lleva la angélica strike ese lechizo que hacía daño a partir de turno es como la lluvia de flechas peculiar y otro dracónico pero con descarte el árabe discar el árabe discar este sí que es un mago más complicado de pensarlo cómo demonios juegas el early porque tienes dos mecánicas separadas pero que funciona al fin y al cabo la que encuentres la juegas básicamente la que te salga sí te conforma a ver lo bueno es que la de descarte lleva toda porque no hay más ¿no? literalmente literal no tienes más así que es como jugar discar pero meter otras cartas en vez de descarte con early game quitas el lagarto de 3 porque es el peor y encima no tiene lugar a ver ha quitado los dos lagartos de 3 yo creo que lo ideal supongo supongo que está la de Hichiro lo ideal es buscar el early de armamento ¿no? lo ideal es que encuentres lo que tengas lo que tengo yo creo que sagas más partido del descarte porque estás profundizando yo creo que querés el el martillo oráculo la normandic y el 3-1 y quizá el dragonir porque total es una mamá y quizá el dragonir sí o sea todas las que son de coste 2 para abajo no el 3-1 no y la maíz tampoco el dragonío es verdad que la esta también se llama dragonío hablaba del bicho sí y el dragonío es el 3-1 o sea los bichos de armamento el hechizo no creo no creo que el hechizo lo diga un poco y este está normal ¿no? tres crampus y dos gilleneles este es normalito ¿no? sí a ver lo único es el tema de que estamos viendo que todo el mundo lleva tres crampus en verdad es la lista más normal pero a mí me gusta más la otra sí esta es la que haces copia y pega de Game With es que no vale más pasarle más cambios creo que Game With llevaba el hechizo de 3 déjame mirar no me acuerdo yo como hace como dos semanas que no miro lo de Game With estoy jugando con lo que tengo ahora miras mi tía es un buen ejemplo para yo la miro yo la miro yo también tienen que poner de los perretes no me acordaba de él hasta que la vi ahí tienen que poner abajo de de 100% original de él es más me sorprendí me sorprendí de que no no tenga el hechizo de los perretes con skin ¿quién skin? ¿tiene skin ese hechizo? la de la de la web la tier list tuya es la skin de la de Ginsetsu y la carta básica son los perros ladrando ¿quién esa carta? creo que sí al revés son ilustraciones distintas al revés la de Ginsetsu es la básica no creo que haya ninguna creo que no tiene skin ¿no? a no ser que sea un reddit de la carta y la carta ya se sigue al daño quizás quizás es porque viste el recorte y claro vos no sabes que Ginsetsu está en la parte de atrás de los perros ¿no? no me acuerdo claro es que en el en el arte recortado Shori viste que le hacen suma una cosa ¿no? en el arte recortado de la de la banquet le hacen suma Ginsetsu claro pero el arte entero tiene los perros muy grande al pozo y Ginsetsu en una esquina claro 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 sí acá está acá está el link mira para que hagas la comparación y este el decklist lo no mando porque bueno pero en el decklist está aquí la cara de Ginsetsu volviendo ahora mismo a lo que estamos viendo los baneos baneo en ajedrez mala suerte no hay ajedrez y no hay negromante por Paps eso le da un poquito de ventaja creo yo a ver me convenzo que voy a bañar Shadow va 2 de 2 bueno 2 de 2 si en la dinam normal a ver sabiendo que Paps lleva los 3 mazos que son top tier ahora mismo al menos según la tierlist el banear a negromante en lugar de los otros 2 con los mazos que lleva que sabía que el dracónico no se le iban a banear para mi Shadow es el mejor deck del meta a ver a mi me parece el más cómodo de jugar y estoy jugándolo ahora mismo en la copa por ejemplo a mi me parece el más consistente diría la palabra le he preguntado a la gente y le gusta más el guardia y rune bueno lo que hay después con Shadow va y mata al 6 es que me parece súper buen tiene un combo roba todo bien yo te acuerdo a mi también me parece más fuerte a ver tiene una mano bastante buena y Paps tampoco está mal a ver te voy a quitar el coronel te voy a quitar el coronel sí el coronel ahora mismo pesa con la mano tan buena que tiene no necesita el coronel a ver Paps estará pensando quitarse el illust tal vez pero yo creo que está bien la mano por cierto esa carta es realmente uno no hace nada realmente o puede hay una pequeña posibilidad de robar si ven que si ven que hace algo reporte en el bug es un bug si roba carta o hace daño sí a mi siempre me devuelve evoluciones antes de turno de devolución o te cura cuando tiene 20 o mata un bicho cuando no hay nada es más hubo una partida en la que quería que me curara y jugué dos seguidos y los dos hicieron daño a la cara del rival y es dev en serio sí sí esa carta hace eso si hace cosa útil es un bug reportarlo bueno está tranquila ahora mismo la partida y eso puede beneficiarle mucho a ave otro fantasmita y un general yo creo que podría ser eso ya viene caótico a ver que hace recupera evo o cura cual dicen yo creo que por molestar va a matar el bicho en emboscada ojalá ojalá es la mejor a ver por donde sería daño daño después robo después ¿tú crees que daño es mejor que robo? porque no sé daño al bicho ah vale yo decía la cara daño al bicho robo después daño a la cara y después cualquiera lo usa otro porque no hace nada uy uy fíjate lo que tiene ahora mismo no me gusta el coronel bueno supongo que quiere dañarse para tener más probabilidad de que salga un efecto útil a ver aquí va a pasar turno podría haber hecho otra cosa que era jugar ahí a los dos esos y tirarle un tesoro en la cara al que está invisible y hubiera sido un turnazo le daría tesoro a punta pala pero bueno no lo ha querido hacer ¿gasta algún tesoro ahora? ¿te lo guardas ya con la de coste 1? yo me lo guardaría yo me lo guardaría pero no pegas mira mira doble amalgama que bueno ahí tiene una amalgama no 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 y ya está primero robas con esto crampus 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 mira mira quiere la haimmanin con mira curación maravilloso buena curación curación maravilloso ahí está ha hecho lo que tiene que hacer amalgama bueno con esto tiene ya tiene un montón de puntos ya utilizados si hay un montón de laguores eso si que es verdad y ahora evolución eso hace que en tesoro roba un montón de cartas sus cartas empiezan a generar tesoro se descarta el tesoro se descarta el tesoro en serio no es que va a generar un millón un millón va a generar si ahora tiras el buffo sobre ese y te llena la mano para ya de poner no signal tío me estás tesando oye porque ponen todo el rato eso que tienen problemas con la señal es un mensaje subliminal eso creo que solo pasa eso creo que solo pasa cuando no tienes un cable que conecte bien en serio no tiene para que hablar nuevo esta gente o que pasa a ver esto está obligado a tirar esto era para mí era high money ni robarte ni dale yo empezaría primero con hui muy bien siempre y luego ya ves si no pues ya tiras claro primero robas y lo vas a jugar de todas formas si robar primero mira mira esos Cerberus no hubiera venido nada mal Cerberus no hubiera cambiado no entonces la jugada 16 16 sombras ok wow cuántos shadows le faltan cuántos labores con Cerberus ya llega a todo un last bomb hace Cerberus limpia la mesa y con el coral limpia el bicho que le quede no puede gastar Cerberus Cerberus la necesita para el buff entonces tiene que hacer algo como loyal coral y lo que toque va a robar tres cartas como eso y se asegura tener un fantasma en la mesa para poder tirarle el buff en caso de que no pudiera hacer otra cosa aquí Paps va a tope mientras no pueda ponerle un guardián delante en todo depende ahora mismo de AVE va a tope a tope y se lo queda de mesa ahora mismo Paps es cierto pero bueno tiene una mesa poderosa sí sí pero eso no importa nada si te pueden hacer TK evolucionas al looping obviamente y pegas sí porque el looping ha evolucionado es difícil habéis dicho que le falta la war para todavía falta uno si no me equivoco ya pero para eso tienes el loyal ya pero con el contacto a pekin ¿qué harás? no yo no hablo de ganar este turno a mamá que imposible mira una linda list de puta madre eso sí viene bien esto es Guilnelise bueno primero Loyal bueno Guilnelise te va a curar y robar es que otra cosa tampoco puede hacer más cosas a ver tienes que curarte y matar el bicho más gordo de esa forma te quedan siete potencialmente nueve daños a la mesa del rival y sabes que aún no ha cargado todo si no le dejas bichos que pueda él matar por ejemplo puedes hacer Guilnelise Loyal Coral y con eso te queda una mesa súper limpia y tienes un fantasma asegurado hola Gisiro Gisiro pelotudo está contento está contento si es que no haces secreto que nadie va a ver cómo va y acaba tiene que hacer el server nada más para traer que poronga qué mal para sobrevivir simplemente cerverus es que encima le falta le falta un lasmor podría ser Corral pero con Corral no se salvaba siendo el perro Corral encima silencia ¿no? sí encima silencia bueno porque le pega a los fantasmas los fantasmas se generan sombras es verdad qué grande la primera vez que veo un fantasma generando sombras qué bueno ¿cuál es el sonido de un fantasma muriendo? es verdad porque tiene que tener archivo de audio es como el algo que a lo mejor nunca escucharon fue el sonido de muerte de Aegis fíjate no tiene no tiene ahora mismo ni siquiera el vínculo para empezar el turno con la pomposa tiene que tirar una carta antes y a ver esta mano buf de hechizo nada qué horrible tiene la mano llena ahora mismo el tema es que AVE no va a ningún lado con esta mano no es que no tiene nada AVE depende enteramente robarse algo porque tiene un bicho que no va a romperse este turno y lo que tiene en la mano es injugable ahora mismo bueno con Ginellisa es natal con Ginellisa con Cerberus es natal ¿no? con Cerberus sí tiene un bicho para matar son 19 igual ¿no Cerberus? son 19 no son 15 es verdad pues ya ni con eso así que está muy mal mira se la roba todavía qué putada tío a ver puede responder este turno y ya está mira hay un problema acá que es no haber jugado con el el 2 sí porque se hubiera roto este turno se hubiera roto y hubiera ganado literal ¿eh? y hubiera ganado el contador es muy grande el contador es muy grande y hubiera ganado la partida tío es que hubiera ganado con el turno 7 existe turno 7 sí existe en estos machos ese es el tema hostia qué relevante tío totalmente es que ganaba ¿eh? era letal hostia a ver ahora lo que tiene es se puede cubrir la de 2 es lo máximo que puede hacer es que ya no no hay mucho que hacer no puede por si alguien se lo piensa no puede hacer guinelli buffo no se puede buffar carta neutral y además recuerden que aparte 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 el hechizo Darush no sé si sabías eso Darush no me acordaba sí no me acordaba de ese detalle bueno aún hay una pequeña posibilidad y se la quema el doble buffo existe pero la data que doble ya está ¿no? 9 10 11 12 13 sí doble ataque la 4 4 son 8 y el otro son 5 y además tiene más daño ¿no? tiene un punto de evolución de hecho podría ser podría ser también la ah no no puede porque tiene puro tesoro que necesita tarjeta sí ah no igual puede podía con doble 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 tida le dan las dos le dan calis y tiene una gota o sea puede jugar las tres justito la verdad pero justito y sí lo de ese detallito de no verlo jugar en turno 2 le hubiera ganado la partida totalmente totalmente además es un daño imposible de superar por eso hay que patentar la jugada si lo juega al 2 por si al 7 gracias cada vez que cada vez que juegan coronel al 2 me tienen que pagar probablemente paga paga el impuesto ahí hay gisero diciendo ah pero doble buffo son 19 sí el único problema es que no tenía un objetivo sobre el cual tirarlo y ganar papses como es esto sefi o esteruz sefi guau guau gublé en turno 1 eso es excelente con este mazo turno 1 y de primero y con metadron de segundo eso es brutal pero en él siendo segundo al 2 sí es un poco más malito sí bueno aquí tienen turno 1 tienen turno 2 doble metadron ay dios mío tiene todo early recordemos cuál es la mejor carta del meta metadron qué recuerdos de cómo se llama Ramia o Ramiel 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 que ruta estaba sacando acá se acá se viene yendo por esto en vez de la no juega metadron en turno 2 ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ya sé ¿por qué no lo hace? ¿por qué? porque no he entendido ¿quién? espera ahora se va a comer los dos metadrones en lugar de yo quise y más bueno se puede comer una pero yo qué sé es capaz o sea ¿crees que juega a segundo? el síndrome de metadron ataca de nuevo ¿pero por qué no la ha jugado a tiempo? es que Shory si vos no cumplís el cuadro de texto de metadron no la puedes jugar ¿qué no entendés? explota 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 no entendí se muere al final de todo buena buen Evo ahí está la amalgama es buenísima hace siempre lo que quiera no es por nada pero haber jugado aquí al fantasmita este le ha permitido jugar ¿por qué no juegas por cuatro al otro? yo que sí Nipper no preguntes pero tú si no sabes jugar ahora que había habilitado el hueco ahora que había habilitado el hueco y tenía el coste apropiado si no sabes jugar este rune en Nipper vos estás en el top 8 no opines así funciona tengo que irme a Malasia o algo así para jugar ¿tú qué te crees que este mazo es sacar más caballas? ¿tú te crees que el mazo que va de sacar caballas antes que nada y no tiene nada que pensar? sí, la verdad no sé qué estoy pensando diciendo esas tonterías pero encima tú no ¿sabes qué hace? Metatron Evo y Rampea ahí está no sé cómo sí solo tiene que gastar dos evoluciones de gastar él no de que evolucionen gratis sí, exactamente jugó Metatron ART 4 no, tiene que gastar tres tiene que gastar tres porque evolucionando tendría que el otro este tercero es tan giga chat que la cámara dijo no, no puedo mostrar más esto sí sí ha hecho y se roba la otra en serio y se roba la otra la otra cobaya espera que se va a robar otra más o a la waifu y la cabeza ya está un poco lo jugará lo está guardando para comida exactamente no sabéis vamos doble happy piga Axel doble happy piga aquí por ejemplo Urano 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 viene muy bien porque le inutilizas a un tío y tú no quieres que tenga tío Urano y probablemente Kobaya sí, Kobaya cualquier dos pero yo creo que he puesto a elegir Kobaya es capaz de jugarse ahora mismo un happy pig hombre, Metatron con Evo siempre apetece porque Metatron y Evo otra pero yo que sé Evo tiene que hacer Evo se hace siempre evoluciona el aire evoluciona el Urano igual no pasa nada ¿qué más te da? tienes a Olivia ahí en el mazo esperando a que toque tienes a a Vazcata o sea siempre puedes sacar el partido y robas y robas como un enfermo que es lo peor todavía vale está bien por lo menos está bien por lo menos robo me dieron me dieron una buena idea me preguntaron cómo se juega chess bueno les voy a recomendar el canal de AVE se lo miran en su canal de YouTube y ya está no me preguntan a mí mira Olivia hablando de Olivia no me preguntan a mí no me preguntan mira, mira Cerberus y aún no está cargada uff, no acá está es verdad que subió un video ah, qué bueno pimba se miran esto o lo que quieren aprender de chess lo que quieren aprender de chess se miran eso ya está haciendo publicidad ahí está jugando está jugando ustedes me preguntaron y yo respondo ahí tal de repente por si preguntáis que está spameando ahora mismo es el canal del que está jugando ahora mismo con Migromante si lo has dicho ya, pero por si acaso tremendo si por si acaso alguien justo se levantó al baño espero que no estés insinuando que tienes cámara en la casa de todo el mundo bueno, aquí esto Cerberus y Mio es una mierda porque te quedas sin manos te quedas sin manos horrible bueno, por lo menos son muchos laguores ¿no? sí copy y te curas un poquito ya está porque dudo que quieras matar aquí y la otra la guarda y ya está sí, tú lo que quieres es que te mueran los bichos que tiene un día de voluntad Olivia ahora que tiene cero evoluciones perfecto la jugada la mejor jugada de rune que es hacer Olivia Vazcata Vazcata la mejor jugada de rune es guardos neutrales pero bueno sí es una realidad y Metatron porque somos todos bueno por eso se lo estuvo guardando todo el rato cuidado que el 7 turnos le evoluciona gratis el goblin ¿eh? un asfalto es mal robo sí no es malo pero como lo jugo al 2 y no al 3 como yo dije que no hiciera para hacerme caso ¿viste? ¿por qué me haces caso? no sé ya que se muere ¿no? tienen toda la pinta de que sí pues bien a ver tiene 9 tiene el hechizo de Vazcata 11 14 aquí es que podría hacer Happy Pig Evo son doble hechizo son doble hechizo puede hacer Happy Pig Evo y pegarle a la cara con todo le falta algo de daño ¿no? a ver que se roba oh mira Happy Pig ahora matalo a 38 de vida ya ves a ver si tío si mata algo útil no le mata ninguna de las que viene reza fuerte reza fuerte que reza otro dios que reza otro dios o sea eso no funciona pues esto es Cerberus Cerberus después de jugar a este a ver que se roba esto es tirar su render pero bueno si queremos ir jugando tiene Cerberus bufo Spock está 25 de vida y no tiene y no tiene sombras no tiene sombras que puta ay Dios mío que feo todo que dolor que me está doliendo ya está porque no tiene asalto bueno tiene asalto porque no tiene asalto porque no se está robando la Sofi no tiene asalto pero pega asalto 8 nada más a ver con estos limpias ahí a ver Pab sabe que no se muere a 18 de vida si no hay chance de que se muera a 18 de vida aún así una mascata no estaría mal o sea hay una combinación que te haga 18 bien bueno si lo hubiera si lo hubiera si se cura más todavía así que da igual y se puede curar más si quiere tiene otro goblin ahí eso Urano es la leche porque ahora mismo le exilias a Coco y intradillas y haces daño o sea es una estupidez esta jugada y te vas a 27 ¿no? te vas a 27 yo aquí jugaré a Urano sí o sí y te cargas ese Coco y encima tienes la mesa llena que es más estupido todavía no sí sí es que lo mata a la vuelta con tu mesa sí sí y que va a ser y extended va a ser es que no puede hacer nada ahora mismo a ver lo único sería que se robara el amuleto y se rompe instantáneo y robas dos cartas o Huggy Muggy también robas dos cartas Huggy Muggy ahí bueno por lo menos le da ropa yo que sé a ver a ver que se roba con Huggy Muggy ya está ya está ya está con lo que hay en la mesa ya se acabó ya está bien cuidado amalgama salva la partida cuidado el efecto magico de ganar para terminar el chiste no hagas BM cabrón ¿qué pasa con CAO esta semana? esta semana ya ya lo sé pero esta semana duele más wow pues trae a ver Dios mío Dios mío ay pues nada señor ha dolido eh me ha dolido a mí eso dale un abrazo a Pabst para para que alguien le dé cariño y la Sophie ¿por qué no se la ha robado? si no lo hubiera matado hace dos años no porque se la robó ahora por si acaso no tenía suficiente daño o sea la gana la gana simplemente bajando bichos así que en plan te gana con mesa normalmente suelen ganar solo con jugar bichos o sea no quería decirlo pero es que hay muchas veces en las que yo no veo que se juega a Sophie y tengo delante mía un montón de 5-5 sí el mazo puede ganar así pero normalmente siempre suelen acabar con alguna Sophie no sé con una cobaya lo de Sophie es básicamente de que si no tienes guardianes tienes la mitad de la vida que es lo bueno que tienen las cobayas que son 5-5 que muchas veces no puedes limpiarlas todas no las puedes limpiar todas y te mueres a ver que son dragones de vendaval así como que no quieren la cosa que cuando mueren robas que la gente se olvida de que 5 de daño es un cuarto de la vida máxima también ha sido ha sido muy triste en la conjunción de cartas que he jugado Pups ha sido una partida muy triste viendo el Nigromante la verdad ha sido en plan puff todo y lo de que se haya abierto el 7 y lo de que se haya abierto el 7 y lo de que se haya abierto y lo de que se haya abierto y lo de que se haya abierto el 7 más como esto mejor exactamente mejormente Galaxia en los maestros de ajedrez piensan 24 jugadas en adelante o sea yo lo máximo que llegué a pensar en futuro en mis partidas de ajedrez era 5 turnos en futuro y ya me pensaba que era Kasparov 25 madre mía es como el tío este el campeón de Go que le ganó la primera partida a un ordenador diseñado expresamente para vencerle a él las 4 siguientes las perdió pero el Go creo que es el juego de mesa con más combinaciones posibles más que el ajedrez y más que el Shogi a ver por complejidad obviamente el ajedrez es el más fácil en cuestión de combinaciones ¿cómo ha cambiado esto? desde que han quitado los anuncios los paranas de 20 minutos y podemos y podemos hacerlo más rápido todavía porque esto es sea O así que avancemos un poquito en el tiempo ¿cuánto avanza? voy a ponerme a un minuto yo ni estoy con esto ni estoy mirando Youtube estoy mirando el stream de Nipper un minuto tres un minuto dos son dos segundos de delay da igual son dos segundos de delay que no que se puede ver directamente por el stream de Nipper ¿cuánto tienes en tu reloj ahora Nipper? 49 dos segundos dos segundos de delay es que son dos segundos es que no es nada se va estupendo ahora mismo esto no sé si es porque como está ahora mismo jugándose un partido importante de la LEC está todo el mundo viendo en un único canal ¿cómo va eso? está chulo yo ayer vi los partidos y está bastante chulo o sea no sí pero digo ¿cómo va el de hoy? ¿cómo quedó? ¿cómo quedó Mad Lions? Koi ganó y Mad Lions ganó o no Mad Lions ganó fue Vitality ah pero ahora Mad Lions ganó 2-1 2-1 ya la juega G2 a ver cómo gana G2 2-0 mira que yo siempre he sido de animar el equipo en el que estuviera Jankos pero este año me lo ponen complicado hay muchos equipos que me interesa que les vaya bien y Fanatic no es uno de ellos y bueno tampoco necesitas que te vayas a decir que le vayas a mal la verdad es el primer año competitivo en el que no llegan ni siquiera a pasar de la primera ronda es increíble y yo los veo yo los veo desde la Season 2 ahora estoy viendo tanto League como Super League me he viento bastante mi historia mi historia con el LoL competitivo es muy divertida porque es de yo empecé a jugar a LoL en la Season 1 y fue al primer tercio creo yo de la Season 2 cuando me enteré de que había competitivo y digo bueno pues vamos a verlo pero fue eso yo me enganché casi a finales de la Season 1 porque me acuerdo que solo pude hacer 3 ranked no hice las 10 y por eso no tengo el icono de haber clasificado en la primera Season pero como hasta la Season 3 no jugué sin ratón pues tampoco importa mucho el rango que tuviera ahora por lo que sea no estoy jugando al LoL hace mucho que no juega y desde que Jumi tiene 40% de WinRoy no juega ah que la nerfearon no era un palazo en la cabeza buscar cualquier video de gatos cayendo en Youtube y eso lo hicieron aún así en competitivo la siguen a veces no 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 la tocan no la tocan no la piquean porque es autoluz la juegan solo con un personaje no ya no ni con Ceri lo llevo con Ceri yo estoy viendo de que juegan a Lulu mayormente pero si han piqueado a Ceri y Lulu no está disponible entonces sí que le meten al gato encima es que es muy mala lo que sí que está rotísimo es el maldito Lucian con la Nami o sea nerfearon rango de autoataque daño de autoataque curación de la E velocidad de movimiento de la E daño adaptable de la WB regeneración de vida vida máxima y creo que algo más escudo de la pasión y resolución y resolución en la skin en uno en uno en uno en un nerfeo viene de varios en el último le hicieron todo eso y que que falta por nerfearle de que cuando la selección en la pantalla de carga de los de los personajes ella esté empixelada pero bueno vamos a ver aquí a uno que va a jugar imperial y va vestido de militar de colega para Che compañero de profesión que yo yo no se sabe lo que soy pero bueno aquí vemos que va con imperial lleva tres generales y el resto es lo mismo dos kagimisus dos kagimisus y do ginelisa bueno será bueno jugando word sabiendo de lo que trabaja bueno para nuestra salud ¿cómo le vamos a llamar a Chia está bien Chia está bien mejor Chia está bien el andar jugando con la con el micrófono de calidad extrema que tengo no es lo mejor Chia Chia exactamente estamos haciendo ¿cómo es esto? ¿nos estamos burlando de la nacionalidad? no estamos diciendo de que somos incapaces de pronunciar su nombre también es verdad nos van a burlar de nosotros hoy en otro un referente más nuestro esto chao choching y ya está ya cha chon chi cha chon chi cada vez que lo tengo que nombrar le voy a decir cha cha chia chion chi si quieres llámale chi ya está tío chi quítala y porque dices i al final y porque dices dosis al final es una e claramente así se chae 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 es argentino es argentino ahora lo vamos a decir el che el che se llama a ver en este mazo que es lo que ah mira trae un Garoel es la única cosa diferente que trae el Garoel ¿no? no trae Freya que quita entonces que quita si tienes Freya son cuatro fuera son dos ¿y dónde está la otra dos? dos happy pick ah no lleva el giga chat no lleva el rayo es verdad es verdad pues no lleva el dios del rayo pero deja un pelín vendido de que va va solo hacia adelante a ver dos cosas uno o sos idiota o dos vas a venir shadow también también eso lo único porque si van a shadow le cierra a quitar negromante a ver en que si van a shadow tiene sentido en verdad teniendo en cuenta que él lleva el mazo de runico y lleva el mazo de imperial o sea está eliminando el mazo que no está usando él en ese caso con esto y a ver el tercer mazo que es bueno sí que lo usa o sea lleva los tres mazos lleva el roster principal y a ver que lleva aquí solo buffo y lleva el spirit invasion lleva spirit invasion que horrible a mí no me gusta ese hechizo aquí porque mierda sí decile mierda te quita te quita facilidad de jugar el buffo o sea no entiendo por qué lleva en invasion y no lleva en bakkerus bakkerus es mejor es un last word que te da una invasion que no te gasta shadows porque la gracia de invasion es tener instantáneo un bicho que tenerle buffo al tyrant te come sellado bueno cinco en realidad sí te come cinco sí porque generas una entonces tendrías que tener veinticinco sombras a la hora de jugarlo que ya es complicado tener veinte sí entonces lleva bakkerus que bakkerus es al principio un last word y después te vuelve la mano como por uno un fantasma ya está por lo menos eso tiene tiene sentido tiene hasta una pequeña sinergia sí es verdad bakkerus era el dorado ese de la mascota el digiframe el digiframe si le pasa un dañito un dañito a la mesa o a la cara y después te vuelve la mano y también te sirve vuelve la mano te puedes tirar otra cosa este no te lo puedes tirar con serverus también eso es importante que es un maldito chico el poder tirarte las cosas con serverus es importante todo lo que sea combatiente son cosas que puedes utilizar con serverus para llevar eso es totalmente lo que dices ahí llevar el digiframe y ya está además que por lo menos por lo menos no es malo es más tirar el digiframe no te duele y lleva y lleva guinelis hijo de puta que te vas a morir solo mira este lleva dos generales lleva dos generales y dos kagimechos que ha quitado este lleva la lista de hace tres meses sí tiene toda la pinta tiene toda la pinta porque no lleva está en la época está en la época me hace mucha gracia el nombre arriba por cierto el nombre bueno ya lo quitaron ¿cómo se llama este? Margarita Margarita es verdad Margarita es verdad que no lleva el coste uno nuevo lleva dos guinelis todavía ya estamos en febrero lleva dos guinelis y dos kagimechos esto es literalmente el deck del no sé el diodo de la expansión ¿el 3-1 embestida se sigue usando? por 3 no, por 2 se usa por 2, ¿no? se está por 2 y nos lleva el ambush el otro no, está atrás sí, sí que lo lleva otra de nipel perdón sí, lleva dos copias está en ambush tiene sentido está en ambush lleva dos copias de ese pero dos kagimechos eso pesa bastante Margarita contra Che tremendo partido Margarita contra Che va a ser la cosa ¿sabes una cosa muy buena? de que no vamos a tener a los dos en semifinales pero uno sí o sí eso es lo malo y a ver qué nos trae aquí con este dos guía chat esta es la lista normal sí sí dos yokishimas dos guía chat y el resto tres copias esta es la normalita de todo que si vas segundo vas y haces tú todo lo que quieres porque vas a tener todo el robo del mundo mundial y vas a hacer lo que quieras directamente por cierto ni paréntesis acaban de picar Garen así sí a ver es un bicho que la gente suele despreciarle por relaciones obvias pero como le des soporte es un bicho y si quieres una piedra y si quieres una piedra es el oción son los más gordos que hay ahí en la grieta es duro es duro es duro y da vuelta es duro y da vuelta si pulsa la W es que es una piedra totalmente helicóptero que te ha salido con el tono además pero sí esta es la lista la normal la que hay que no hay que pensar mucho la que hay que copiar la que funciona la que funciona dando igual la personalidad que tengas como jugador son 40 combatientes ya está y mira este te ha copiado tu lista ¿no? si es verdad en fiesta lleva el hechizo y todo paga no ah no si es igual paga paga jo puta dale margarita no te hagas margarita no paga si hace la jugada al 2 si encima de eso la que le falta no creo porque se lo van a banear pero está es difícil pero te salvaste esta vez tiene toda la pinta de que este es el mazo que le van a banear por la composición que hemos visto de Che margarita pobrecito pobrecito nada lleva una composición de mazos bastante buena pero le van a quitar su negarmante bueno y quien te dice que no quita el del otro posiblemente no sé puede que sí a ver por poder podría dejarlo porque lleva guía chat en el mazo a ver que se va le ha quitado imperial y no le han quitado ni gromante a él ajá pues nada Che bueno Che confía y si no me equivoco viéndole las palas en los hombros es es recluta es enterrado no porque ese es el símbolo internacional más simple el de recluta el de la pala que significa trabajar el de la escoba más bien ojalá fuera una pala es una escoba es el 80% bueno vamos a ver que es con lo que sale negarmante contra negarmante vale quieren el enfrentamiento ya y a tope a ver margarita no lleva ni skin o le gusta luna uff la mano de Che es muy buena responde lo que quiera con la mano de Che y margarita se guarda ahí el el guía chat por lo que pueda pasar o porque lo quiera jugar en turno 1 yo creo que va a ser porque lo quiera jugar en turno 1 supongo si es lo más tiene varias copias se lo puede permitir es buena carta al 1 si no le entra un bichito alguien se quitó el coronel de mano no no porque no estaba mirando no 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 lo creo no bueno puedo jugar ahí ahora mismo Azkaban el Che lo está viviendo está con el temita está a tope se pone ahí a tope está escuchando cumbia iba ganando se llama Che mira un coronel turno 2 tía coronel turno 2 te denuncio estás avisado te está copiando es lo que tiene sentido no tiene mucho sentido jugar a falta no es perder un poquito la velocidad pues míralo no le basta el robo que tiene ya que quiere robar un pelín más no quiere pagar no quiere pagar el impuesto del coronel además que la gente se vuelve muy loca primero él y segundo los Azkaban se van a romper cuando quieran y la otra es que el Azkaban no te roba casi nada útil o sea te puede robar siendo segundo te roba el ¿cómo se llama? el Extended que con Evo está bueno pero después es capaz es capaz de jugar el otro Azkaban ahora yo jugaría aquí al coronel y ya está el Azkaban está bien con esto no es que no tiene nada ya el coronel es tarde el turno que viene es que se le rompe automáticamente pero le gastas los 2 PP ¿qué otra cosa haría? en general ahí tenía el Extended que en general es tarde ya desde 1 o 2 o nada bueno esto va a ser diciendo segundo esto va a ser Mesa al máximo y ya está sí sí totalmente fíjate y mira ha gastado un guía chat y sí porque acá realmente da poco igual será por general acá vale vale más en general de cosas acá distende Evo y matas a Huggy Muggy y que metas más no Huggy Muggy la dejas en mesa ¿perfieres eso? y que te genere los fantasmas invertir el coronel acá no está mal ahí tienes 3 qué demonios sí ¿por qué trae a Huggy Muggy acá? van a limpiar más a ver el otro es que le genera un bicho pero deja de traer a Huggy Muggy qué pesado o porque le da los robos y se lo va a estampar él mira ahí tiene Azkaban y ya tiene a Millo cargada pues esto va a ser mucho jugar van a ser la broma de Harry Potter básicamente lo has pillado al instante va a ser la broma recurrente de Letrin ¿no? me parece que va muy apropiado son presidios ¿no? sí es lo mismo en la cárcel va muy bien ahora mismo el Che fue una propuesta eso se puede utilizar para el Shadowverse o para una declaración política también bueno aquí ¿qué tiras? ¿el Krampus o Millo? Krampus Cerberus está bueno acá tirando probablemente sí necesita recuperar en la mesa tirar un coronel no era mala idea yo aquí tiro un coronel sí o sí por lo que pueda pasar yo creo que sí tirar lo digo con Cerberus pero ah quitarte uno porque jugarlo jugarlo también yo lo jugaría antes que tirar el coral ahora mismo siempre lo puedes tirar más adelante pues no esa es tu opinión me parece que no me parece que no vale pues te la dé a toda la mesa que no quede nada no vaya a ser que te tire una 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 Guinelis y se cure ah pero tiene no sé el que no tiene Guinelis no que lo mismo es verdad que lo mismo Che no lleva pues igual tradeas igual tradeas claro porque querrías vivo porque querrías vivo a la Cerberus que dejas vivo a la Cerberus y ha perdido dos de daño eso no me ha gustado tío Margarita tío y ha perdido dos de daño tontamente Margarita por favor no entiendo por qué ha perdido dos de daño así gratis no se ha leído la guía completa te ha cogido la lista pero la guía no se ha leído la guía no se la leyó es un poco de vergüenza bueno Margarita el turno que viene es a la Galmi supuestamente yo no me fío le deja un bicho para que se pueda estampar la Jaimani vale Krampus madre mía Chessy que sabe Chessy que sabe Coral no aquí un Coral dejas un Coral en la mesa tiene las ya tiene los las words entonces si vas a robar dos cartas el turno que viene además o sea y ahora el otro tiene que jugar Coronel para que no le haga la jugadita uno o dos uno o dos podría jugar incluso también puede tirar al que se juega por coste uno por si quiere si se puede que es Coronel ese ver que sale es más no no en lugar de tirar el Coronel lo que tenía que ver es romper el Coronel del rival y matarlo con la Galmi y con la Ginsessur eso no estaba eso hubiera estado muy bien es la oportunidad ideal para curarse esa era buena esa era muy buena tío esa era muy muy buena aquí compromete todo a de que si el otro hace una jugada le sale costosa pero él está perdiendo recursos de esta forma hubiera perdido todos los recursos che no él él no hubiera perdido recursos de verdad a mí se me olvida muchas veces tío que la carta esta el Gigachat la vez destruya mulatos tío se me olvida mucho a mí lo que me gusta lo que me encanta es de que haya cuatro diferencias entre jugarlo y jugar el hechizo porque da mucho abanico mucho se nota una burrada ese espacio y ahora mismo al contrario y al contrario jugarlo de amoleto y jugarlo de hechizo es muy poco sí es verdad es muy poco a ver pero al menos es más jugable que el pollo vale sale eso ahí a ver como sale pues sencillito ahí se muere todo pues lo ha hecho muy sencillito es que lo que mejoraba es que Margarita con esta jugada ha perdido dos coroneles sí y el otro uno ha perdido un instándar pero y tiene dos puntos de evolución o sea no le hubiera costado gastar uno ahí es que la jugada que tú hacía era muy buena porque le quitabas un coronel y tú te curabas encima es que era buenísima es que además el hecho de jugar dos coroneles es lo que me duele y ahora tendría que haber jugado un coronel Che por lo que pueda pasar esta mío no vale de nada lo que lo quieres como respuesta para dejarle estampar la Heimann que te pueda tener dejar bicho contra el Negromante porque sí aquí puedes hacer Ginze yo haría Gata Corral ver que sale yo no yo tiraría a ella Gata encima de ella y después Corral no vas a ganar este turno al menos no porque querés estar a 20 de vida porque contra bueno es que tiene Evo entonces te morís igual por eso contra combinación de hay una combinación de letal que es Cerverus, Buffo Corral y Evo esos son 21 sin Evo son 19 ah pues no quiero hacer lo que yo ah entonces claro entonces da igual o no va a ser nada bueno está malgama salvadora sí a ver va a estampar está malgama salvando el día tira a la Gata y le va a quedar una Gata en mesa para que pueda hacer lo que quiera el rival de la forma que yo decía no te quedaba ningún bicho es que lo sé por qué tira la varilla dejar bicho vivo no va a hacer nada les encanta toma y Evo venga para que te cures más con la Guineline para que el otro quizá no llevaba a Guineline no no sé bueno el de abajo lo llevaba entonces el de arriba el de arriba sí mira tienen el hechizo está brillando el hechizo está brillando es el momento cerrado a ver tiene 29 sombras por poder si tuviera el hechizo lo que tiene es 12 de vida tiene que tener cuidadito a ver coronel Gata supongo no ya va ya va por todas es que tiene miedo no es que tiene miedo de que lo maten es comprensible lo deja por temas de de Cerberus y cosas sí pero no hubieras jugado no sería mejor tirar a la Gata y que muera la Gata y te curas de uno más lo puedes dejar a 4 a ver ya como estamos tiras un fantasma y le tiras un Krampus al fantasma ya que estamos lo puedes dejar a 4 no 10 del Rasha 10 del Rasha mejor eso para porque quiere más beso para tener un bicho para el Krampus y le mete el fantasma o no se lo mete tiene tiene 30 sombras o sea haga lo que quiera y medio setea pero los fantasmas que no hacen nada ahora mismo el problema es que con Cerberus tiene que matar al fantasma con Cerberus tiene que limpiar eso sí bueno le he curado algo a algo ya pero queda el 4-4 vivo todo depende del Corral el Corral lo que se robe sí sí porque aún le quedaran aún le quedaran 4 pps para jugar Starlos va a ver quién se mata y se tira el último coronel que le quedaba ok ya me loco pero me parece que no es rentable esa jugada mira mira ¿por qué evolucionas a eso? no sé y la Guinellis ¿por qué evolucionas eso? ah porque lo mata porque lo mata quizás lo mata no muera lo que muera es verdad el hechizo vale vale uff ah no en realidad no se ha quedado uno porque ha muerto el fantasma si ves muerto el otro sí se ha quedado uno ay que susto susto a nuestro señor Che está uno de vida anda a cabeza esto ha sido esto ha sido igual lo mata seguro tiene que haber un misplay en esta jugada tiene que haber un misplay o dos o tres o sea no sé no yo creo que no lo mata y punto nuestro señor Margarita está durazo sí sí es que no sé cuál es la obcecación de no evolucionar a Guinellis que pensaba que tenía un si sobre el 2-1 no si sobrevivía solo Cerberus pero está igual te curas de 6 o sea no pero que si estaba buscando el letal si sobrevivía Cerberus y moría que de daño no porque Cerberus la tenía que traer claro entonces no había forma y te iba a matar algo sí haga lo que haga le queda vivo 1-1-1 es más si hubiera jugado a Guinellis y hubiera evolucionado a Guinellis hubiera traerlo con ella se hubiera curado infinito se hubiera perdido ese ese matas a algún bicho que sería más daño con Cerberus sí eso es verdad a ver era lo seguro ¿no? yo es que creo que ha cometido varios varios misplays a lo largo de toda la partida lo mismo que se pensaba que tenía letal que pueda ser que pensaba que esa jugada a ver igual que Eche que Eche pensaba que ya estaba muerto y dice ay no que tengo 12 de vida pues posiblemente se pensaba que lo mataba ay no que me falta un punto de daño bueno va primero y tiene una mano bastante buena ahora mismo Margarita y Eche tiene una mano bastante mala y Eche tiene Metatron y segundo ya está sí pero el de Javipi fuera y Urano te lo puedes quedar en esta partida porque vas contra Nigramante al fin y al cabo sí te lo puedes quedar en turno 3 está bien contra Nigramante le quitas un Hugging Mugging y le duele sí le frena le frena un poquito oh se deja Urano bueno tiene Metatron y va a segundo así que ya eso es victoria segura la aseguro no está mal la mano que tiene no está nada mal turno 2 puede tirar Quimera turno 3 puede tirar lo que le toque el Happy Pig mismo turno 4 Quimeras pues no no quiere robar con el Coral yo lo hubiera hecho sí o sí ya me loco no está mal a ver no está mal porque está robando al fin y al cabo pero yo creo que con el Coral bueno no en capacidad de respuesta está bien porque siempre si te juega un 2-2 lo puedes matar sí por ejemplo ahora le puede matar una cobaya de la otra forma es que se hubiera encerrado a jugar Hugging Mugging es cierto pero seguramente a Hugging Mugging incluso a menos que le dé mucho miedo que le hagan daño que le vayan bajando la vida pero yo creo que tira Hugging Mugging a ver a estas alturas de la partida yo creo que puede permitirse jugar más tranquilo sí sin miedo como ya empiezas a estar asustado en turno 3 sí a ver lo único es el tema de que ha visto una cobaya que ha entrado directamente desde la mano sin haber sido fabricada sí 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 que eso es de las cosas que dices joder tienes tres copias a ver pues sí Hugging Mugging porque también es un robo que le estarías dando en lugar de pegarle a la cara y estarías gastando muchos recursos a ver está es más o menos oh urano urano sí o sí Hugging a la mierda un robo ¿no? y a la cara y no tradeas los Hugging Mugging no que lo tradeas por eso por eso oh la gata ya lo que faltaba la gata está muy bien ahí tiras el coral y con la gata matas a uno de los a uno de los fantasmas del coral y te llenas la mano uy cuidado que se puede quemar cartas puede estar llegando a quemarse cartas hasta ahora mismo a ver siempre puedes jugar doble uno no la malga coste uno si quieres o meter la gata por ejemplo que tampoco está mal para mitigar daño limpiar todo vale gata me gusta limpiar todo si le molesta yo me voy a ir a comer muy bien disfrútalo no pienso comer por ti un latito a Hichiro le gusta a Angie no His name is Margarita right now Margarita Margarita name yo creo que es doble Metatron en esta jugada más que tirar el de las quimeras porque siempre lo puedes tirar más tarde o puedes hacer Happy Pig pero yo creo que Happy Pig te va a venir mejor jugarlo en evolución aquí tiras Metatron y otra Metatron tienes a Vazcata y tienes a Olivia o sea puedes jugar al mismo que tú quieras y si no tiras Happy Pig entonces ha ido por aquí sí porque ya tiene las 6 6 pp eso no está mal subirte la vida contra el Negromante hombre es lo que te permite sobrevivir ya tendría que jugar ya tendría que jugar varios coroneles y ponerle bufo eso ya es más complicado que no te maten en un turno siempre es bueno y piensa que esta mesa no es fácil de ser limpiada tienes que gastar todos los recursos para limpiarla todos y el pez no muere que es lo mejor todavía porque te tira un urano y el pez se va a la mierda sí gasta el fantasma hombre y aquí Happy Pig va a hacer lo que quiera y venga a robar y a robar vale Krampus oh esa Cerberus está muy bien porque ya está bastante cargada oh urano nada esto es Happy Pig pero tira el cerdo ¿no? tira el cerdo siempre tienes olilla ya en la mano y tienes que cargarla tienes que cargarla tanto a ella como a Vazcata ese cerdo entra estupendo todo punto de evolución que puedes gastar gástalo está 14 de vida pero es que no te pueden matar ahora mismo y esto es Hugin Mugin y Cerberus sí creo que es la mejor sí Hugin Mugin seguro Hugin Mugin seguro Cerberus tampoco está mal yo tiraría la amalgama antes de Cerberus para ver si sale algo bueno y luego ya tengo un adentro Cerberus el problema es que ahora Hugin Mugin tiene que jugar algo primero y primero jugar lo que roba siempre a no ser que seas deseado y hagas lo que quieras que vamos a ver claro puede jugar el Cerberus y el hechizo o puede jugarlo por coste 6 que es capaz bueno mira amalgama al 6 dentro de lo malo no sería horrible ¿qué pretende hacer? hay ya el segundo y tanta que gasta por eso no me gusta esta va a ir full Hugin Mugin margarita 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 va a ir full Hugin Mugin para no dejar bichos en mesa vale bueno si juegas al Loyal dejas un bicho en mesa pero para eso para eso juegas la amalgama trae juega la amalgama siquiera incluso yo primero primero te la daría después jugar a la amalgama no vaya a ser que no puede matar un bicho exacto tienes que tienes que no tienes que lograr que te mueran todo ostras le ha hecho daño a la cara como me mata un bicho me río le ha hecho daño a la cara me hubiera reído mucho pero ha sido gracioso que hubiera matado un bicho tiene 18 sombras 19 el siguiente turno le faltaría una para tener el bufo a tope que la puede conseguir con Mio si si puede tirarse Mio que son dos sombritas si Mio muere puede tenerlo ya todo si porque ya con Cerberus son 15 vale esto va a ser Oliva Vazcata va a morir oh no no Oliva Vazcata puede jugar el de las el de los bichos el bufo de Vazcata porque si no se va a la mierda y tiras el bufo para curarte porque se va a la mierda pero bien bueno puede puede darle comer algo a ella si quiere 17 no puede hacer no son 15 el problema es que ha robado muy poco porque no ha jugado no ha jugado suficientes quimeras de estas y eso se está notando tiene Mio y Mio se puede estampar aun así lo puede dejar a poca vida y hacer una Cerberus y luego con la de los fantasmas sacar los dos fantasmas 4-3 o lo va a eso muy loco a ver yo es que creo que el siguiente turno lo tiene fácil ahora mismo Margarita porque puedes tampar esto y puede si hace eso deja la de los fantasmas bueno tiene Urano te la puedes y lear si pero ya un fantasma va a entrar en el juego no pero si de la exilia no no pero ya ya ha muerto uno ha muerto uno la gata mató uno entonces no la juega no 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 juegues esto cabrón bueno va a Cerberus a ver no está mal no está mal es mucho daño pero teniendo teniendo eso le va a jugar una Olivia no está mal vale si lo obliga si te limpia la mesa te matas a ver aquí que haces Urano Olivia yo creo que si tienes que si 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 ok te vas a comer daño los malos hay Urano que todavía no cura es verdad pues aquí está un poquito en la B bueno tiene un guardia ah mira puede hacer el de coste 4 comer con con Sofie dos bichos y tirar el pollo si el pollo tiene que tirar o Happy Pig también está bien es una cura si Happy Pig está bien porque si muere te cura un puntito y mira otra vacata nada nada mal pues a ver que se roba porque tiene buffos pero un fantasma no pasa mira tiene ahí oh no insuficiente a ver tiene Azkaban con le falta Azkaban y si le sale ahora el coronel uno 11-11 el otro es solo más 3-3 si no pasa amalgama amalgama que mate el 6-6 no no es que si con esto se roba al coronel y al otro y casi ah claro tiene 7-16 limpiaba toda la mesa y ya ganaba no no es que no pasa pues tiene que tirar el caute tienes que jugar amalgama ¿no? si si está forzado y ya no va a tener un fantasma tan fácil bueno si tiene el corral pero se meta un bicho ya pero a ver que hace la amalgama la amalgama puede estar muy bien y piensa de que el problema es que le va a quedar una amalgama viva si o si ese es el problema son 5-5 son 5-5 se mueren no el problema es que podrá limpiar Che su mesa y meter quimeras fuertes no esta mierda que tiene en la mesa de esta forma no lo puede matar nunca si tú juegas la amalgama en la suicida le pegas con el fantasma ay no es verdad es verdad que tiene 5 de culo limpia toda la mesa pues esto es estupendo para si pica la cara la amalgama tú a lo mejor no y ni siquiera está tradeando como yo quería le está dando opciones para tradear el otro amalgama eso es mal esto pinta muy mal eso es malo porque ahora va a poder lo que tú dices jugar muchas quimeras es que fíjate vazcata ahora mismo ojito con lo que hay ahora mismo en la mesa y una vazcata si el bloqueo de mesa hubiera sido muy buena jugada totalmente es que me parece que es la mejor jugada que puede hacer ahora ganabas un turno porque darle ahora a este que avance con las quimeras bueno Urano encima bueno Urano te cura te cura ahora puede absorber con Sophie y yo no sé si ya salen muy grandes 3 de 5 está la cuarta está bien oh qué suerte ha tenido el cabrón ha hecho order lul y le ha salido bien pues sí y un pájaro encima ya está fue el de vida hola el mazo este de las caballas se cura una locura se cura una locura tío y le ha dado golpe letal a la pequeñita vale pues mister dad para no morirte era la única opción bueno puede ir ahora a perros tirarle el coral a los perros y rezar porque le toco un extender si le toco un extender ya es otra cosa traerías ahí vacata pues porque patata y ya que puedo traer algo por lo menos traer algo no lo ha tocado ya está ya perdió ya perdió se murió si puede traer lo que quiera pero es que el turno que viene ya es ya tiene todo cargado o sea margarita fue destruido por Che margarita fue destruido por Che no sé que Dios está rezándole Che pero pero la da para daras tío si si estoy diciendo no 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 el tío ese no que no te toque un dios antiguo yo creo que es un dios primigenio seguro al principio de Cthulhu de Cthulhu para arriba como mínimo de poder si 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 escala de poder Dagon está por cierto en Shadowverse ¿hay algún dios más en Shadowverse? aparte de Dagon no sé porque el único que yo he visto es Dagon en Dagon por cierto es el único que me suena que realmente eso no tiene copyright podrían sacarlo todos gracias a ver los dioses no tienen copyright no lo abarca el copy de la verdad lo abarca que ya ya está Urano Urano te pega se acabó la partida en el cielo de la boca como quiera tienes tienes Sophie ya está con eso ya es suficiente no hagas BM bueno esto es BM o no es BM porque es BM es BM tenía un 2 de daño más ahí realmente es lo mismo ¿no? porque ha hecho una Evo pero no ha hecho el arrastrar a un bicho así que más o menos pulso de ratón yeah Hichiro Shefi Shefi Sophie es Shefi sí en español creo que es Sophie ¿no? yo creo que es Sophie es más creo que es Sophie en japonés a ver normalmente en español es como en japonés eso lo hemos dicho sí la fonética se la pasan un poquito por el forro en inglés porque como las vocales no saben pronunciarlas pues inventan cosas y y a lo mejor en inglés Shefi es verdad en español es Shefi Shefi Ah es verdad Shefi no Shefi entonces ¿de dónde viene lo de Sophie? porque en inglés es Sophie ah pues entonces me habían destruido a mí en el cerebro los los ingleses pero que eso es normal es verdad es Shefi con P-H-Y-R hay que ser cabrón o sea veo seis letras y solo una vocal ¿qué pasa aquí? esto no es alemán tío pues Shefi Shefi suena muy bien en español es Shefi y lo que tú dices es que en japonés fonéticamente suele ser más bueno no es que fonéticamente en inglés directamente que cambian las palabras pero las cambian porque porque le da la gana si alguna vez os interesa saber el por qué los ingleses hablan así pensar de que el idioma inglés es un constructo a base de lo poco que sabían los nobles del francés porque el idioma de la nobleza era el francés porque el idioma el idioma chulo en la gente del pueblo hablaba danés que eso es algo terrorífico galés que está igual de terrorífico y un poco de pre-germánico lo juntaron todo y dijeron ¡Hala! y claro como la fonética y la escritura nórdica no es trasladable directamente a la románica pues se fumaron un puro increíble o sea que yo diga que yo diga que el idioma de Hichiro que el francés está mejor escrito y que utilizan mejor los signos de acentuación en las palabras escritas que en inglés o sea en inglés dijeron nada las tildes y todo eso nada eso son cosas del francés y no nos interesa ya pero es que ahora tienes que inventar donde está la zona fuerte de la palabra y lo de las vocales vale eso lo aprovechaba un poquito el francés porque el francés también se fliparó un poquito pero ni por asomo como en inglés pero bueno vamos a ver aquí a Liaf que conocemos bastante bien a este señor porque esa foto siempre me acuerdo de ella es la foto de la comunión ¿te acuerdas? y ¿qué trae este señor? dos generales vale el resto a ver lleva una una guindaliz y el kagemitsu no sé debería estar detrás de la carta que están enseñando no sé a ver si no, no lo trae no lo trae no hay kagemitsu no hay kagemitsu es lo que me ha dicho que yo tampoco creo que sea tan importante realmente no, el kagemitsu es que yo lo veo más como un se cae cayó ya está pero jugarlo tú cuesta mucho y viendo al general supremo le da más consistencia al general supremo y los pichos que saca detrás me gustan mucho más los otros tres hombre, es que tú y piensa jugarlo de mano porque si no te lo generas en general tienes que jugarlo de mano dime tú qué es más rentable un kagemitsu que no hace nada una orchis o una actrice una general o o el de fate es que no hay comparación es que todos los otros costos son mejor una te pone un tesoro kagemitsu a tiempo de una mierda una te pone un tesoro y al evolucionarla te da otro tesoro que absorbe tesoros por lo que tiene limpia mano la pomposa cuando se cumplen las condiciones ella a jugarla desde la mano te pone un hechizo pero que cuando ella está en mesa tiras cualquier hechizo y ella evoluciona gratis y después y da tesoros y da tesoros sí pero digo que si hay entrada a través del general no da tesoros no, claro, no y el otro es que si está en la mesa porque el general y tú tienes el tesoro en la mano te estás fabricando otro bicho gratis porque lo evolucionas a él y te cuesta cero ese tesoro y en turno 5 le puedes sacar todo el potencial a este bicho incluso también si has hecho la autrice el turno anterior te puedes descontar el hechizo de la autrice también y el hechizo de la autrice por coste 1 es mucho hechizo es una barbaridad sí, mira es cefi ah, pero es coin latina y una e al final vale ahí me habías intentado engañar hay más vocales de las que tú decías pero aún hay una h eso de la f la f es una letra es cefi y en español es cefi sí pero bueno esta carta se parece ¿vale? no se llama yo qué sé Josefina no se llama Godward Alexiel a Brodia ni a Magmaru Rolly Polly Alexiel era Brodia ¿no? Alexiel sí, Brodia es el nombre de ella pero es que no la llaman no es que la llamen Alexiel la llaman God God Worm Alexiel y es de Dios gusano Alexiel ¿por qué? vale que en la imagen ella tiene un dragón detrás pero no por eso es una diosa dragón no es una diosa gusano es un dragón lo que hay detrás cefi se acepta que la llame cefi está bien yo sé si lo veo bien pero si lo llamaran a lo que tú dices le cambian el nombre ahí ya dice sí, pero por ejemplo fíjate le tienen que poner una E detrás de la I porque si no si no puede ser cefi si no te dicen ahí y dicen pero no es una I pero eso suena cefi en inglés pero bueno hablando del mazo en general este es un mazo básico o sea es buenísimo este mazo y muy recomendable para la gente nueva tengo un mazo para si no tenéis mucha idea y que siempre y siempre cuando la partida se alarga tú eres el que tiene ventaja y es fácil de jugar y este de Nigromante también es muy bueno y lo está demostrando sí, pero no es tan fácil de jugar este es más difícil de jugar que esto ya necesitas conocer el juego tú piensas que sí si metes en la ecuación tener que decidir a quién haces funeral ya dificulta más de que te los comes y generes una cobaya en mesa fíjate que estamos viendo en el torneo que hay gente que podría hacer turnos de no dejar mesa y están dejando mesa y son gente que está en un topocho así que sí es difícil a ver es el primer topocho del año o sea no, pero digo que si esta gente comete esas errores qué errores va a cometer una persona que no sabe jugar el juego y es nueva imagínate 8000 millones más obviamente y tú piensa de que lo que estábamos diciendo el otro día nosotros entre nosotros de que si si un tío lleva más de un año jugando es máster hay gente que no es máster y juega o sea no esperéis no esperéis que tengan toda la habilidad la hora de juego que tengan el juego básicamente o sea si juegas muy poquito pues no se mate llevar un año o dos pero a lo mejor que juega si juega yo qué sé una hora a la semana doble a dos doble a tres y la promo a máster se te puede atragantar durante un tiempo pero si ganas más que pierdes acabarás subiendo sí y mira esta lleva tres Marys me parece normal que es buenísimo a ver a mí Mari me parece muy buena porque el coste cuatro es un coste muy bajito y se nota sí se descuenta un montón está muy bien a mí me parece cartazo a ver el no llevarla la veo más que nada porque sea un mazo de respuesta en el caso de que no dejas un bicho en la mesa porque ella no tiene capacidad de hacer nada ese turno todos los demás bichos que tienes hacen algo al entrar en mesa tienes el chakra que lo vas a evolucionar para estamparlo con alguien tienes su grano que va a exiliar y normalmente lo juegues ya cuando puede estamparse con alguien tienes a la otra legendaria que le evoluciona si se exilia el pollo es un hechizo en cambio ella el jugarla es dejarla en mesa y eso a la hora de las de las guindelis puede ser un problema puede que sea esa la lógica que está detrás de todo ello es la única lógica que le encuentro yo no creo que sea para tanto yo creo que más porque realmente Rooney quiere y normalmente lo intenta te mata en un turno o si no te mata te deja tan bajo de vida con bichos tan grandes que pierdes a menos que sea un mazo que por ejemplo la Word que le puede liberar toda la mesa y tal yo es que creo que Mari alguno se la puede pensar en quitar por el hecho de Hugging Mugging para no darle un objetivo con el cual chocarse si voy a llegar a la entrada un poco pero aún así creo que no merece la pena yo personalmente creo que a ver a mi me parece muy rentable me parece excesivamente rentable yo creo que si y otro oh que es tenemos el cangrejo bailarín del meme en verdad lleva una copia ya ni me acuerdo que que no podían atacarlo era ahora lo enseñarán seguro porque nadie conoce esa carta creo que era inatacable como fuerte que no lo pueden y también una filene que parece mentira pero esa filene destruye mentes o sea una filene bien jugada y solo lleva una copia de la carta que atraca y un oráculo y un oráculo en serio lo de la serpiente esta que te gana la partida es que no es coña que te la juegan al 3 te bajan dos serpientes y como no puedes limpiar es que has perdido es que es literal es atraco y la twin esta carta a mi siempre me molesta muchísimo porque es muy buena y en partidas largas destruye mentes básicamente esta carta esta carta si la puedes llegar a jugar en el momento apropiado a imperial le jodes la vida porque imperial no puede con esa carta esa carta es antiimperial pura y dura y el efecto de que no se pueda destruir lo hace súper molesto si porque es el contrapunto de fuerte o sea justamente lo que fuerte tiene que la protege y tiene un punto flaco pues ese punto flaco es lo contrario en esa carta y que limpie toda la mesa y te cure de 5 espérate no puedes ser atacado con la evo tienes que evolucionarlo para que no o no 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 su habilidad básica es que no pueden ser atacados lo único es el aumento 8 que invoca 2 más a que sacan y los evolucionan si saca 2 más o sea tendrías por 8 3 5 5 en la mesa que no pueden ser atacados sí bueno está bien a un 3-3 le da un armamento si va generando daño todos los turnos pero me parece mucho mejor el otro el que saca la copia pero vamos increíble si quitar ese para meter el otro es que este es un mazo un poco macedonia porque fíjate lleva un oráculo una filene una twin drake guide un lagarto de los 3-2 un cangrejo este es el de los tacheos este es el típico jugador de tacheos voy a meter esta copia para tachear el tacheos man este es macedonia pura el colega bueno a ver si vemos los tacheos a ver espero que le vaya bien porque este mazo pinta interesante y nunca nunca te preparas a dos mecánicas aquí es de pues si toca toco y a mi lo que me parece raro es lo de llevar solo un oráculo y a ver oh mira ya que estamos por innovar ya que estamos por innovar mira bueno hay gente que lleva cero hay gente que lleva uno y hay gente que lleva y mira este lleva a Nasus y lleva a la mascota al dillamigo pues mira la mascota como lo dijo 6 antes no me parece más es un poco más de daño pero bueno yo creo que no sé a ver limpia limpia toda una mesa esto para enfrentarte tegas 8 sombras también te putea el hechizo no sé no me convenza a mi en este mazo a ver este es más que nada para jugarlo en early si no lo juegas en early lo tiras con Cerberus y te olvidas no sé si lo llevará por algún enfrentamiento para limpiar mesa como limpia como limpia mucho este para limpiar mesas porque tú lo juegas al principio y y todo lo que tenga dos de culo o menos lo limpias y eso por ejemplo contra el imperial los que son invisibles te los fumas quizás para preparar un letal matando la Cerberus pegando y luego te la mata y ganas daño no yo lo más que nada por eso por turno 4 de que vas por detrás porque vas segundo lo juegas a él limpias toda la mesa y reseteas en la mesa bueno pero este tiene última voluntad ¿no? ¿o no lo tiene? no no en el anime en el anime sí tenía última voluntad vale por eso me confundía creo que sí este gasta sombra y evoluciona si tiene mucha sombra me parece contrapunto o sea no me parece tan beneficioso como otras cartas pero sí al día vivo sí que está bien para eso me metió más copia del fantasma del bacheru si le gustaba sí además que ha quitado una copia de hechizo de 4 para meter es que bueno este chico va con la lista un poco a su gusto a ver cómo le sale es que sabes que me recuerda el nasus al sol negro coste 4 haces 2 días toda la mesa es eso es un sol negro pero que puede morir después es un 4-4 sí a ver para limpiar más de tokens y difícilmente tendrás 8 de negromancia cuando lo juegues si lo juegas al turno 4 no, si lo juegas al 4 ni de coña tener por eso yo creo que es eso que decíamos es como lo de jugar al general en turno 2 si lo juegas en turno 3 ya es muy tarde este es lo mismo si no lo juegas en turno 4 será para tirarlo con Cerberus y ya está sí, algo así además tiene bastante lógica pero bueno es un hechizo de área y la limpieza de grandes áreas al comienzo sobre todo porque los Huggy Muggy no tienen en vestida Millo tampoco tiene en vestida a ver tiene una cosa muy buena que es que te limpia tu propia mesa también y eso sí está bien te mata tus Huggy Muggy también te mata tus cosas si te están intentando bloquear la mesa por eso digo este es el típico jugador touch que lleva esas copias porque en alguna partida te han hecho bloqueo de mesa necesito algo para limpiarme la mesa y ha metido eso yo creo que es más bien eso porque eso ese tipo de jugador que muchas veces eso te puede salir bien o te puede salir fatal pero bueno a ver y los dos van a ir con Nigromante a ver si empiezan los dos con él vale Imperial por parte de la Eve y tenemos aquí que va con Nigromante creo sí Nigromante pues tiene una mano estupenda ahora mismo con Lelouch va con Lelouch tiene una mano estupendísima el cabrón o sea ya quisiera tener una mano así tan buena tú no uno tú no hay tú no otra y la Eve tiene que cambiar cosas porque ese general pesa mucho y la de coste uno no es tan mala mano realmente tiene a ver ya pero va segundo va segundo esa mano ya no segundo no es tan buena yo me es que hasta la hasta la cañonera pinta mal ahora mismo yo me quitaría todo si fuera la Eve yo me quitaría todo porque vas a ser segundo vas a robar cinco cartas y seguramente sean mejores que estas sí yo creo que se puede quitar todo ahí está todas fuera ha salido ganando tiene respuesta mejor mejor bueno y Airese tiene una mano bastante bastante chula yo me quedo la de uno siempre bueno es que siendo segundo no igual siendo primero si me gusta la de uno la tira a ver siendo primero es que no te la pueden matar hay una posibilidad muy pequeña de que te la maten que lleven por ejemplo negromante que juegue el hechizo de los fantasmas y ya está sí pero negromante no te la mata no y al dos también le cuesta no es que va a estar ahí aunque este sí porque lleva bacheros ¿no? lo difícil lo difícil es de que puedas robar con ella pero jugar y hacer daño con ella vas a poder hacer aquí jugar el coronel no está mal aquí jugar con él está estupendo y el siguiente turno tiene el siguiente turno juegue Muni contra Emperiana hemos visto que sí es relevante jugar los altos a ver Azkaban no me parece tan bien a lo mejor lo hace porque va a jugar primero tiene menos mano pero yo creo que no está bien esto pero esto me he dado cuenta yo porque estamos viendo el torneo yo no bueno y porque me dijo si hay una poca vez pero de jugar pero que si si no supera yo eso yo pensaría que no que no se hace y tiene sentido que sea contra un mazo como Imperial que el 7 se abra vale aquí el ladrón que le da botitas por lo tanto va a poder responder el turno que viene con algo si quiere aunque tiene todo lo que necesita la verdad Huggy Muni no sé sí sí porque no puede no puede inutilizarle Huggy Muni aún a ver le puede robar el tema de robar pero nada más bueno tampoco es el operador del universo y tú vas a seguir robando aunque no es la autriz antigua sí es verdad la antigua te lo robaba te lo robaba de verdad te lo quita la antigua era un insulto la cañonera ahora mismo ha pintado muy bien cañonera limpia eso o actrice yo creo que actrice la guardan con Evo ya para tener el hechizo no sé es que fíjate vas para segundo o sea no va a poder limpiártela a ver y es un 3-3 ahí sí sí la verdad es que le cuesta limpiarla es que es o actrice o la cañonera y creo que actrice es mejor es un robo más que te asegura pero tendrías que tradear entonces porque sabes que tiene cosas que hacen un punto de daño uff es que no me gusta tener que tradear para proteger la autrice entonces yo no la juego entonces harías cañonera botas sí limpias toda la mesa y te quedan cuatro de daño entonces dejo el bicho que invocaba si quieres bueno pega realmente la otra dos más valiosa que es sí sí y ya empiezas a hacer daño sí sí yo haría eso cañonera botas entonces aunque ya te digo me llama muchísimo lo de la autrice sí podría hacerlo porque realmente necesita corra oh mira nasus y además bien estupendo es el mejor nasus que puede jugar ahora mismo brutal sí limpia limpia ¿por qué no lo jugarías? pues porque quieres hacer las war que es lo que hace tu mazo a ver con esto juegas a la gata sí pero y son en la otra jugada es cero las war que es lo malo de ese bicho evidentemente y por eso como respuesta ante 1-4 es hasta malo porque a ver mientras no llegue a 8 sombras aún hay esperanza el problema es que lo quiera jugar cuando ya tiene 8 sombras mientras esté por debajo de 8 no hay problema yo creo que lo va a jugar va a gastar la sombra la va a liar y vamos a ver el bicho molestando más que otra cosa tiene su sentido jugarlo en respuesta al turno de evolución pero es que claro es que hace un turno pero no se hubiese hecho ahora limpiaba pero hace cero las war y está retrasado de un turno hacer tu combo y eso es malo en ese mazo en ese mazo ven a matar y por eso gente estamos viendo que este tipo de cartas son son buenas en situaciones tan contadas que una carta más genérica hombre aquí también aquí podrías hacer octrice si octrice no está mal no mira este está muy bien porque le quitas una voluntad le quitas la war eso sí es bueno pero octrice tampoco estaba no era en plan horrible no pero sí está bien no está bien ya ha cumplido que es retrasarle un turno lo que no veo es por qué le tirarías ahí el bufo porque ese bicho cuando te lo bueno si te lo mata con la war se le quita la war también por ejemplo si lo va a tratar con una juguimunin pues eso tampoco y no te lo mata con un fantasma entiendo aquí es que yo jugaría a la legendaria jugaría a la legendaria y estampo al legendario no al perro no al pescador digo y jugaría juguimunin no juguimunin me quemo me quemo mano yo creo que juguimunin como no robas con una no te quemas mano porque la primera no roba porque se silencia y luego el resto lo completas con doble uno ya pero fíjate a la if le ha salido rentable en dos últimas voluntades esta carta de tal forma aunque le esté silenciando las últimas voluntades lo que al 6 no le va a poder hacer el combo nunca por esos silencios pero al 7 se lo va a hacer igual y posiblemente le puede arrebentar si se roba alguno coronal más si lo que pasa que fíjate ahora mismo nasus ya no puede ser jugado de mano si quieres jugar el bufo más adelante ese nasus debería ser un bufo para que lo tengamos en cuenta si alguna vez es letal nos podemos acordar que podría ser más bien mal aquí que haría si fueras la if octrice yo creo yo creo que octrice ya porque si no ya cuando la haces octrice tiras al aire el el bufo comes más tesoros si hace falta si juegas algo que te dé tesoros si si hace falta comer de más para para no quemar cartas ¿no? vale aquí juegas esto le das de comer dos calis al hechizo y están pasados o el tesoro del 3-1 el problema es que se me va a quebar mano hola pues la ha silenciado de última voluntad ahí y acabo de jugar octrice ahora la gestión de mano me parece que da un poquito de desear en esta partida pero no está mal del todo vale aquí está se va a quemar cartitas más adelante oh ha conseguido sombras vale el coral y ¿qué haces? va a robar a ver si y algo bueno supongo ah mira puede tirar un nalgat no el nalgat no sirve de nada tiras el coronel y tiras el gigachat y el gigachat este si lleva vaqueros viste si este lleva una copia y lleva el nasus ese verdad el nasus ese me gustó es que no tiene mucho sentido si tuviese la war por lo menos pero es que no tiene la war gasta demasiado para lo que hace no aporta es que no aporta el nasus este es como ok vale el gigachat para buscarte más cositas y no dejas nada en la mesa para que pueda curarse ni nada y tiene un fantasma oh a ver si se puede generar un tesoro más cuidado que el hechizo de de ostrice pega de 8 a la cara si es una sufroma de se moría ya a la vuelta a ver necesita a ver si te ira ahora mismo al ladrón que le pone un tesoro en la mano puede pegar la de 8 a la cara y le queda un bicho invisible en la mesa si si me parece que es la mejor jugada además pegarle ya directamente a los 8 si si deja un bicho siempre se puede curar con una bien elice si porque si te juegan los coroneles y no te matan ese turno tu con la pomposa y limpiar la mesa lo puedes hacer si lo que tienes que hacer es curarse lo más que puedas en verdad vale tira este pues no tiene pinta si 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 que lo va a hacer tira este le da de comer los dos tesoros y cuando cuando juegue eh que está haciendo va a comer primero para la semana entiendo vale va a generar otro tesoro y se come no no se va a comer lo que pasa es curarse curarse como no se cure está mal pues no tiene mucha pinta la verdad a ver cuando come se va a quemar cartas seguro son tesoro hombre si si dejar dejar de tocar los botones tíos que pesados son con el botón a ver tiene Cerberus tiene instante tiene todo ahora mismo cuánto sería de daño serían 10 si son 7 más 6 son 13 15 con la evo falta de daño ah Bacherus uno más falta un punto de daño aquí yo creo que es Cerberus gata no 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 y he contado además falta más Cerberus gata seguramente Cerberus son 7 porque se muere 7 más 6 son 13 más 2 de la evo 15 siempre puede hacer Cerberus y después al 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 legendario este falta un puntito de daño no tiene nada de robo en la mano además vale va a ir a lo seguro vale pega con este y gata para hacer más daño en caso de que tal y lag in the list porque patata y tirarás también al que genera un fantasma ahí está bien si lo que hace es generar mesa aquí podría haber hecho una cosa que es evolucionar a lag in the list y darle el más 4 al general porque el general te da igual que muera y es más daño que evolucionarlo a él directamente bueno el EF ya genera bandera porque está brillando las carticas ¿no? sí es interesante oh como actriz ahora mismo puede robarle la habilidad al general y ganaría asalto y cubra y matar a un bicho y cubra y matar cosas eso no estaría mal luego tiene la otra que puede limpiar en área la pomposa está limpia todo a ver yo creo que va a ir a la pomposa directamente y curarte lo que puedas ¿no? tirando hechizo no va a ir a autrice será autrice pomposa autrice pomposa quizás no está mal está pomposa con el área con el área sí si no no limpia todo no sé a mí yo ya no yo ya no me arriesgo con lo que piensen estos tiene para darle más uno más uno para ah bueno si haces eso te muere autrice antes de hacer nada deberías evolucionar a la autrice antes bueno tú mismo el general no está mal bueno está bien no será que mal turno a ver se ha curado mira otro general pues siento un mazo qué pena que no tenga un hechizo de mafía qué pena que tenga nasus en lugar del hechizo a ver da igual me da más nasus en el mazo y quita mala suerte tira esto tira ahora mismo ahí a joder Cerberus ah pero que no lleva ninguna no no lleva ninguna de buffo lleva uno lleva uno lleva un buffo un buffo si lleva solo uno si lleva cero ya es la leche te imaginas que lleva cero yo me digo sería la última eso no sirve ahora le pega la cara con ese yo no gano 2tk eso no me gusta este es el que dice cuál es la carta bueno voy a quitarla porque soy especial como yo no copio decks después el resto del deck es todo igual pero esa carta la hagamos no no si este tiene una macedonia creo que eran 5 cartas de una copia el típico el típico jugador el techero el que dice mete una de esta una de esta y una de esta el que dice que la consistencia son los padres es el mismo exactamente la consistencia la consistencia son los padres y se fueron a buscar tabaco y no volvieron bueno otra vez repites con esta señorita lo bueno es que tiene Octris de nuevo así que puede volver a jugar puede repetir la jugada además creo que le sale estupendo y además Life parece que no pero entre los hechizos de Octris y las piratas que va a generar estupendo ya está ya está Octris es más haces Octris tiras el hechizo ese que acabé de tocarle hay alguna forma de hacer no hacese otra no porque tiene que caer y cuando cae claro claro no puede ese Evo ves que hace o si no puedes jugar el Rush también es lo mismo te come las botas porque puedes robar cartas si el Rush está bien no me dice nada que cuando ha hechizado Octris Life poca broma entre eso una banderita y uno hechizado eso gana mete el trade mete el otro trade a ver ha matado al pequeñito aquí tiras el hechizo sobre el 4-4 claro y te curas y están pasa este contra el pescado y ahora tiras el hechizo de Octrice a la cara no 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 siempre hace cura no me parece mal bueno siempre tiene muchas cosas por hacer es que a 16 a 16 sobrevive contra Cerverus su hechizo por ejemplo y que ya le ha gastado dos generales ya ha gastado dos generales uy que pena que de nuevo si bueno puede matarse la Cerverus como hemos dicho antes gracias al otro le pega con Cerverus y luego se la mata si wow pega 9 y ay dios 14 con la edad si va a jugarlo de mano tío claro para eso lo lleva wow dos de daño mi gran carta todos están viendo cuatro pepes cuatro pepes ocho sombras dos de daño esta maza esta carta va a generar el agua no lo estoy viendo no sé que dije pero son 12 de daño 12 ¿no? creo que dije 14 ¿no? o 13 claro que son 5 a ver si juega ahora mismo a Cerverus sería 5 de daño más 2 porque los mataría Nasus si son 7 y más los otros 2 de Nasus no pega 4 4 ah pues mira pues si lo haces en este orden si lo haces en este orden si da igual si es que mira mi carta y tira la gata mira mi carta ¿cuántas funciones tiene la segunda o una sola? o ninguna aquí aquí tiraría ser general primero ¿no? bueno primero robas con esto obviamente sí porque Metatron Metatron no está nada mal le faltan banderas piratas sí y le falta también a la bucanera que no lo ha robado en ningún momento vale ok ¿se va a comer eso? quiere robar por cero oh mira está buscando bar está buscando bar bar puede ser puede ser y ahora este es un buen momento para empezar a tirar ¿cómo veis eso? para incluso tirarte ahí brutal brutal porque las banderas estas las vas a tirar así sí no solo está buscando barbaros supongo que está buscando también otra oh mira otra generadora de banderas ahí está podría jugar una bárbara por oh mira mira el hechizo lo tiras te curas y le pegas de 8 a la cara espérate que el hechizo se pega a 8 ya sí sí y ya está ya ganó ya está te otra bandera buenísimo buenísimo fíjate cómo la mata al final creo que la toma de decisiones de Airese no ha sido la mejor a lo largo de la partida y la IFA ha jugado muy bien por ejemplo porque eso eso que ha hecho no es fácil porque también los recursos le han ido viniendo a medida que iba jugando la jugada pero lo ha gestionado muy bien todo si no no lo hace y aún así si hubiera jugado en el turno de Airese el anterior hubiera hecho Cerberus y Nasus encima de Cerberus para hacer el daño ese y curarte por si acaso ha sido muy horrible sí sí y el Nasus ese no pintaba nada es que esta creo que puede haber ganado la partida en algún momento si era así posiblemente sí como ocho veces más o menos como ocho veces ¿no? sí ha perdido por meter esa carta que a él le encanta y piensa que los generales los ha tenido que jugar por hacer presión y le ha respondido con dos autrices o sea ya sabéis gente tachad vuestros mazos que es genial quitar consistencia es lo mejor esto la gente que juega Hearthstone que eso de ver más de dos copias de una carta les da urticaria uff la mano de Laif oh mira se la ha arreglado vivamente el Erli no Laif oh sí 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 por lo menos puede jugar cositas todo el rato y coste uno perfecto y contra Runico aquí jugar al general está bueno por lo menos Runico puede y la mano que tiene ahora mismo Air S para entregar el primer pollito S brutal le ha cargado cuatro cartas si le entra algo de coste 2 que un hechicito de 2 va volando pero volando y no juega al general en turno 2 Sai tienes que hacerte un viaje ahí a Seao escoge un país o isla de esos y vas y das clases particulares y yo voy a coger al tío que está tocando los cables para decirle para mira ahora lo pone en la cámara ahora lo pone en la cámara el tío del cable por favor que a alguien le corte eso supongo que es falta es falta de práctica con el deck supongo porque no sé es algo simple ser coronel al 2 literal lo tenés al 2 y lo jugás ese es todo el combo yo creo yo creo que más que nada están viendo de que van primeros es que la mayoría creo que piensa que dice pero si esto lo tiro con el combo para que lo veas jugar antes y por eso no lo hacen yo creo que más que nada es por el hecho ese de que están diciendo primero por el combo y segundo voy primero tengo menos cartas voy a robar pero robas una carta inútil igualmente ya pero es que claro la jugada de jugar las dos es que ya estás pensando en muy a futuro yo creo que no se le ocurre yo creo que no piensa yo creo que pero como concepto general a ver aquí sería coronel amalgama mío o te guardas la mío nigromante ha perdido todas como que nigromante no creo porque hubo un miro y no creo porque todo el mundo va con nigromante nigromante lo he visto ganando una poca base ya también es verdad bueno a ver puede estar bañado si pero no no ha sido lo habitual nunca hemos visto dos nigromantes baneados a ver alguna victoria ha habido ahora mismo no me pillas con el pie cambiado si me lo fuera apuntando como si fuera si fuera pedido profesional y me estaría apuntando todos los resultados para poder consultarlos además la propiedad anterior no se ocupa si lo juegan así si la verdad que si normal que pierda si la la partida anterior ha sido bastante olvidable dos coroneles dos coroneles vale pues aquí es ángel te pones a full de vida robas es único misil mágico y y ya está y a la cara a ver te puedes quitar una carta si no quedarás la pedrada por cero no está mal bajas un poquito el chakra incluso meterlo con él pues no lo veo no vale de mucho porque si él no evoluciona acá vos te desactivas las ángel que te puedan venir claro no vale la pena por esos dos de daño ya sí es que no merece la pena encima la da para que se pueda traer doble javi muni incluso esos dos puntos de daño valen mucho más para ti no hacerlos porque tú te estás curando de dos y estás pidiendo además que te cuesta uno ese hechizo es una burrada el cambio es demasiado bueno según Azaru va dos partidas 2-0 el nigromante pues tendría que soltarlo la verdad no no lo acuerdo es que todo el mundo juega nigromante pero si es eso de que uno banea al otro y el que lo juega lo pierde hay una posibilidad de que pase mira si lo juegan así de mal normal que pierde ya ya aquí juegas a Melis a la señorita esta y exilias a un juguimogui bueno no es de la exilia porque quizás hay que hacer un Yukishima Yukishima pinta muy bien además podrías completarlo con el pollo pero yo creo que sale mejor esto no vale nada Yukishima acá para mí ¿no? uff que suerte que no se quema la orquestral porque invertimos turno en Chakram pero como Meltina Pájaro Chakram supongo bueno Urano Urano Pájaro Chakram ahora Chakram Piedra y y al siguiente turno ya tienes todo no directamente esta ok pues entonces Ebu ahora si pues exagerado ahora si me merece a ver está 8 de vida pero Gineris existe parece que no y le falta mucho tampoco tampoco si le limpia todo no lo mata por ejemplo ¿cuántos lagos le faltan? si le importa demasiados demasiado porque ni siquiera mío está cargada 4 bisikus ni siquiera mío está cargada 4 4 aquí será a la legendaria jugarla evolucionarlo conseguir las últimas voluntades y entonces limpiar con eso horrible es una mierda además vas a dejar vivo al Chakram y a la legendaria horrible horrible ahí está ahora está cargada Millo y tiras el Caotic este 3 de año a ver a la cara podría ser peor pero no creo que mucho peor o sea no posiblemente yo creo que no yo creo que es el peor porque aquí limpia y venza está bien que le cure está bien a ver aquí el pescado yo lo estamparía contra Urano no le dejaría bichos pero bueno Millo ¿qué quiere tirar la N se pronuncia como doble L o qué no sé como decir Millo por alguna razón no le da tiempo a jugarla ¿verdad? no no le da tiempo pues ha dejado un Chakram vivo da igual se muere se muere ya está ya está ay que pesado dale matalo los BM Player tío que aburrido espera que aún va a tirar a Orkasta venga ay Dios mío que aburrido ay Seau qué asco dais a veces me ha hecho la culpa que no tiene la culpa madre mía bueno pues Azaru lo que dijo de que Negromante se está estampando ahora están obligados a ganar uno de los dos pero tampoco pero también Seau tiene bastante razón de de cómo lo están jugando ¿no? bastante bastante razón a ver ya que están jugando mal al menos que no hagan BM es lo que pido o sea si jugáis mal no hagáis BM normalmente mientras peor juega alguien más BM le gusta hombre es un buen indicador de que juegan mal de habitual porque quieren regocijarse aunque hay excepciones hay excepciones que hay gente que juega muy bien y le gusta el BM sí pero eso es BM hay cuatro uno solo uno solo sí creo que todos hemos pensado en la misma persona siempre es lo que pasa con las excepciones déjalo déjalo que no te meta con BM que lee mis artículos es verdad pues por eso me meto con él bueno que lo haya leído bien porque al final abajo decía que había que tener respeto pero bueno que se lo lea muy bien de claro sí si lo lee y lo utiliza el respeto está bien el respeto está bien sobre todo cuando se lo falta sí joder bueno aquí gata o crampus yo creo que gata sale mejor porque nada te asegura que te robéis una cosa de coste uno gata a mí no obviamente no sé por qué lo pensás uno te da una opción ni el otro no básicamente entonces cuál vas a tradear mi vida me gusta dar fantasmas bueno no les retes seguramente no lo jugara pero bueno no les retes hemos visto demasiados ejemplos de cómo lo hacen mal para ya tío pero que pasa aquí han contratado para que saquen la pantalla esa quién es el de cambo han contratado tío me está estresando muchísimo se ha intensificado tiraz cabán no puedes hacer otra cosa mejor tiraz cabán en gachad si lo tiras eres un eres alguien que no quiere tener amistades o sea eso porque vale vale la mitad no tienes casi mano te sale bien entre los jugadores y el de producción el de producción se está coronando a ver que sabemos que sea o y hay muchas veces en las que decimos ese o no te estreses por ello ese o pero es que hijo mío hay un límite madre mía que no para tira el margama tío que te vas a quedar más a ver lo que no quiere no quiere tira el margama no un cobardica cobarde se ha ganado en mi rojo vale aquí aquí sería mino crampus y y todo para conseguir que ese hui muy esté cargado creo yo ahora ya no tenemos partida directamente a tomar por culo a tomar por culo partida ay dios madre mía la señal tío de dónde quién es el que está capturando la señal no lo sé pero hay muchas islas y para mí que el de producción le ha tocado agua en el en el donde la flota no han organizado bien las cosas vale crampus por favor vale si haces eso es porque ya llegas a cargar el juguín muy bien el otro porque no creo yo que quieras gastar un punto de evolución ahora ni creo que vayas a dejar vivo venga juega doble general ahí está sí venga yo lo veo crampus bien amalgama por si quieres pues no juegas a la legendaria tampoco me voy a quejar tampoco está tan mal es más ni siquiera llegaba los ahora sí que llega tiene a mí no esa cargada no la juegues capullo por qué vas a jugar a un bicho que es de respuesta a una mesa vacía esta gente no se ha enterado de que va Nicromante me parece que no hay imparidad bueno aquí aquí juegas al general y juegas a la legendaria y te la días por esa a mí no y metando gana metando gana de no ganar el shadow si lo juegan así hombre es que se está confiando lo que dice Zaru no saben jugarlo y a mí me dijeron que shadow era muy fácil así que ah sí te lo diría un genio claro mira la serie de robo no sé no sé si fácil pero así parece el más complicado del mundo no lo que parece es que es casi imposible ganar así parece que es más difícil de todo y por qué están pasar pescado ahí traía a los dos perros de hecho claro yo te traía a los perros yo me traía a todos y menos te dejaba lo mínimo que era cerreros bueno sí lo mínimo cerreros lo mínimo lo mínimo podías dejar el perro este solo el perro chico ahí está Hugi Mugi ahora lo has dejado para estampar Hugi Mugi porque les encanta dejar mesa juegan Negromante de una forma diferente juegan Negromante a dejar bicho después del mirror de Shadow que tuve hoy pero esto me da pena la verdad venga yo que sí juega lo que yo siempre digo lo que yo siempre digo yo tampoco soy tan bueno pero a ver Dios mío estas cosas son básicas lo creo yo no sé vale este general no está mal lo mismo no son tan básicas en general este no está mal lo que está viendo aquí yo que sí mira ahora por ejemplo le puedo hacer punis mata al general evoluciona a Guinelis y ya no puedes hacerlo nada disfruta va a jugar a Guinelis es así de capullo venga no tiene que hacerlo igual es una pena porque si no no puedes jugar tío sí tiene que jugar el paso una putada de hecho juegas también el otro para claro para tener un bicho más para tener un fantasma bueno no hace lo que quieras la concha de tu madre es que con otro fantasma y un punto de evolución tiene la victoria casi segura es un punto más de daño y ya está que grande venga tira a Caban tira a Caban que además tienes un bicho delante para poder estampar a ver si a Caban a Caban ya es buena porque esto está siendo un martirio es que más puede hacer Azkaban general y el que le venga si quiere si quiere que no tiene ni por qué hacerlo juega cosas padre a ver haz cosas haz cosas es más puede jugar a la amalgama directamente tal cual está y no es mala jugada le puede abrir el 6-6 incluso si quiere de hecho que yo creo que de hecho es buena es buena play la amalgama es buena jugada porque tiene estos bichos en mesa y los dos hacen cosas al morir y pueden incluso matarle a los bichos del rival si hace la limpieza la limpieza de mesa o sea la amalgama es una buena jugada la amalgama también sí porque claramente se está guardando ahí a el higachat para jugarlo de mano a este ritmo ¿meta una evo? ¿para qué? se puede recuperar una y quizá no puede matar si te sirve a ver tiene azkaban a ver no jugar la evolución implica de que tu azkaban se romperá instantáneamente aunque no sea el turno 8 vale dos juguimuguin eso es muy bueno para robar ¿por qué no matarías a uno de esos? bueno barraban mucho pero ya está sí otro juguimuguin y ya está que se le muera a juguimuguin porfa no ha tenido no ha tenido suerte pues supongo que lo evolucionara ¿no? sí bueno puedes esterearlo y evolucionar el fantasmita si quieres para que lo tengas no el fantasma se lo guarda ya para el siguiente turno ¿para usarlo ya como gote 8? sí madre mía mira otra amalgama problema tiene la mano excesivamente llena así que aquí a ver azkaban no la puedes tirar de primeras puedes tirar de repente romperle el amuleto tienes los gigachats para romperle el amuleto ¿cómo lo veis? sí y tiene una guinnelise puede hacer Cerberus o algo de 2 no puede hacer guinnelise directamente o guinnelise sí guinnelise le bajas el coste lo rompes te curas te pones a 20 de vida es que es todo mete el amuleto mete el amuleto y ya está y robas es todo beneficio sí esa jugada es muy buena además yo creo que esa jugada puede ser la partida y puedes terminar la jugada jugando a otro general en mesa si quisieras cosa que no recomiendo puedes jugar el amuleto de la cárcel o el general y el amuleto lo rompes estampas te pones a full de vida él también pero te da igual me da igual me has quitado ya eso porque él ha perdido un general y tú no y tienes más puntos de evolución que él que él no tiene ninguno muy importante ese detalle y puedes tirar a Azkaban si quieres ¿por qué? no 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 haga eso si en 7 turno tienes todo lo que necesitas cabrón que tiene miedo de que lo mate a 20 de vida ahora mismo en esta época del año con 8 con 8 pp si ya lo sé ya lo sé a ver en realidad no no puede no pero para eso jugaba el amuleto y ya está ¿no? doble general ahora mismo si esta jugada no le da la victoria pierde todos los recursos que le quedan mira ha perdido un general en el proceso pues esto tiene que ser partida para la IF eso es una putada ahora es Azkaban Azkaban del tirón ¿te robaste la insted directamente? debería ya no le queda más generales pero le puede quedar le puede quedar Azbal Azbal bueno lo tira otra vez ¿no? a no ser que quiera tirar una amalgama bueno Cerberus ¿y qué haces? Cerberus tirando un gigachat porque todo lo demás te sirve ¿puedo hacer una amalgama y Cerberus en ese orden? a ver yo creo que entonces esto lo va a hacer Cerberus va a dejar su propio general en amuleto y robar se quita una gata podía robar al principio realmente no sé si va a ser si haces esto porque no has robado ah que va a hacerlo con esto ¿y por qué no lo has hecho al revés? va a hacerlo así con Evo a donde mata ah pues mira la salida está bien oh ah ok bueno mira y deja un guardia la salida está bien oye pues esto obligado a tirar amalgama ahora mismo Nipper ascendió del corona general no no es que es general en español verdad Nipper si no ha sido Nipper han sido ellos los que le han degradado los ingleses no quieren los ingleses lo han degradado no al revés vale a ver a ver que hace la amalgama del rival le ha vuelto un punto de evolución vale mira mira pues ahora necesita con ese Azkaban buscarse al otro y llegana era Azkaban venga si además tiene que robar con eso así que no además que puede hacer Azkaban Gata bueno Fantasma Gata puede hacer lo que quiera Azkaban otro Azkaban y el buffo vale repite el proceso ya no te quedan más te tienes que robar si o si en la carta y puede meter hasta la 1-1 para que el siguiente turno se haga un fantasma si además ya tiene el buffo preparado para ello otro otro general ah pues mira no lo ha salido uy si que queda un general esta mesa la puede limpiar o sea ahí no hay problema bueno decime como no limpia todo limpia dos a ver a que juegas a este la Gata bueno y a ver que sale de las amalgamas del rival vale robo y le ha salido Nasus pues tiene que estampar ahí a Coco si no lo estampa es está inteando vale 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 17 vida no le quedan generales en el mazo le quedan buffos ya está lo mata 100% en mesa 100% si bueno al final uno de los dos nigramas pega corra el buffo ya está diría que ha ganado el menos malo pero mentiría eso también sirve también te digo perdí un daño porque si si buffaba otra cosa que no fuera la 2-2 que cuando se muere hace daño da igual madre mía menudo enfrentamiento diría que ha ganado el menos malo pero es que mentiría o sea vale consideremos como como verdad absoluta de que si aún no sabe jugar este mes ni grabante por lo menos lo que hemos visto que a lo mismo hay gente que sí ¿no? ya pero es que estos son los que han pasado en suizo pero ¿ya hemos visto todo? falta un cuarto no creo que este era el último el último cuarto de final sí porque creo que de tal forma este ha sido más desastroso que el resto ¿no? sí sí este ha sido tan desastroso que parece que los demás peores es que ¿sabes lo que pasa? que los anteriores no hemos visto negromante contra negromante yo en los anteriores no lo he visto tan mal este que ha sido muy desastroso es que ha sido una pelea de inválidos tío uff que han gestionado la partida un poco raro le ha faltado le ha faltado entrenar el mazo literal madre mía es que me ha dejado mal cuerpo esta partida de lo mala que ha sido uff y muestra un BM por si acaso y larga y encima ha sido larga es que se ha hecho larga y pesada pero es que ha habido ha habido partidas que las han alargado ellos por inconsciencia de saber lo que estaban haciendo pues nada yo viendo el nivel que estamos viendo ahora mismo Ryzen que va con dimensional va a ganar o sea viendo lo visto Ryzen gana bueno voy a adelantar un poquito vale vale lo dejo en 30 30 29 28 27 26 y si este era el último corte final 24 23 22 21 ¿estáis ya? ya vale 15 14 oh Dios mío que mal que mal han jugado todos al principio me estaba gustando el torneo pero este encuentro me ha pegado bajón ha sido un bajón ha sido en plan te vas de fiesta y te da el bajonazo ahora es que el torneo y te quería a tu casa yo me quería a mi casa párate de pensar que el torneo de Shadowverso tenía más nivel mucho más nivel no te pases no te pases no no en la en la en la idea de cómo se jugaban las partidas o sea hemos visto menos mis plays contándolos no te pases no te pases a ver cuántas partidas el señor el señor historia muchos jugarnos no sabía no me acuerdo qué era no me acuerdo si era Shadow también o era Word pero tampoco mucho no le sabía ya ya pero estamos hablando de una persona no no ocho historia historia ganó Shadowverso dos veces de fuerza bruta y aquí no va a pasar lo mismo ninguno de estos este este Tondo Ryzen ninguno de estos ahora mismo ha hecho algo para ser memorado como un buen jugador o bien jugado deja los porros ni a Sakura no te he visto ganar el top 8 del torneo de Shadowverso ahora ya te va a convertir en el tienes que competir y ganarlo que sepas en el torneo supremo a partir de ahora te imaginas en daño va a ganar un prestigio que va a ser más prestigioso de todo el torneo perdonad que me haya tilteado pero es que me ha estresado estas partidas las últimas el último enfrentamiento entre live y iRES uff era complicado y además es que veníamos del Che contra Margarita que Che contra Margarita por lo menos ha sido gracioso los nombres pero me parece mejor que esto era mejor pero también tenía sus fallos pero bueno eso lo pero que se ocultan se ocultan de todas formas que como esto ha sido tan desastroso también también estás poniendo ya como todo muchísimo peor no no a ver ahora ahora es que solo puede ir hacia arriba también eso hay que tenerlo en cuenta está sugestionado con este último enfrentamiento en plan como que a ver este que ha sido mucho peor esto al menos no es como en el primer o el segundo de su veo en el cual en turno 7 un tío dio a pasar turno en lugar de porque quería mirar cuantas cartas le quedaban en el mazo sin haber jugado nada y aún así ganó la partida pero bueno eso es gracioso y mira a Raizen le han baneado dimensional o dracónico no dracónico sí porque si no dracónico que dimensional es el color sí y cuando si alguna vez le banean dimensional nos daremos cuenta porque creo que tiene que ser prácticamente igual imaginas que lo ponen en RGD cuando está baneado sí sí lo ponen dimensional patrocinado por Raizen pero mira Pab se le han quitado Imperial cosa que va bastante bien porque Imperial puede contestarle la potencia de la potencia en early de mesa de dimensional y sabe que no se lo van a banear así que está bastante bien lo único es con cuál empezarías ahora mismo yo creo que Raizen debería empezar con el mazo de dimensional yo pienso que tengo sueño por favor jueguen bien si no me duermo y son las 10 de la noche aquí allí es casi mediodía pero yo estoy desde temprano con Shadowverse me tiene podrido madrugada un domingo para jugar Shadowverse pero si en el setup de tu habitación tendrás 7 pantallas una para el LOL otra para el Shadowverse otra para ver idols otra para ver VTubers para ver VTubers sobre todo tiene el problema es el calor ahora ahora bajó igual son 36 grados 34 está joya había 40 hace un rato 34 por lo menos no te muerde el todo no sé qué temperatura estarás tú ahí Jory pero yo estoy a 5 grados aquí cualquiera un poquito más quieren que le pase un par 7 aquí acá somos todos gente normal y nos gusta el frío supongo sí yo tengo un dicho que es de con el frío me ha gustado eso de gente en el mundo yo tengo un dicho ¿en el chat hay alguno que le guste el calor? hay gente quiero saber si hay alguno mientras mientras contestan yo tengo un dicho que es con el frío siempre te puedes poner una capa más con el calor una vez llegas a la piel ya no puedes no puedes quitar más capas sí es un dicho y un hecho son las dos cosas mira Giro Giro odia a ser humano ¿alguien más? ¿alguien más? esa que es para darle fresquito y le ha borrado el mensaje a Giro o para darle calorcito le da calorcito ¿alguien más? ¿cuánto tiempo le has puesto? ¿alguien más? la he puesto el baneo por defecto no la he puesto es el de por defecto le pongo el de defecto y después se lo quito es lo mismo pero dale pulses tío ¿alguien más? ¿por qué dicen bolude ese? se lo buscan buen zoom por cierto a la partida la vamos a ver bien mira lo que decía empieza a condimensionar ostras vale vale se ha convertido en un short esto ponen vertical el streamer ponen vertical tío no le des ideas no le des ideas hace como los shorts ponen la partida ponen la partida abajo ponen gente tocando arena otro haciendo ASMR así que es un short de verdad exactamente exactamente ay dios esta es la nueva forma de ver te quita un trozo solo quieres ver a nadie le importa a nadie le importa cuántas sombras tiene el show eso iba a decir yo eso iba a decir yo ni saber cuál es la quinta carta en adelante ver el centro que dónde está la prea podría ser cualquiera porque es un 2-2-2-2 podría ser Ginelis la gata y Stendet si podría ser cualquiera no ha jugado al fantasma en turno 2 ¿por qué? yo que sé ni per... no pregunte boludo pues mira era Ginelis que divertido por Kassim supongo por Kassim supongo pero yo lo hubiera jugado bueno esa Orchis ahora mismo está cargándose muy muy bien sí y encima tiene Lichenita ahí también va a matarse un montón de cosas sí y con esto está cargando mucho las cosas que van a salir de esa Lichena esa Lichena va a tener un impacto brutal ya me acuerdo que hizo historia dos veces hizo la de tradear primero después jugar Lichena es verdad ya me acuerdo el clásico el clásico el clásico el clásico orden luz de Lichena bueno al final ¿qué eran los dos? era una Ginelis ah Ginelis era Ginelis sí y ahora es un general ahora yo yo creo que ahora mismo sería tirar el fantasma y la gata encima ahí está y juega Mino Mino ¿hace falta? no, Mino después para responder seguro oh porque esta es la quinta entonces Mino ya sale cargada y como uno 5-5 es muy buena míralo juega juega la carta y después tradea oh oh y ahora perdemos trozos bueno ahora tenemos bandas negras somos una película ahora somos bandas negras una película la película de Shadowverse en sus mejores Shadowverse The Movie sí pero no es de Zack Snyder que si no sería formato cuadrado Shadowverse OutTournament la película una película de humor bueno no sé de humor barato exactamente pone como esto el audio este de YouTube de sonido no sé cómo se llaman los que los que ponen en las caricaturas ¿viste? sí son puros sonidos random un momento ¿es cosa mía o ha usado la Orchis que no usó en el octurno anterior? o sea tiene las dos Orchis con una carga puede ser a ver si la vas a tener con dos cargas da igual dos y tres una y dos es lo mismo ¿entendés? sí realmente tiene una que es mal en la nata pero teniendo el hechizo en la mano te puedes meter la tercera carga en un primer momento lo que sí que si Pabse es inteligente mira si es la misma Orchis en la lista de fusiones porque eso lo puedes ver te muestra cuántas fusionaron a cada carta pero si vos fusionas a cartas distintas te muestra que son dos distintas y cuántas tienen fusión a cada una eso es un poco información de más que te dan la verdad eso es como cuando ¿os acordáis de antes de que tú cuando te generabas una carta en la mano se generaba en un puesto concreto y no a la esquina? sí yo sacaba muchísima información de eso hoy justamente estábamos hablando de eso en Revelation de que Hichiro dijo que él lo hacía él jugaba siempre las cartas de la izquierda para no ¿cómo es esto? para no dar información o algo así sí porque yo le dije mira pibe lo sacaron como en 2017 le digo que grande pues aquí está obligado a evolucionar eso estaba eso estaba al principio lo quitaron hubo algún problema para que quitaran eso eso no me acuerdo porque lo quitaron ya que los japoneses son mancos es el problema si lo puedes trackear problema tuyo a mí dejame trackear mira segunda licena y pinta muy bien ahora mismo la partida para Ryzen piqueo doble daño que gigachá oh tía doble daño este chico que gigachá a ver que ahora puede generar dos marionetas aquí doble daño es decir le piensa reventar doble daño por más que porque la gente piensa pero si con el de curación le pegas cuatro igual pero en el cúmputo global piquear doble daño son dos daños más si es más daño instantáneo es más daño instantáneo que daño sostenido y en este matchup es más importante un daño instantáneo madre mía ya está cargado uno de ellos tiene sentido el siguiente turno va a Orchis porque igual pegas cuatro por turno pero te ganas los cuatro daños del preludio y curarte realmente no sirve de nada son cuatro daños más ¿está obligado a tirar Cerverus o es cosa mía? Cerverus Mino es que no sé por qué no tradeo la la porque patata es más también es que tiene que intentar no dejarse el award en mesa porque ¿por qué ha tirado a Mino? porque Guinellis lo quiere usar y no sé yo qué sé los generales están bien va a sentir doble general supongo mete sebo doble general si si se queda cargado extended con esto vale voy a meter la Guinellis yo creo que se quedará cargado un poco exagerada la Guinellis pero bueno voy a curarte dos de vida voy a curarte dos de vida no sé me parece que está exagerando bastante en las cosas que está haciendo bueno si le pasa triple general da igual no sé por qué abre espacios también te digo sabiendo que lleva el tesoro y sabiendo que tiene una Orchis cargada a ver dos espacios vas a dejar pero tres ya es para que te tire el tesoro le puedes jugar cualquier cosa más tesoro yo qué sé doble amuleto tesoro cosas así pues aquí esto es Orchis 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 Evo y el amuleto a ver yo imagino que tiene cargados ya los last wars ¿no? por eso hizo esto si los tiene cargados gana si los tiene cargados gana acá Orchis amuleto imagino si Orchis amuleto y evolución el único que no Evo Face a la cosa si es verdad el tesoro da igual si lo rompería es verdad dos de vida tío ya pero eso no importa te activó porque estamos dando por hecho sí está brillando para mí sí porque si no no hubiera hecho eso pero está triple y ya está uy mira que si juega bien Shadow gana es verdad y de la mano OTK y a Portal que es espantoso y no ha hecho cosas raras no no ha hecho nada raro simplemente ha jugado al mazo es tan sencillo como no liarla jugaste last wars en last war jugó last war y llegó a 10 y ganaba increíble tremendo play le hizo Azaru el tesoro de Lissena no se rompe no habla del habla del el amuleto de reducción de daño ah vale sí que no sirve contra este combo porque eso no es que este combo no sirve es más no sirve nada realmente de dimensión uy qué pena qué pena no le sirve la carta rota de Portal mala suerte qué pena voy a llorar es más la carta antiotecas es más el el amuleto de imperial que viene con la legendaria esta que hay veces que alguien la hace para enfrentarse contra todo menos contra menos contra negromante también se muere con este lo único que aguanta es Xion porque es indestructible sí bueno sería Xion la de dracónico la de dracónico también la de dracónico que no puede ser destruida y tiene mucho culo y cristal y la diamond 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 esa era la legendaria de imperial ¿no? no de de tu clase favorita diamond master tío la de la no es que también tenía algo de diamante la que digo yo del anillo capaz imperial quería más dinero que nadie eso sí eso es cierto la clase te cuesta crearte lo tiene de demanda de cabeza de los ricos imperial siempre royal bueno ahora Ryzen Ryzen tiene que ganar dos partidas y para mí que están metiendo Lady Lay ahora mismo a la segunda partida para que ajusten la pantalla sí han tenido programilla de producción ¿uno? bueno es que es su primer torneo ¿no? ahora le vemos sin daño primero habrán cambiado cosas y de hecho los lleva gente diferente creo ¿ah? se lo había visto como que ha habido un lío como que hubo un cambiecito por ahí capaz que también eso para la gente que debe ser la primera vez que lo hace sí ha tenido que ser por eso se ha cambiado toda la mano Ryzen y le ha salido bastante mal doble cefi 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 como vaya no le va a faltar pero un doble de cefi así al principio bueno tú come ya está ya se va sí a ver lo bueno es que tiene con el GiaChat tiene robo el robo inicial es lo importante puta comes cosa dice mira esto no me sirve el goblin llegó un pelín tarde para el puchero sí ha sido mejorado fíjate era un goblin y fíjate ha sido mejorado han salido alas garras casi para profundizar un poquito en el mazo tiene doble casi poca broma eso sí no le va a sacar 100% de partido pero bueno quien ha dicho doble dice triple la única carta buena de portal la única carta buena con diferencia mira aquí puede comerse Metatron y el Happy Pig Happy Pig no lo vas a usar para nada de Metatron tampoco cómetelo no juegue no juegue Metatron por favor que se espantó el mazo es muy simple es jugar cobaya yo creo que el turno el turno que viene no va a ser casi y al otro turno va a ser doble casi en este turno va a jugar el amuleto sí claro y así deja el amuleto para mejorar los casi encima sí vas haciendo cosas con él puedes ir haciendo daño directo a la cara por ejemplo juega una cobaya muchacho paps cobaya es lo mejor tú comes y salen cobaya no te rarías comes dos cartas inútiles si acaso una útil sí exactamente no hace nada tío en serio ¿por qué? bueno me dijiste que ese más hora fácil se ve que no no se ve la guía tampoco las opciones de Raizen acaban de aumentar drásticamente porque puede hacer ahora sí ahora es muy diferente pero ¿por qué quiere Happy Pig? se la come con Orchie y pues ya come con la otra también y saca dos ya ¿por qué quiere Happy Pig contra Portal? no lo sé pero este chico no lo sé o sea entiendo que le tenga resero contra Shadow o algo así pero o en el mirror pero a Portal mira aquí marioneta y le pones la otra marioneta encima ala ya tienes todo lo que necesitas para esa lichera doble watt no tradea ok ah bueno el show de la risa si alguien nos ve ahora mismo dicen estos están siendo ahora mismo torturados en un sótano pero esto ¿qué es tío? no han cambiado yo creo que ahora mismo es súper sencillo lo que tiene que hacer te comes a Happy Pig y con Zefi generas otra yo es que no sé cómo tiene tantas cartas y en vez de comer come si es que es de eso mal mazo no sé come y come con esta con esta te come ¿cuánta de sol tenés que comer una? a Happy Pig o a Olivia porque a estas alturas de Happy Pig ya lo vas a poder incluso esto usar chico come que se te ve con hambre que no come tío que no quiere Olivia bien la juegas mira tienes otra más está mejor esto si la juegas así directamente venga ok vale con esto matará la Loli entiendo si bueno porque lo mate con quien quiera se cura un punto de vida ok si hubieras comido antes ya te tendrían embestida antes pero bueno venga si porque no quiere comer no sé las dos dos que están en el medio ya estaré ahora mismo pegando su partida va por otro plan va por jugar el Happy Pig y Olivia ya está su partida es diferente nosotros queremos jugar Cobaya pero él quiere hacer lo otro ahí está Lishena Evo y después supongo que se comerá la termeneta con Orchis no no eso se lo guardará para el siguiente turno ahora jugará la 1-1 de coste 1 ¿no? la juega ok vale va a ser las dos cosas supongo sí 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 y se genera otra meta para poder hacer el siguiente turno es más es la mejor opción porque sería la tercera la tercera copia oye y los casings esos como en el turno que los juegue wow a estas alturas no pinta de que los vaya a jugar no pero que después de jugar la Orchis que lo mío se sacarle a tal con los casings más vale jugar el happy pick ahora es el único momento en que ese happy pick es veritable exactamente ya que no te lo has comido porque no te gusta comerte cosas juégalo mejor el cerdo que a lo mejor no puedes tomar cerdo vegano de mierda exactamente tío no te quise venga pues juégalo venga juega el cerdo bien ya eres feliz con tu cerdo igual que el cerdo vale es un mensaje mensaje anti anticría de cerdo no me van a cancelar en 28 antigranja en 28 países no me van a cancelar mira tiene el jetpack mira que bueno juega la Orchis si como que traías el 1-1 traías el 1-1 para jugar a la moleta también si como si si y aquí están juegas a Orchis si mientras antes más daño va a ganar juegas a Orchis y le he utilizado dos huecos en la mesa el cerdo que al final no te cura porque ese se va a quedar cerdo congelado jamón congelado al final murió nomás viste que ganaste al frigorífico el cerdo ni siquiera muerto y aquí está obligado a tirar a Olivia 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 no puede Ura no creo que va a hacer porque la idea sería hacer Balcata pero no puede con esta mesa bueno si puede ya sale la 5-5 que va si no ha comido nada creo que salen con embestida con embestida no es suficiente si es más el siguiente sería con embestida y a partir de ahí tendrían 5-5 si este chico hubiera comido cuando tenía que comer pero como el cerdo muy bueno ok y ahora Vazcata buffa un cerdo por favor toma un cerdo buen jamón para luego tío eso es bueno vale matas a ese correctísimo bien y ahora buffa otro cerdo toma el mismo el mismo cerdo jamón de calidad no críen cerdo pues con esto ya le gana ya le gana porque tiene el jetpack ¿no? o no con doble casi tal vez 8 y 7 son 15 ahí le avisando un mato ¿qué hace? yo que sé ¿qué hace? que pega de 3 que tiene sabor chis en mesa yo que sé ¿qué hace? pega más me supo que lo mata ¿no? sí aplaude ya está y aún podía pegarle otra vez más muy bien bueno había aprendido algo muy importante chicos el mazo de cobayas va de comer si no come no va bien se ha quedado con el tocino en la mesa fue muy útil la vida extra del happy pig ha sido increíble ha sido increíble wow increíble todo por la obsesión de jugar al happy pig no quiero comer cerdo no quiero comer cerdo bueno bueno ¿te das cuenta que siempre los mayores errores son de obsesionarse con jugar una cosa sí es más y lo estamos notando justamente en los dos mazos en los que puedes sacrificar recursos para conseguir otro recurso que son Nigromante con lo de Cerberus que puedes hacer un funeral y aquí que te comes cosas para generar cobayas esos son los mazos en los que estamos notando donde cometen errores básicos creo yo a la gente que se le olvida el tiempo de las partidas se lo piensa en valor tío mira dos cefis y Shadow Versus últimamente es súper importante se sacaba muy rápido el pollito ese viene muy bien se lo puede guardar también para más adelante venga a ver si este turno a ver si esta vez sabe comer aprenderá dale come dos con cefi y toma uno metatron y el pollo o el giga chat pájaros giga chat está bien son las menos útiles acá sí porque ya no vas a poder quedarte con un pepe fácilmente que no juega nada por por qué no comerías ahí por qué no juega la cobaya de una por qué no juega la cobaya es que puede comer o juega la cobaya pues nada te juega metatron porque es gratis turno 4 tiende al otro racing sabe de qué va oh sí la vacía es cobaya qué poderoso está win está win tradeando tiene toda la pinta pero que no entiendo pero tú crees que le entiende algo él está jugando cosas porque sí porque brillan no entiendo es que ya me ha rayado porque ha hecho eso aquí juegas al que te está brillando en amarillo que dice ahora cuesta 4 por favor pero no le ha hecho cobaya el 2 le va a costar la partida es que le cuesta es un mirro encima estoy viéndolo de que es ultra capaz de jugar ahora mismo yukisima a ver si oh pero puede hacer esto puede hacer esto también pero porque no juega no lo sé bueno quiere no te iba a decir quiere el 4-4 pero puede volar a ser a la otra no lo sé y lo juega así pero porque hace esa cosa pero oye porque no quiero darle nada a cefi cefi lleva tres tortos sin comer está trolleando directamente aquí delante de todo porque es una apuesta ha perdido una apuesta y dice voy a trogar pero que alguien me explique como tienes a cefi de carta inicial y no la has dado de comer en toda la partida a ver si tiene cosas que jugar si jugó urano ok si juega este por 4 en medio de con lo que hizo está bien sí claro pero en turno 2 no jugó la cobaya en turno 2 todavía no tenía que comer con cefi no es necesario pero si juega la cobaya al 2 y este por 4 no haciendo esto no sé que quieras otra cefi más si será por cefi Ryzen lo va a aplastar sí recordáis recordáis lo que dije de que a este ritmo Ryzen gana el torneo para mí genuinamente está tradeando o sea para mí genuinamente está win tradeando de que lo miren los jueces esto o sea yo no me creo lo que está haciendo acá tiene que comer devoto y el happy ping bueno tal happy ping acá yo que sé sí el happy ping aquí puede reservárselo pero aquí te vas a el devoto por fin porque te genera 2 cuando ya están cargadas y traías una y traías una porque querés eso y un face madre mía y el otro tiene las 3 cefi ya tío si no evolucionas ya te aguanta gracias pero no no puedes ser lo que estás haciendo tienes una lidia en la mano si puedes evolucionar evolucionas y aunque no la tenga también porque a partir de este punto ya ya tienen investida mira una lidia al otro le falta ya una nada más para sacar la 5-5 porque si no no ganaba si no ganaba oh eso es que puede ganar el siguiente turno si turno 7 ya tiene todo si las tiene ya todas comidas y no tiene capacidad de ponerle robo y vida a nadie no 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 te va a la mierda bueno puede jugar puede jugar la obsesiva y se cura de 2 pero 2 no le salva si está todo bien calculado 2 no le salva pero igual pega cuando pega pega 14 o sea ya tiene ya tiene las 5-5 es que yo entiendo que las tiene porque si no no hace eso yo creo que si las tiene a ver no porque si la primera sale 2-2 igual le hace 14 ¿entendés? ah claro 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 sí sí te entiendo porque aunque sea 2-2 le da a estar mi igual vale va a evolucionar a una cobaya y a jugar Olivia va a tener un guardián eso también le sirve porque pega 12 no lo pone venganza ¿por qué no juega Happy Pig? ¿por qué no juega Happy Pig? dale jugalo si sale 5-5 lo matan y está yendo muy rápido ya está ya es 5-5 es que tiene las 3 encima ahí está otra más y tiene una Evo ¿sabes? es que le quita el guardia es que está más muerto acá no pasa mucho está aquí se dañó la cara pues falta aún una ronda pero me da raíz en gana es que lo de Paz turno 2 se llama Paz ¿será por eso? ¿por qué pasa? ¿os da el chiste? es ya mi momento voy a hacer Paz en turno 2 a ver ha estado muy bien jugado por parte de de Ryzen sí de Paz no te jodas no pero que Ryzen quitando que no estuviera Paz delante las jugadas y las decisiones que ha tomado Ryzen han sido las correctas o sea se merece estar en la final sin ver lo que tiene adelante sin ver lo que se ha enfrentado ni los rivales que le esperan se merece la final está jugando de frente sí lo que sí que me está gritando esto al oído de que va a ganar la final porque es que lo que viene por el otro lado del bracket es más terrorífico que lo que se ha enfrentado a él tío puedes liarla con un mazo como Caballas está viendo llegando a un top 8 me flipa puede ser el mazo más fácil ahora mismo de jugar sí es el mazo más fácil de jugar sí es que creo que sí porque hagas lo que hagas y si tienes hace fin la mano si te dedicas a comer y jugar Caballas normalmente no la puedes liar mucho y además es que tienes 12 cartas en el mazo que tienen mecánica de Caballas al 100% entonces es que tú te dedicas a comer y a jugar Caballas y el mazo ya va lo hace todo solo sí, sí el OTK cuando lo hagas unas pocas bases ya lo entiendes sí, a ver que no estamos hablando y a lo mejor por lo de recuperar por lo de gastar un PP y comerte de la cefi una a otra sí, que no estamos hablando de un OTK de estos como el delimitado del ojo dimensional yo que sé el Omar es muy nuevo la primera partida lo lía pero cuando la he hecho 3-4 veces ya tanta era siendo muy nuevo madre mía pero bueno para el turno 2 eso no lo hace nadie no lo sé eso es aposta seguro bueno ahora tenemos al Che contra a Inres viendo lo que hemos visto en la primera ronda debería ganar Che y así a lo mejor tiene un rival decente Racing en la final no es por echarle mierda a Inres pero es que la partida que hizo contra la Eve es para ser olvidada o recordarla en piedra para lo que no debéis hacer si hacéis eso hacéis llorar al niñito Jesús y no soy cristiano ni religioso no me gusta jugar con Mario en el mazo no sé que estarán diciendo ahora mismo los casters pero tienen la expresión de pensar lo mismo que tú y que yo ahí lo dejo hasta pausa el vídeo bueno veo el tuyo no me rayo yo lo tenía silenciado además que mira nos hemos comido toda la pausa con la tontería se me ha olvidado que esto pásalo si quieres sí vamos a pásalo un poquito mira aquí ya tenemos a los jugadores y le han quitado Nigromante a Inres eso viendo lo visto debería ganar a Inres porque no va a jugar Nigromante estamos viendo que Nigromante pierde siempre así que sí claramente el que juega a Nigromante el que le dejan a Nigromante abierto está haciendo el resumen del torneo el que ya va a Hedderes ya perdió o aún está en el torneo creo que sí creo que perdió en la primera ronda ¿no? sí qué pena porque me hubiera gustado verlo sí hubiera estado chulo tío bueno ahí está el vídeo si lo queréis que lo ha dejado si lo queréis ver es verdad que fue el que él comentó el nombre del canal sí ah mira gracias por el follow gracias Fel que me sale aquí como ahora mismo ahora mismo es un poco relativo gracias por el follow tengo que algún día acordarme de cómo es encontrar la contraseña de lo que tenía de las alertas y todo lo demás como lo tenía en el XSplit y el XSplit se me fue a la mierda pues sí yo tenía la ronda al final le he quitado el sonido porque era un coñazo el sonido pero por lo menos lo que es la imagen saliendo sí se lo dejó no sé qué pasa sí a ver yo de cara al competitivo por ejemplo lo pondría lo más mínimo lo puedes poner muy chiquito en una esquinita ya que se vea solo el nombre ya pero también quiero darle reconocimiento suficiente como por el hecho de que me estás siguiendo pero también que no interrompa la experiencia del competitivo una esquinita superior entonces siquiera se vea no abajo a la izquierda no sé o incluso arriba de tu cámara siquiera porque si lo llevaba sí sí ahí por ejemplo si ahí porque te están mirando a ti no se ve ya volví bueno Sai viendo los mazos baneados que estamos viendo ahora mismo debería ganar a Inres ¿verdad? lo que sé ya estoy podrido este torneo Che tiene que jugar Nigromante a Inres no exactamente eso es importante vale venga y sale con Igromante Che venga tú puedes y tiene a Masamune como líder eso está está haciéndote una llamada a ti que este es el que lleva a la macedonia que lleva al cangrejo es verdad este es el del cangrejo bailarín este es el que tiene una macedonia tiene ahora mismo en su mano tiene tres cartas que solo tiene una copia en el mazo de cada una sí este es el chico solo tiene un oráculo solo tiene una filena y solo tiene un cangrejo y ahí estaban vale empieza bien en Che y pues tiene mucha ventaja ahora mismo la verdad aquí tiras el fantasma robas medio mazo y te posicionas muy bien ahora mismo roba bueno mira un azbalt a ver es como si fuera segundo ahora mismo habiéndole hecho tres de daño a la cara estoy de acuerdo con lo que hice porque ahora ¿qué? ahora te comes este 2-2 a ver si hubiera jugado a la gata ah bueno porque tiene un fantasma bueno tal no va a ser la gata entonces ahora sí no estoy de acuerdo con lo que hizo ahora sí yo que hubiera jugado a la gata porque te queda un bicho en la mesa y estos fantasmas los usa más pero esa vida no tiene a dron poco se habla sí pero si hubiera jugado si hubiera jugado a la gata tendría más daño lo único que la amalgama le ha salido perfecta porque es la mejor jugada que podía haber jugado esa más gama vale esto ha sido un poco desesperado creo yo pinta muy mal bueno ¿para qué tiras una vacata así? 2-3 mejor que 3-2 con el lagarto más que no ¿y aquí tiras giga chat o fantasma más crampus? que mal es todo fantasma ¿me te lo llevo en general? fantasma más crampus me parece bien la verdad pero giga chat es bastante bien giga chat es mejor porque es un robo lento y un lagu ahora te va a comer la vacata mira lagarto freya la freya y un la nire y un la nire y un sí la nire te falta un armen ¿no? no, no ya tienes los 4 ahora sí limpia estos porque murió 1 murió 1 y tiene 3 mira lo malo es que es una mesa complicada la que tiene delante ahora mismo una Cerberus gata gata con Cerberus gata con extended Cerberus no se gasta si se gasta adelante el extended mejor acá puedes plantear que llegas a los laguards y por eso te guardas el extended ya teniendo doble con en él yo no creo que llegue ¿no? no lo veo no lo sé si no jugó ninguno vale aquí tradea y Krampus este tira Krampus ¿para qué le tradea sin...? para ayudarle a que te maten o sea tienes miedo de comerte un daño hijoputa ¿y el caotic este? ¿qué hace? las dos sombras casi todo sirve sale daño sale daño es el único que no hace animación si no hace nada Levatein tiene otro Levatein defensivo da daño hijoputa ahí está daño ahí si está lejos si está lejos en la jura está bien sí madre mía nueve días creo que está muy lejos no sé cuánto está por el siguiente turno como no se cura está muerto se come 10 de daño el turno de daño a ver aquí esto es Cerberus más Gata y ahora a ver si llega porque si llega con esto ya sé que es diferente supongo que sí debería llegar aquí la Gata ahí y mete un general ¿no? sí mete un general porque te sobra a 11 deberías estar bien si no hubiera gastado las sombras en aquel fantasma ahora mismo tendría el buffo ya cargado énfasis en deberías porque ya no ah no no si llegaba ¿no? ah no 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 porque no le dan los peces ah sí le se quedaba justo sí levanté y cuesta 3 el otro 3 sí es verdad sí más daño era más lejos de matar voy al baño chicos ya vengo venga vale han dejado ganando ah no no ganó una miedo en la Gata sí gana gana ¿no? o sea puede ser EVO en la Gata y ya está supongo que llega ya ¿no? a ver si está haciendo esto es porque llegas no mejor lo ves supongo que sí si llegas si llegas sería muy ganas sí que llegas no hagáis BMW bueno sí no sería BMW vale si no no llegas que BMW ya ya 6 no son 7 Nipper ya está obsesionado me he corregido a mitad de la frase precisamente por eso porque me da cuenta Nipper ya ve BMW donde no lo va sí la obsesión ya eh peligro has ganado un necromante ¿no? cuidado sí 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 y no era un mirror o sea no es no es que porque no hubiera otra opción sí no es un necromante y lo ha jugado bien y lo ha jugado bien ¿será que no es malo el mazo? ¿será que no era el problema del mazo? no pero Che ha jugado bien en su turno sí lo ha jugado bien y a ver ahora con Imperial Imperial debería tener un pelín de ventaja en este enfrentamiento uff con las manos no es nada mala el misil mágico le puede sacar partido aquí mira tú por dónde no es tontería y el pollo pues no tendría que jugar como competente además va segundo eso es bastante malo porque Imperial yendo primero le saca mucho partido bueno te puedes quedar el 2-1 aunque bueno el pollo yendo segundo es muy 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 bueno el pollo yendo segundo es muy bueno de Imperial sí porque vas a matarle todo lo que ha jugado sí o sí 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 eso está muy bien te frena un poquito no cargas tanto a no ser que juegue Metatron pero eso ya es raro mira perspicacia y supongo que jugará el 2-2 el 7 turno no juegues al pollo bien oh ahí está el 2-2 porque el Arsenal lo quieres para otras cosas a ver está bien le corta el tempo en Imperial ¿por qué no harías pollo? ¿por qué no harías pollo? si solo tienes una carta con carga mágica ahora mismo en la mano pues era un buen momento para el pollo sí bueno bueno pues ahora supongo que tirar el silencio y matar al Caimiso para que se cargue por lo menos el pollo puede robar ahora yo que sé no sé va a robar el pollo visto lo visto va a tirar el pollo para la ropa es un mágico el pollo bueno dejarle en la mesa Imperial a ver qué pasa lo veremos lo veremos pues aquí sería jugar al al que evoluciona cuando te das hechizos o un Arsene también está bien porque no puede limpiar cuatro bichos en la mesa esto me gusta porque dejas doble emboscada y les presionan bastante habría una opción que cueste dos o menos y un pollo entonces sí que podrías limpiar esto pero si no tienes muchas más opciones de que no te lo limpie a que te lo limpie sí está bien jugado por Cha y el Kagemitsu una vez está en mesa ya ha cumplido lo único que puede hacer es tirarte un Urano mientras tanto mientras tanto está por ahí dando molestando y ahí silenciarás a cualquiera mira mira el Chagram le viene genial y te la da el 2-2 vale tío aunque así va a tragar va a tragar daño eh mucho oh oh que bien pinta eso vale descartas unas botas supongo porque también también quieres vínculo por si te toca la pomposa pero juega el 1-1 si va a hacer eso no primero para cargar un tesoro más eh sí sí debería no la líe debería hacerlo no la líe hombre vale eso y encima tradeas así que que ni siquiera tienes que preocuparte en tradear vale te cargas unas botas porque creo que es el peor de los tesoros sí y mira tiene otro más ahí vale un perspicacia botas si quieres más tesoros lo puedes jugar si quieres estampas y ahora puedes jugar al otro y tirarle un buffo al 4-4 y pegar a la cara por ejemplo me parece buenísimo o a ese que está invisible al que hay que era así reparto un poco está bien sí porque donde están los problemas es el limpiar mesa wow y ahora tiene un chacrampo no puede su mano cuesta demasiado en todo chacrampo limpia cuánto dos dos y no y uff dos porque el peligroso tiene cuatro de culo a ver tiene el hechizo ese que puede pegar dos otro pinta muy mal va a limpiar pero quedándose fatal y todo no tiene que tirar ahora mismo chacramp tiene que tirar el hechizo yo tiraría primero el hechizo y luego ya tirar el laebo sí donde pega ok ahí tenía que ir y ahora matas al que hay me hizo porque es el que puede urinar y tiene 500 evoluciones eso sí es verdad tiene que usar eso entonces bueno va a limpiar toda la mesa vale entonces esto no está tan mal realmente no está tan mal porque fíjate los saltos que tiene en la mano ya reducía tiene un 9-11 ahí con la chorrada eso ha sido un poco exagerado oh qué buena gastar el otro hechizo no ha sido un poco exagerado ay esa barbados la barbados mata el 9-11 con la ebo sí sí le puedes dar una daga es que no sepa que ha gastado el segundo hechizo ha sido como volví no es mejor hacer guinelis opulent mata el 9-11 también ah sería mejor sí 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 mejor sin gastar bárbaros bueno eso también eso también lo mata claro sí como esto va a limpiar todo limpia toda la mesa y genera 500 millones de lo hace mal como toda persona que juega esta carta pero bueno ah no que quiere hacer esto no limpia limpia así y le queda el bicho de la mesa no está mal esta jugada dice porque es mejor sacar el 2-2 ¿no? sí porque el 2-2 pega 3 sí o pega 1 y sobrevive 1-2 sí pero eso lo hace casi todo el mundo y te da un tesoro mejor que la daga en vez de una bota ay lloró urano lloró urano exilia y ha gastado dos espadas pues yo creo que esto es juegas los dos que tienen asalto y un pollo urano pájaro va a tirar ya directo no urano urano mejor no no con urano yo ahora jugaría el pollo va a volucionar va a volucionar la metina vale y el pájaro no deja doble guardia eso no está mal yo creo que con guardia estaba bien espera que el Kaemitsu han evolucionado mucha gente a su alrededor sí sí se pega uuuh a la mata o sea sí 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 a ver si pega dos en área al menos el Kaemitsu sí creo que puede llegar a pegar cuatro sí porque Barbaros se ha evolucionado también y ahora han evolucionado dos tíos gratis sí sí Barbaros mata uno entre la bandera y Kaemitsu matan al otro y ya está se muere ah no espera que no recupere pp pero con las tres da igual da igual que da igual fue un poquito sus igual yo creo que no estaban los planes yo creo que no estaban los planes que la ha sido sin cara yo creo que cuando la jugó la evolucionó y después dijo ostras que no tengo pp ¿no viste que hubo una pausa? sí es de uy que no tengo pp ah bueno que ahí me llega es letal ah vale nadie ha visto nada nadie ha visto nada soy buenísimo pues he predicho la final Ryzen contra el que no era del último sitio del bracket sí sí totalmente bueno vuestra predicción vuestra predicción para la final yo voto por Ryzen 2-1 por si acaso no sé si 2-0 incluso ¿y tú Sai? que estás ahí calladito no me quiero matar se no crea esto directamente bueno cuéntanos ¿cómo ha terminado el rol? mientras tanto voy avanzando buena pregunta no estoy mirando mientras tanto voy avanzando aquí tenemos lo que va a ir a la final que son Ryzen y Chayonche la última y primera vez que voy a decir el nombre completo y vamos a avanzar un poquito a ver si avanza 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 que estén ya jugando que queremos acabar con esto incluso cuando termine no es que pensé que iban a aprovechar los 5 minutos estos de pausa para mostrar los mazos pero parece que no que no no que no muestran mazos yo si no son cartas de la mini no muestran nada pero si aún queda un mes ¿cómo que un mes? ¿qué mes? ¿qué mes? a ver estamos a día 12 medio mes bueno eso pensando que va a salir el 30 vale 5 4 3 2 1 10 días ponele que el 20 y 21 si yo creo que va a salir por ahí normalmente no se están no se esperan los dos meses pero un poquito menos lo interesante antes era saber que meten porque no se que pueden antes era antes era llegado el fin de mes ahora es al 20 ya estamos ya estamos ahí si 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 al 20 del mes 2 obviamente para que sea un poquito más es que no se que pueden meter porque dimensional y vampíricos diría que son los que peor van y aquí estamos viendo uno de dimensional bueno vampíricos está en la mierda lo único que lo único que sabe ¿qué dije? no dije vampíricos si si por eso digo que le podrían sacar algo de locura lo único que se sabe es que sale Seligwe por los spoilers y por un spoiler ahí un poquito sus una sirena nueva una sirena nueva el segundo ya es un poco un poquito rebuscado pero el primero es confirmado 100% Seligwe sale otra más a ver si sale una buena para la rotación a ver esto va a ser como Medusa que tanto en el juego de Grand Blue Fantasy como en el Shadowverse salió unas cuantas veces y en el Grand Blue Fantasy hay una que funciona bueno y en Shadowverse de las 5 versiones que tiene sirvió una semana sí pobrecita me recuerda siempre el muchacho que es fan yo lo que quiero que saquen es las hermanas de Medusa tiene ahí unas cuantas hermanas que son las gorgonas y tuvimos una campaña en el Grand Blue Fantasy donde las conocemos porque las liberan que están están selladas en roca y por eso Medusa está así como triste siempre y tiene actitud de Sundered porque esconde su tristeza está como Tristel se hizo Idol en una versión pero bueno sí ya pero eso era pero por dentro estaba Tristel ahí era un Idol a ver es como luego lloraba cuando acababa a ver ¿cómo se llama esta? ah no me acuerdo ahora mismo no quiero vivir ay no me acuerdo se volvía emo cuando acababa el concierto mira tenemos los mazos al final tenemos aquí los mazos de Raizen que espero que sea el ganador esto lo he visto este torneo que lleva tres goblins y el resto es lo habitual y yo diría que hasta los goblins también son lo habitual aquí esto es lo habitual en general el mazo no deja analizar Dex por favor es en el deck normal sí por eso es que empecé a verlo y pensando voy a recargar una cosa o otra hay que decir algo muy importante tienes que jugar cobaya sí es muy importante eso es muy importante no porque hay que entender en este torneo aquí en el de Dracónico ¿tú ves algo raro? yo creo que en general está habitual también lo raro es que seguimos viendo este stream de mí eso es lo raro el stream es el mío por eso por eso no me cae bien ninguno de los tres que te han hablado ni siquiera la partida aquí es donde podríamos decir algo de qué hay en el mazo porque la legendaria de coste 1 no la hemos visto en todas las partidas no hemos visto si tiene impacto siquiera yo creo que no lo tiene es una carta más de coste 1 básicamente que tiene golpe letal eso comba con el jetpack ¿te imaginas que gana la final jetpack? y hace jetpack yo que sé jetpack orchi o algo de eso jetpack orchi jetpack orchi el 8 jetpack orchi el 8 y quedamos aquí flipando sobre todo si tienes al legendario jugado antes lo juegas y después te recuperas los pps y le puedes poner el buffo de las maretas y pega una una burrada el problema es que necesitas no tener repetidas en el deck para que se active el efecto del cutthroat es verdad entonces nunca se va a activar entonces no se va a activar sí entonces no se va a activar ¿por qué lo lleva? yo creo que simplemente por el aumento por el golpe letal si te da miedo yo creo por el aumento de 9 su aumento de 9 es como si el de 7 pega 5 el de 9 pega 10 ya que no tienes al gachapón ya que no tienes al gachapón pues pero es que es que para llevar eso por eso llevar el gachapón que yo no eso lleva otro otro como esto otro otro del 4 este o el jetpack ese ¿no? el jetpack sí otro jetpack claro que para eso es verdad si quiero lo que definís eres más las cosas raras de la gente y aquí el mazo de Chayonche lo de la invasión de los espíritus no me cuadra no me convence no todo lo que sea gastar sombras el digiframe es mejor el digiframe que lo vimos por ahí en una partida sí lo guardo dos veces eso no está mal y es que todo lo que sea consumir sombras en un mazo como este en el que tus rivales son rápidos igual que tú pues no sé no me convence en absoluto ¿para qué quieres estropear un mazo que es bueno y consistente? es que yo sé no estás mejorándolo en nada pero bueno este mazo lo dicho yo creo que es bastante mejor de lo que han mostrado en este torneo desde luego que lo es y es que es el que estoy jugando y me está ya quitándolo de hacer el general 2 intuyendo que el 7 te va a servir que eso eso ya es conocer el mazo y los enfrentamientos eso ya tenemos con nivel alto con el mazo pero jugarlo normal o tener capacidad de predecir que va a pasar después en las partidas más que nada gestionar tus recursos bien no sé lo que no veo es lo de pasar el turno 2 sin hacer nada con la de las cobayas dos veces dos veces es verdad que estuvo estuvo sin comer niéndose a la cobaya cefi hasta turno 5 o 6 o sea es la primera vez que que ser ¿cuál es la religión esta que no come cerdo? no la digas no la digas bueno esa la primera vez que veo que ser de esa religión es malo la verdad porque las dos veces que no come el cerdo perdió literal nos van a cancelar en 48 países ya lo siento tío encima de tu cariño que me intenten cancelar ¿pero perdió por eso o no? sí por no comer cerdo si fuese comer cerdo ganaba que me intenten cancelar por lo que dijimos al principio de Azkaban pues me da igual lo que piense pero tío bueno vemos que Raizen volvemos a la misma solo va a poder jugar al cónico no vamos a tener Nigromante en la final uy cuidado que esto le da posibilidades a Chaunché cuidado que el Che tiene posibilidades con esta tontería la languita Nigromante dice jaja ya no tengo que pensar vale eso ¿sabes de qué me acabo de dar cuenta? y es súper estúpido le hemos estado llamando al Che durante todo el rato y va a vestir de militar por eso te dije que es una frase que puedes usar para el Shadowverse o para una declaración política sí es que no lo pillé por ese sentido recuerda que la ironía y yo nos llevamos muy mal bueno la mano se la tiene que quitar entera Che y esta mierda ¿se comerá el cerdo? si se entra a Sefi no ya sabemos que no ¿para qué preguntar? no tiene opción de comérselo aún sigue sin opción bueno la pregunta es ¿pasará el turno 2? igual él no fue el que pasó el turno así que él no lo hizo él no fue él no fue fue Paps y como no puede nada se muere el Gullin llegó para el tarde si juega a cosas aquí tiene que jugar la cobaya la cobaya la cobaya 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 después juegas a acá lo que tienes que rezar muy fuerte es intentar robar una cobaya tú no lo bien cualquiera sea normal la dorada o la Sefi porque eso te pone muy bien la dorada creo que es la mejor para el siguiente turno probablemente probablemente ¿por qué no jugarías cobaya? porque ahora es muy malo ay que hijo de puta me quiero matar bueno pues nada ¿por qué? de hecho voy a preguntarle a Kishiro voy a preguntarle a Kishiro ¿por qué le da el bubo a Freya? vamos a enfadarle ¿por qué le da el bubo a Freya? el otro le parte la cara tranquila mira dos cobayas bien bien que Freya no mata nada que le sigue partiendo la cara ey que ha jugado uno a cobaya tíos aún hay esperanza aún hay esperanza manos arriba debo la energía el dragón se va a comer la cobaya el Cero he dejado escucharos no sé por qué quiero matar vale vale esa cobaya encima se robó una cobaya sí y Metatron que puede jugar Metatron y cobaya el siguiente turno puede jugar Metatron o puede sacar dos cobayas yo creo que sale mejor jugar Metatron y cobaya es que haga lo que le quieras si sabemos lo que van a hacer ya que va a ser una si sabemos lo que van a hacer tíos bien y bien al menos ha jugado dos cobayas antes de turno 5 bien bien bueno antes de turno 6 a ver no está tan mal porque si en el turno puedes jugarlo puedes jugar tres cobayas así que no está tan mal porque aún sigue vivo bueno eso es relativo que el otro tiene una forza y que está ya y tiene tres amuletos para para inflarla hasta el infinito y más allá madre mía y no va a poder con ella se puede morir prontito ya está no puede con ella bueno aquí Gil de Elise por pelotas tiene que hacerlo sí ahí está Gil de Elise Evo y está pasando a cobaya o puedes estapar las dos que tampoco es mala opción de hecho sería eso sí realmente sí necesitas opciones lo que quiera che 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 este es un cerdo a ver si eso va a ayudar mira mira esto pinta muy muy exageradamente bien yo no se hubiera quedado estábamos estábamos fuerte y el probablemente el que roba antes que el que hace daño yo sí yo creo que sí el que hace daño para ser finisher sí sí el del daño para sí y el otro rockerrope ya es mejor sí es mejor pero lo juega lo juega lo juega lo juega el de rockerrope no 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 quiere 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 ah vale lo puedo entender hablando de no es verdad claro tiene sentido pues ya periodo tira entonces podría haber jugado el 3-1 y no no porque también se queda vivo porque pegaba a ver aquí está obligado a tirar el el goblin y evolucionarlo y ponerse todos los guardianes que existen en este universo goblineo metatron y yo que sé happy pig juego libia no sirve nada un guardia pero que te la van a matar ya pero no se va a curar con los con los no se va a curar con nada está muerto ya bueno pero eso le cura tira un happy pig venga un puntito tira happy pig venga tú puedes pero si ya para lo menos tíralo claro igual está muerto debería debería estar muertísimo con los con los dos armas más los dos armas directamente le matan los de hecho puedes jugar los tres armas porque el otro recupera mira quién ha venido a la fiesta por las dudas pues nada que elige elige tu propio vida dale pica el de área por una vez que quiero verlo es verdad tío pica dale hace bien y no hace el bueno este es el máximo daño que podía hacer posiblemente voy a jugar el levanteín tenía que hacer esto para limpiar los dos si no podía hacer levanteín de área y ya estamos felices pero bueno están las posibilidades por lo que veo bueno Raizen si gana va a ganar con su mazo la última partida la que quedará como partida de su victoria será con el mazo diferente el mazo dimensional y esto mucha gente pensará de que el mazo dimensional es superior a los tres mazos que tiene Che y no es así realmente no que los tres mazos que lleva Che son los buenos no son los más fáciles de jugar cierto ¿por qué te quitarías el pollo en turno 1? bueno no Raizen se ve el anime sí sí puede sí que puede quitárselo se ve el anime no juega bien es el único que está jugando bien sí Raizen Raizen es el que está jugando bien el que ha jugado bien lo deman exceptuando por los VMs su torneo es impecable y lo hizo una vez sola sí tampoco ha hecho y aquí Vazcata o le das de comer a la otra o también puedes tirar Urano acá deberías comer Vazcata sí Urano Urano está mal bueno sí le quita la marioneta eso la otra es que no sirve de nada normalmente sirve para que esté muerta para cuando se llena no es para lo único sí bueno para asegurar que se muere el cosa porque sabe que no se muere lo único ¿por qué traerías ahí? ¿por qué no traería todo? pueda generar mesa bueno quieren que se le muera entonces supongo eso tiene pinta pero no yo al contrario yo querría que sobreviviera sí yo creo que sí a ver a ver 25% no ha salido del todo mal para el racing pero para mí era mejor lo otro que sobreviviera te la matabas ahora sí yo creo que sí bueno perdón la haría ley llena te la matas ya pero esta ley llena ahora va a poner una mesa muy muy buena son dos marionetas y una y el aluli y no le tocan ninguna cefi a a aquí supongo que si te cojan los dos diferentes aquí podría incluso haber jugado a yokishima yokishima evo no no a ver esta ya tienen vestida creo sí ya tienen vestida pues las tampas el metatron ok vale se va a currar un poco algo salvo sí sí con un poquito y esto es otra ley llena ¿no? sí otra ley llena evo y con el amuleto negro iba a full daño y che se lo estás pasando a pipa madre mía otra vez dos marionetas y la loli uff que no tiene otra cosa ya por eso por eso pues limpia bastante bien le mete una buena presión tiene el jackpad no sí tiene el jackpad que también tiene asalto aquí está obligado a tirar alguien el ice ¿no? bien a ver no sé si puede sacar la cova de más grandes pero yo creo que sí a ver con esto matas a la loli y guindelice matas a la lissena que tiene el culo entero porque las siguientes cobayas podrán matar a la lissena que tiene 5 a no ser que le juegue un bascato encima pero eso no se puede controlar vale joder eso vale se va a curar básicamente va esto te cura como una guindelice realmente y deja un bicho vivo vale está bien oh oh dios ya ganó raizen lo que viene después es insufrible vale aquí encima limpia bastante bien recupera y ahora vazkata vazkata y amuleto negro ya tendrás tiempo si te sobrevive algo para tirarle el hechizo de vazkata encima es más puedes hacer jetpack oh dios si jetpack más el hechizo de vazkata si te limpia toda la mesa es jetpack más el hechizo madre mía bueno tiene el coste 7 por si te pone guardia gana un turno pero da igual ya está madre mía lo que viene ahora es verdad tío bueno se puede curar un poquito con urano no no todavía no le faltan cartas está en la y lo sabe se va a comer urano directamente y una cobaya entonces le quedan cuatro papés pues juegan la la otra necesita dejar el guardia pero es mejor doble cobaya ¿no? una suda doble cobaya prefiero no dañar las cobaya y daña el guardia ah vale para jugar en torno a hay que matar al guardián y el jetpack ya termina la partida y el jetpack ya le mata es que el haber dañado al guardia es una cagada que podría haber dañado una cobaya si completamente no eso ha sido un poco idiota y ahí está y amuleto negro y se acaba la partida si se muere pues quien dijera 2-0 se ha se ha llevado el premio o sea menudo premio no claramente claramente hay dos cosas que decir de este torneo una Ryzen se lo ha pasado como si fuera un tutorial y dos por favor no más es horrible tío el nivel de este torneo de febrero de SAO ha sido preocupante cuanto menos pero bueno Ryzen se merece la victoria eso es indudable es el único que ha jugado bien mira estoy leyendo ahí en los comentarios del torneo mira why did Paps por qué ha pasado Paps en el turno 2 hemos sufrido todos mucho más de lo que debíamos ha sido pero si Ryzen 100% merecido esta victoria que se lleve el dinero de todos los demás se merece el dinero de todos los que han participado en este torneo hasta el de la merienda también llévatelo me da igual pero si sin duda muchas cosas negativas que decir de este torneo de como se ha jugado sobre todo también de la actitud a la hora de finalizar las partidas con tanto BM pero eso ya es algo personal mío y mayormente es eso de que yo considero que es un desconocimiento de de cómo jugar Nigromante en concreto y el resto de cosas siempre ha habido alguna cosita que se puede resaltar aquí y allá pero Nigromante me parece que es lo más destacable de este torneo que no lo han jugado bien es que ha sido un torneo que yo creo que si y ha ganado el único que no lleva con Nigromante mira tú por dónde si lo olvidamos de nuestra mente salemos más felices yo voy a pegarme un golpe en la cabeza ahora bueno ahora te juegas una partida con Nigromante la juegas bien y dices ah es verdad que esto sigue funcionando y a dormir bueno pues bueno gente esperemos que la semana que viene sea mejor sobre todo porque ahí participaremos nosotros que es nuestro torneo el de occidente y ya sabéis te dicen mi twitter mi discord para poder seguirnos para seguirme a mí si queréis seguir a Yoritomo o a Sai ahora seguramente lo compartan aquí en el chat sus respectivos discords y twitter y tweets sobre todo Yori también sube vídeos a su canal de youtube y hace muchos directos de Shadubers si queréis ver más a menudo gameplay de alguien que no hará estas estupideces la mayor parte del tiempo espero que no las hagas por favor por tu salud mental y hago otra estupidez y Sai no sé si hace contenido actualmente pero está entrenando con su equipo de cara al siguiente SVO y seguramente pues si no está en el top 8 se quedará cerca porque yo creo que tiene el nivel necesario a ver también hay verdaderos monstruos en nuestra región y aquí no he visto ninguno de los gordos no he visto a Shadfeder no he visto a Esia no he visto a otro Curry Carré creo que también otra de aquí o sea ninguno de los tres estaba aquí y tampoco estaba Illumina eso es trolear BMA me acuerdo con que deck de mierda así wow quien era Shadfeder iba con Crystal creo porque Crystal no es trolear pero para mí si soy Shadfeder yo oro tres mejores y los paso por arriba tratado pero bueno y no sé que más para mí no hay que la gente se piensa mucho las lineups y es como llevar a los tres mejor y ganar siendo mejor que los otros son mejor que los otros a no ser que haya un counter así y lo quieras hacer así para poder sorprender lo normal es que si te lo estudias bien ves más menos y a no ser que tengas una incompatibilidad con tu forma de jugar yo creo que si ves que algo es mejor hay que saber aprender a jugarlo y jugarlo no como estos que lo han jugado sin saber como se puede yo como mucho lo que veo es que lo más ha cambiado una carta para mejorar un enfrentamiento o algo así y poco más sí y cosa importante no mentáis consumidores de sombras en negromante por favor ya hay uno y es muy importante que se desee y tampoco consuman antes de participar por favor ni durante creo que está prohibido o no creo que las reglas no está prohibido mientras no lo hagas en cámara no sé si lo ignoré porque yo no me drogo o que no está yo creo que mientras no lo hagas en cámara no hay problema no sea que sea un evento físico a ver eso creo que va en tema de conducta va a ser en cámara pero ir colocadísimo no sé creo que se puede o sea es culpa tuya jodete si gana si gana aún así hablas muy mal de tus rivales o muy bien de ti pero bueno es como esta gente que se que va a dar un examen y va drogado ¿no? porque no aguanta la presión entre comillas no aguanta no estar drogado la sanguínea bueno espero que os haya gustado espero que no hayáis pedido tantas neuronas como yo y nos vemos en el próximo vídeo directo o lo que sea aquí nos tendréis ya lo dije nos podéis seguir por nuestras redes sociales que ahí estamos bastante activos y nos vemos en el siguiente directo que si no es a lo largo de esta semana no creo yo que vaya a pasar así porque tengo muchas complicaciones y mucho muy poco tiempo libre el fin de semana si o si tenemos el SVO de West y aquí lo tendréis en mi canal ahora si que si me despido hasta luego hasta otra no en la puta no en la puta